Vampiros en Naruto 351 Shia organizó la base. Obito preguntó débilmente a la pared. ¿Cómo está la situación allí con Takuya y Nata? En la pared, una cabeza con plantas de jarra asomó lentamente, no me atrevo a acercarme demasiado a él, los ojos de ese tipo son demasiado poderosos y no puedo hacer esporas parásitas. Sin embargo, de acuerdo con su dirección de acción actual, probablemente irá a la parte norte de la tierra del trueno, y supongo que debería haber una fortaleza del nido de sangre allí. Obito reflexionó por un momento y dijo. Bueno, dado que el plan de Yaiko ha comenzado, entonces no podemos quedarnos atrás, comencemos a prepararnos. Al escuchar esto, sonrió significativamente, jeje, Obito, ¿estás seguro de que realmente quieres hacer esto? En ese momento, la persona a cargo no será tu turno. Ah. Por cierto, si quieres conocer a alguien que esté soñando con eso, también puedo correr a Konoha de mala gana y traerte algunos recuerdos. El trance tuerto revelado por la máscara giratoria de Obito estuvo en trance por un momento, y luego un rastro de intención asesinabriló, por supuesto. Te lo advierto, nunca entres en su mente. Juro que te mataré. Claro. Ah, la la, es tan terrible. HMPH. Obito resopló con frialdad y se giró para irse. Jue miró fijamente su espalda así, y la extraña sonrisa en su rostro desapareció lentamente. Jeje, déjate rebotar un poco más. El contenedor de mamá no tiene que traer tierra, si cambias al chico Madara, la expresión de su rostro será maravillosa en ese momento. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, ninja Asura, Uchiha Mada. Suosh. Obito salió del remolino y aterrizó en su espacio de poder divino, donde había una plataforma en las filas de pilares de piedra con varias filas de ataúdes colocados sobre ellos. Caminó lentamente hacia el ataúd en el centro, extendió la mano y se quitó la máscara, dejando al descubierto el horrible rostro que estaba medio quemado. La situación no es optimista, parece que deben llamarte, pero ese tipo no puede esperar a ver a su maestro, ¿verdad? Jino. Quebrar. Y finalmente junta las manos. El arte del renacimiento de la suciedad. Ante la mirada fría, el ataúd tembló violentamente. Unos segundos más tarde, un pie grande pateó el tablero del ataúd. El hombre que vestía una armadura roja durante el período de los reinos combatientes se levantó lentamente, sus ojos estaban sombríos y había innumerables grietas en la superficie de su cuerpo, y astillas de tierra seguían cayendo en las grietas. Parece gris, pero de hecho, exuda un aire de mirar fijamente al mundo. Así es, ha aparecido el sucio cuerpo de tierra de Madara Lor. ¿Eh? ¿Esto es, renacimiento de la tierra? ¿No nace con la reencarnación? Uchiha levantó la palma de la mano y apretó el puño con fuerza, como si sintiera algo, con el ceño fruncido con fuerza. Obito, este niño, ah, aquí estás. ¿Qué hora es, qué pasó y por qué me llamaron de esta manera? ¿Qué pasa con Nagato? ¿Por qué no está aquí, mis ojos? Después de que Banje vio a Obito, hizo un montón de preguntas cuando se conoció y le preguntó al cerebro de Obito magullado. Obviamente, Madara no estaba muy satisfecho con el suelo sucio. Aunque este cuerpo tiene muchos errores, no se puede golpear ni matar. Y la barra azul todavía está bloqueada, pero esto no significa que no haya debilidades. El horrible ninjutsu desarrollado por el Okage of the Reincarnation de segunda generación simplemente no pudo ejercer la fuerza de Madara en su apogeo, pero no explotó. Explicó en un tono frío. Ahora es el año 67 de Konoha, y el tipo que me recordaste antes se ha convertido en el mayor obstáculo para el plan Mwoneye. Las últimas dos bestias con cola estaban apretadas en sus manos y no pudimos ponerlas en nuestras manos. Oh! Uchiha Madara estuvo en trance por un momento, recordando la batalla con Yuki en la Tierra del Agua, después de tantos años, tú y Nagato realmente no habéis crecido en absoluto. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Obito no pudieron. No puedo evitar contraerme. Oh! Al escuchar el tono de este dragón a Utian, fue como si el señor del nido de sangre no te hubiera dado tu último aliento. Te criticas. Sin esperar a que Obito explicara nada, Madara volvió a decir. Este cuerpo no puede hacerlo, no puedo ejercer toda mi fuerza, necesito un cuerpo real. Toma la Tierra, ve con Nagato y deja que me resucite mediante la reencarnación. Obito sonrió. Muy bien, parece que esta persona simplemente es dura de hablar, y el lugar donde debería ser provocado seguirá siendo instigado. Usar este cuerpo para endurecer al señor del nido de sangre? Escandalizar. Eh? Espera un minuto, no parece haber sangre en el cuerpo del cuerpo sucio, ¿verdad? En cierto modo, ¿es esto bastante restrictivo para los vampiros? Un destello de luz brilló en la mente de Obito, y parecía haber capturado información clave, pero aún estaba un poco más cerca. En ese momento, Obito sintió que podía encontrar una manera de lidiar con el nido de sangre. Madara pensó que Obito estaba resbalando y su tono se volvió muy impaciente, Obito, ¿en qué estás pensando? Te digo que mientras recupere mi carne máxima, ese tipo no es suficiente en absoluto. El verdadero poder del clan Uchiha, no lo entiendes en absoluto. No, 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 solo estaba pensando, Obito hizo una pausa por un momento, sacó un pergamino de inteligencia y se lo arrojó a Madara y de, bueno, veamos por ti mismo, no es solo que ese tipo está en problemas hasta la muerte. La organización que creó y sus subordinados no son personajes fáciles con los que meterse. Oh. No importa lo poderoso que pueda ser un grupo de hormigas, la cantidad de tierra que tienes ahora es muy pequeña, si fuera yo, Madara se quedó atascado a mitad del golpe. Como si viera algo increíble, se frotó los ojos vigorosamente. Y frotó volutas de arena. ¿Qué es todo esto? Uchi, señor del nido de sangre, fundador y líder del nido de sangre, vampiro. Habilidades. Habilidades físicas, rango S, escape de sangre, escape feroz, todas. 5 técnicas de escape de atributos, todos los límites de sucesión de sangre conocidos, cuerpo inmortal. Evaluación del poder de combate. Desconocido, los maestros del nivel de las sombras no pueden ser derrotados, pero la cantidad de disparos se puede registrar muy pequeña, es imposible especular específicamente. Medicina maestro Nonoyou, primera elección de True Red Star, ex espía Rootace, vampiro. Habilidades. Escape de sangre, ninjutsu de los cinco atributos, técnica de escape de los cinco atributos, límite de sucesión de sangre conocido, cuerpo inmortal. Evaluación del poder de combate. Desconocido. Una vez peleó con Shiaonan, ganó por completo. Uzumaki Hyushinari, segunda elección de la estrella roja verdadera, ex fuerza del pilar de nueve colas, vampiro. Habilidades. Técnica de sellado, nivel S, escape de sangre, técnicas de escape de los cinco atributos, sucesión de sangre conocida límites, cuerpo inmortal. Evaluación del poder de combate. Nivel de sombra o superior, ha luchado con tres maestros de nivel de sombra de Nagato, Orochimaru y Danzo sin quedarse atrás. Esta información más detallada sobre el nido de sangre fue traída por Yuki y Sasuke, de lo contrario con la red de inteligencia de la organización Xiao, se estima que ni siquiera se podría conocer el nombre verdadera estrella roja. Madara sostuvo el pergamino de inteligencia con expresión confusa y no sabía qué diablos estaba mirando. ¿Qué es un vampiro? ¿Por qué los miembros del nido de sangre conocen todo tipo de ninjutsu, incluido el límite de sucesión de sangre, tan calculado que no pueden escribir ojos de rueda per cápita? ¿Y ese cuerpo inmortal, estás bromeando? ¿De qué otra manera luchar contra esto, tomar la cabeza? Madara miró a Obito con sospecha, y Obito se encogió de hombros y parecía plano. No me mires, no es fácil para nosotros obtener esta información, las medidas de secreto del nido de sangre son simplemente como un barril de hierro, e incluso la habilidad absoluta no puede penetrarlo. Pero, ¿pero esta información es demasiado? ¿Es demasiado exagerado, no? Está bien, solo te acostumbras. El nido de sangre es muy difícil. De lo contrario, no tendría tanta prisa por convocarte ahora. El plan del ojo de la luna no se puede perder y, para garantizar el éxito del plan, debemos capturar tanto las dos colas como las nueve colas. Madara, quiero que termines con el nueve colas, ¿puedes hacerlo? Oh, Obito, ¿con quién crees que estás hablando? Uchiha sostuvo el pergamino y siguió mirándolo, sin gritar nunca pidiendo carne ni contando la tierra, aunque era rígido en su trabajo, pero al menos podía distinguir uno bueno. En lo que respecta a la persona despiadada del señor del nido de sangre, y mucho menos traer tierra, me temo que él mismo no podrá complacer a nada. En primer lugar, este grupo de los llamados vampiros pueden obtener los talentos ninja de los demás chupando sangre humana, incluso el límite de sucesión de sangre. Todo se puede copiar, ¿no es esta la versión definitiva del chakra? Buen chico, ¿qué tipo de complemento de hadas es este? Y también hay uno. Para cada persona afortunadamente, no hay muchos vampiros en este mundo, de lo contrario este mundo ninja habría cambiado de amo hace mucho tiempo, ¿verdad? Al respecto, Madara intuye que la raza vampírica tiene algún defecto desconocido que les impide multiplicarse rápidamente. De lo contrario, ¿dónde el nido de sangre seguiría usando un perfil tan bajo y empujaría directamente al mundo ninja a hacer lo que quisiera? Hablando de la red de inteligencia y la capacidad de infiltración del nido de sangre, Madara simplemente no está convencido. Esa es una habilidad de recopilación de inteligencia que cubre todos los rincones del mundo ninja, y los tentáculos del nido de sangre están por todas partes, pero el más mínimo viento y hierba no pueden esconderse del grupo de vampiros. Incluso si ahora es la organización Xiao, hay muchas ubicaciones de espías de nidos de sangre, sin mencionar las cinco grandes aldeas ninja. Cuando Madara estaba muriendo de vejez, sólo pudo establecer una red de inteligencia confiando en su habilidad absoluta. No importa cuán poderoso sea, es imposible alcanzar el nivel del nido de sangre, y su conjunto, en comparación con el nido de sangre, es simplemente un cielo y un subsuelo. Madara tardó más de media hora en terminar de leer este pergaminó de inteligencia. Él guardó silencio. No sabía si podría sacar comida del nido de sangre. Según los que aparecen en el pergaminó de inteligencia, Madara cree que este asunto debe estar bien planificado y no debe volcarse en la cuneta. En primer lugar, necesita carne, necesita fuerza suficiente. Según la suposición de Obito, el cuerpo sucio puede tener cierta moderación hacia los vampiros. Porque la parte más dura de los vampiros es la sangre. Esta técnica la hace extraña e impredecible, debilitará al enemigo a través de la sangre y el suelo inmundo sin sangre no se verá afectado. Pero de la misma manera, el cuerpo de suciedad también debilita enormemente la fuerza de la mancha. Este físico parece poderoso, pero de hecho, no puede encontrar un toque cuando pelea, y mucho menos interpretar el cuerpo inmortal que robó de locaje original. El resumen es que sin un cuerpo físico, Madara no está seguro de poder tratar con el señor del nido de sangre. Entonces, cuando me llames, ya debes tener algunos planes en mente, ¿verdad? Madara preguntó de repente. Obito arqueó las cejas y las comisuras de su boca se curvaron lentamente, naturalmente, lo hay. En primer lugar, quiero atacar a las nueve colas al mismo tiempo que Yaiko atacó a las dos colas, y no es seguro usar los cuerpos de tierra sucia de esos dos locos en la aldea de Yunjin. Esto plantea la cuestión de cómo podemos capturar a las nueve colas bajo la protección encubierta del nido de sangre. Madara frunció el ceño y reflexionó, a Rao le gusta que sea duro y rígido, y en ese momento inevitablemente reflexionó sobre un movimiento fuera del plato. Si pudiera sacar el nueve colas solo, así es, Obito piensa de la misma manera. El hombre de nueve colas, Zuli, actuó impulsivamente. No es difícil encontrar una manera de sacarlo de Konoha. Cuando llegue el momento, busca un doble blanco para superarlo y trata de retrasar el tiempo. Aquí tienes que venir. Sal del caballo, asegúrate de sacarlo lo antes posible, no le des tiempo al nido de sangre para reaccionar. El rostro de Obito estaba lleno de solemnidad mientras hablaba, Madara no chilló, asintió levemente y extendió la mano. Para indicarle a Obito que continuara. Obito continuó. ¿Quieres carne real, no? Ahora Yaiko obedece las palabras de Kuro y es fácil encontrar una oportunidad para atacar a Nagato. Después de que las dos colas tengan éxito, primero implemente este aspecto de su carne, pero los dos líderes no pueden caer por el momento. No tenemos mucho tiempo para reparar este barco averiado que está a punto de hundirse. Y te pones temporalmente el chaleco de Nagato, y todavía hay muchos beneficios al tratar con el señor del nido de sangre. ¿Beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Madara no pudo evitar preguntar. Obito mostró una sonrisa triste, jeje, ¿recuerdas esos tres diablillos alrededor de Nagato? Aunque todavía no hay evidencia, puedo estar seguro. Ese pelirrojo es el mismísimo señor del nido de sangre. Los ojos de Banje se abrieron, su rostro estaba lleno de sorpresa y no pudo evitar soltar una mala boca, mierda. ¿Cómo podría ser él? Esto también es una coincidencia, no necesariamente. Entonces quieres decir que el plan que establecimos en aquel entonces, en realidad forjamos un asesinato del señor del nido de sangre y tomamos a Nagato con algunas personas para hacernos enemigos de sus antiguos socios. ¿Cómo lo hiciste, chico, y no has mostrado tu relleno durante tantos años? Obito se frotó las cejas, con el rostro sin palabras, ¿qué más puedo hacer, mentir? Afortunadamente, estas tres personas tienen mal cerebro, y él y yo hemos trabajado duro para este asunto. Sin embargo, la niña parecía haber aprendido la verdad y ahora estaba del lado del señor del nido de sangre. Supongo que el señor del nido de sangre es una persona nostálgica, así que a pesar de la fuerza del nido de sangre, los vampiros nunca matan a la orden. De lo contrario, la organización Xiao habría desaparecido hace mucho tiempo y tu par de ojos de reencarnación definitivamente no podrían conservarla. Madara asintió pensativamente, no esperaba que un movimiento casual pudiera tener un impacto tan profundo. Sin embargo, si hubiera sabido esto, habría estrangulado directamente al señor del nido de sangre en ese entonces, y ahora, ¿de dónde surgió tanta dificultad el plan Moneye? Está bien, haz lo que dices, solucionaré cualquier problema. Madara finalmente aceptó el plan de Obito, por cierto, ¿sabes dónde está la sede del nido de sangre? Oh, lo sé, escuché que está en la luna. ¿Eh? ¿Luna? ¿Cómo lo hizo ese grupo de vampiros? ¿Me preguntas, cómo lo sé? Según la inteligencia interna, si quieres ir allí, también necesitas matrices de teletransportación, estas matrices de teletransportación están más ocultas que las otras, y sólo la estrella roja verdadera entre los miembros del nido de sangre está calificada para conocer la ubicación específica. Después de arrojarle todas estas ollas a Banye, Obito en realidad tuvo una sensación muy relajada por un tiempo, después de todo, había trabajado diligentemente durante tantos años, y la carga sobre su cuerpo era pequeña, no le dolía la cintura y sus piernas estaban. No es doloroso en un instante. Ya que convocaste a este tipo, tienes que usarlo bien. Después de hablar, dos Lee, uno grande y otro pequeño, permanecieron en silencio durante mucho tiempo, después de todo, no son personas que hablen mucho y se comuniquen durante tanto tiempo. Ahora ya es el límite. Un cañón en la parte occidental de la Tierra del Trueno. Yuki siguió a Yubean hasta la rama Bloodness de la Tierra del Trueno, que se escondía bajo tierra. A diferencia de otras ramas, hay muy poca gente de este lado de la Tierra del Trueno, y más del 80% son gatos. No subestimes a estos gatos, todos son buenos espiando inteligencia. Esta red de inteligencia en manos del hombre de madera fue derribada por gatos. ¡Miau! Maestro, usted está aquí. Vaya, no te he visto en unos días, Yukito, ahora eres gato entre gato, hay una tendencia cada vez más seria. Déjalo en paz. El anfitrión dijo si le gustaba o no, ¿verdad? Uh, creo que está bien, no es tan bueno tilde. No lo frotes, vayamos al grano. Negocios. El tiempo casi se acaba, quiero que cooperes con mis acciones, en la parte norte de la Tierra del Trueno, un grupo de personas vestidas con túnicas de nupes rojas caminaban por el cañón. El líder es un joven con cintas negras alrededor de los ojos y una linda sonda de gato con rayas de tigre en la tapeta. Un grupo de hermanitos detrás de él no se atrevió a hacer ningún sonido, la razón era que esta cabeza tenía ojos largos detrás de su cabeza. Justo ahora, alguien estaba hablando en voz baja a sus espaldas y, como resultado, el ciego le dio una palmada en el revés y el cuello del tipo quedó torcido. No puedo permitirme el lujo de meterme con él, no puedo permitirme el lujo de meterme con él, es mejor mantener la boca cerrada. ¡Miau! Ah, ¿ya casi está allí? Si ese es el caso, deshagámonos de este grupo de idiotas. Murmuró el niño, acercándose al acantilado mientras caminaba, y siguió extendiendo la mano rápidamente y saludándolo. Debido a la velocidad del disparo. La gente detrás no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en absoluto, y nadie vio más patrones retorcidos en la pared del acantilado. Adelante, adelante, los hermanos pequeños estaban en trance frente a sus ojos e inconscientemente cayeron en una ilusión. ¡Ah! Los ojos de los demás, el ciego seguía avanzando sin detenerse durante medio minuto, de hecho, en el momento en que estas personas estaban en trance, el adolescente ya había completado la operación de robar vigas y cambiar columnas. Que estaba monitoreando a todos bajo tierra, no encontró nada anormal. En la oscuridad de la pared del acantilado, el joven sondeó lentamente y las comisuras de su boca se elevaron. Oye, esta ilusión de manipulación de los cinco sentidos siempre es tan práctica. Pensé que Baijue, ese tonto, podría detectar algo, pero como resultado... Oye, esto conoce la calidad de los miembros de la organización, demasiado inferior. ¡Miau! Así es. El gato con rayas de tigre levanta las patas. El adolescente tocó la cabeza del gato, se giró y caminó hacia las sombras. Después de un tiempo, la cueva Cat Cat número 34 en la Tierra del Trueno dio la bienvenida a invitados distinguidos. El anfitrión. Aquí vienes maullido. ¡Ay! No tomó mucho tiempo para encontrarnos, ¿por qué sigue así cuando nos encontramos? No nos frotes, no nos frotes, tu ropa está arrugada. Maestro, ¿viniste esta vez? La niña en sus brazos mostró una pequeña mirada lastímera, y vio que el corazón del joven latía más rápido. Así es, este es Yuki, en secreto corrió para acariciar al gato. Yujito, me he comunicado contigo con anticipación sobre el viaje, ten la seguridad, no dejaré que todo salga bien. Incluso si el grupo de personas de la organización Shiao lo usara para hacer las 10 colas, tendría una manera de recuperarlo. Yuki tocó la cabeza de Yujito, y la trenza retorcida que llegaba a su cintura siempre se balanceaba a punto seduciéndolo para que se acerque y juegue con él. Y Yujito también es muy cooperativo, como un gato obediente que permite que Yuki haga estragos y casi ronca. Entonces, maestro, ¿vamos a ver a la brigada? Ajá, vámonos. Yuki colocó su mano en la parte inferior del abdomen de Yujito, y los dos instantáneamente dilataron sus pupilas, sumergiendo sus pensamientos en el espacio que sellaba las dos colas. El gran felino de fuego azul abrió lentamente los ojos, chasqueó la nariz y arrojó una voluta de llama azul. Oh, Yukito, ¿quién está a tu lado? El sabor es un poco familiar. Viajar de nuevo. Yuki sonrió levemente, caminó hacia Nioh y extendió su palma hacia la llama azul. El primer pensamiento del gato de fuego azul fue estar alerta, pero no sabía por qué, no quería lastimar a este extraño en absoluto, y Nioh sabía que estaba influenciado por Yujito. Pero esta pequeña Nisi siempre ha estado cerca de un solo hombre, y nunca lo ha visto, sí. Es él. Así es, es este olor con un leve olor a sangre. Entonces, ese día finalmente llegó. El gran gato de fuego azul frotó suavemente la mano de Yuki con su cabeza y luego se puso de pie, ¿estás seguro de que puedes garantizar la seguridad de la vida de Yukito? Nosotros, las bestias con cola, somos inmortales, pero ustedes, los vampiros, Yuki le hizo una seña a Yujito, y el obediente gato humanoide inmediatamente desembarcó de la segunda cola y obedientemente se paró frente a él. No te preocupes, Yujito es mi persona, yo gané. No la dejes estar bien. Es solo cuestión de quitarle la bestia con cola, para que la vitalidad del vampiro no pueda soportarlo. Además, incluso si ella muere, puedo sacarla de la dejes. Esta es mi promesa. Maestro. Para ser razonable, la mayoría de los ninjas no le temen a la muerte y, desde que eligieron esta profesión, representa la conciencia de la muerte, que pertenece a la cualidad básica de un ninja. Al principio, Yugi no tenía miedo, pero después de seguir a Yuki durante tantos años, el nido de sangre nunca la consideró una herramienta, y Yugi se había olvidado durante mucho tiempo del conjunto ninja. Si pudiera, le gustaría mucho estar a su lado para siempre, solo una gata mimada. Si mueres, no podrás cumplir este deseo, ¿no? Eso es una lástima. El gran felino de fuego azul escuchó las categóricas palabras de Yuki y asintió suavemente, bueno, te creo. Ya que necesitas mi ayuda, toma mi poder. Da la casualidad de que no he visto a esos tipos en mucho tiempo y no sé cómo se mezclan. Yuki tocó la cabeza de Yujito y dijo en un tono inexplicable. ¿Te refieres al resto de las bestias con cola? Comparados contigo, no pueden, si no conocen la organización, todavía están encerrados en las principales aldeas ninja como armas pero en lo que respecta a la situación actual, su situación será un poco peor, después en fin, a los ojos de algunas personas, la bestia con cola es solo una bestia. H.M.P.H. Humanos ignorantes y codiciosos. El gran felino de fuego azul estaba un poco enojado por estas palabras, y las ondulantes llamas azules que ardían en su cuerpo eran un poco más fuertes. Si otros están enojados cuando escuchan esto, Yuki no está enojado de todos modos, después de todo, ya no es un humano desde hace mucho tiempo, así que le dio unas palmaritas en el trasero a Yujito y dijo en voz baja. Ve, ve con Yugi solo, esta vez, la próxima vez que quieras ver nos tendrá que pasar un tiempo. Y asintió levemente, bueno, lo sé, la meou. Yuki no interrumpió sus palabras susurradas, se dio la vuelta y abandonó silenciosamente el espacio sellado. Cuando salió de la cueva del gato, ya había un pergamino de sellado especial en su bolsillo. Selló especialmente a la bestia con cola. Miau. Una sombra negra salió del agujero del gato y rompió la parte posterior del cuello de Yuki, el toque de felpa vino de la piel, y Yuki instantáneamente supo quién era el atacante furtivo. Frijol. Lo siento, lo siento, te juro que definitivamente no fue mi intención olvidarte. Miau. No lo creo. Gran mentiroso. Lo siento, lo siento, no te lo rasques. ¿Me equivoco? Xia organizó un grupo de hermanos menores y el doble de Baijo, fue escondidos bajo tierra, y finalmente se detuvieron después de una marcha rápida durante medio día. Después de correr durante tanto tiempo, cuando se detuvieron, todos descubrieron que la escena enfrente todos tenían una sensación de dejarú, como si, es como si hubiera estado aquí antes. Sí. Dientes blancos, no como si. Es realmente especial. Se rascó la cabeza, se dio la vuelta y dijo avergonzado. Ajajaja, lo siento, parece que he ido en la dirección equivocada, hagamos el trabajo de encontrar a Niohoy, todos descansen en su lugar. Todos colapsaron instantáneamente, y solo entonces lo hicieron. Sabemos que el chaleco de Yuzu en realidad tenía el carácter de un idiota de la carretera. ¡Shh! ¡Hhh! Con un fuerte golpe, Yaiko golpeó la mesa. ¿Qué? ¿Y mata Takuya, ese tipo es un loco de la carretera que ha estado caminando con gente durante días? ¿Por qué algo tan importante solo se dice ahora? Mis planes especiales han comenzado, y de repente, ya que es un idiota en la carretera, ¿cómo encontró este bastardo el lado de la organización Xiao? ¡Hhh! Susurró Nagato junto a él, en realidad, vino con Sasuke Uchiha cuando vino, supongo que es por ese tipo, así que Inata Takuya no se perdió, ¿verdad? Pero esto no pudo extinguir la ira de Yaiko, y rugió con toda su garganta. Ya que sabes que eres un idiota en la carretera, ¿por qué el bastardo todavía juró asumir la tarea de encontrar a Nioh? ¿Engañarme? El rostro de Nagato estaba inexpresivo, pero de hecho, seguía regañando a Yuki en secreto en su corazón. ¿Ese tipo idiota de la carretera? ¡Qué broma! Cuando los cuatro robaron cuando eran niños, este bastardo los planeó para escapar de la ruta, si fuera un idiota en la carretera, entonces los cuatro habrían sido atrapados y asesinados hace mucho tiempo, ¿verdad? Yudou este bastardo debe haber hecho algo desconocido en el camino. ¡Maldita sea! Es tan incómodo tener que cubrirlo tú mismo. Nagato reflexionó por un momento y dijo débilmente. Bueno, tal vez, tal vez ese bastardo tenga demasiada confianza para admitir que es un idiota en la carretera, ¿verdad? Además, si Deidara y Escorpión no siguen allí, no debería haber un gran problema. ¡Eh! Yaiko volvió la cabeza, Nagato, ¿qué estás bromeando? Esta misión es sobre la supervivencia de la organización Xiao. Si Takuya y Mata lo estropea, ¿de dónde sacamos a Nio? Ya sabes, una vez que el nido de sangre está alerta, es imposible que la organización Xiao vuelva a encontrar la segunda cola. Nagato se tocó la nariz con torpeza, ya sin hablar, de todos modos, pescar un puñado ya se considera benevolente, el resto no le importa, le encanta. En la base de la organización Xiao, Yaiko caminaba en el lugar de espaldas a su espalda, ansioso. Y Nagato, que lo sabía todo, se quedó en silencio no muy lejos sin decirle una palabra. Después de todo, incluso si no le importara a ese tipo, definitivamente enviaría a Erao, ¿no? Nagato. Vamos, vamos a la tierra del trueno. ¿Eh? ¿Ahora? Por supuesto. ¿Quieres irte después de cenar? Hoy la cafetería prepara tu tempura favorita. Uh, esto todavía es olvídalo, apurémonos a la tierra del trueno, no me preocupo por Imata Takuya, ese bastardo. ¿Cómo se puede reparar? Ambos fuimos directos a la idea de que lo sabíamos. Yaiko movió su manga, se alejó a Nagato de la base de la organización Xiao. Sin embargo, antes de que pasara media hora, Yaiko regresó con el rostro negro. Debido a que ese grupo de personas, Pillar Force todavía está encerrado en la base, Nagato y Yaiko deben dejar uno, de lo contrario será más incómodo para Ren Zul y no poder retenerlos. Los dos trabajaron juntos y finalmente eligieron a Yaiko para que se quedara en la base y dejaron que Nagato fuera a atrapar a la perdida Inata Takuya. Nagato naturalmente no está dispuesto, especialmente no quiere ver a Yuki ahora, después de conocer la verdadera identidad de ese tipo, Nagato ha estado evitando intencionalmente o no el contacto entre los dos. En cuanto a por qué hizo esto, ni siquiera el propio Nagato podía entender por qué, sólo pensó que odiaba al gran mentiroso. Pero como Yaiko lo arregló de esta manera, Nagato sólo pudo pellizcarse la nariz e ir a la tierra del trueno. Bueno, es un gran problema irse inmediatamente después de obtener la segunda cola, por lo que no quiere quedarse con Yudou ni siquiera un minuto más. Cuando llegó Nagato, Yusu estaba felizmente asando carne con los miembros de la organización Xiao, pero entre las personas en el círculo o alrededor de la hoguera, Yusu podía reír y los demás estaban todos pálidos, como muertos. En cuanto a los otros dos miembros principales de la organización Xiao, Deidara, ciega al suelo, estaba tan cansada que echaba espuma por la boca, pero no se atrevía a pinchar a Yuki en absoluto. Para preguntar por qué, la persona que recibió una palmada torcida en el cuello es él, gracias al físico del demonio de sangre, de lo contrario tendrá que estar aquí por estas cien libras. ¿A dónde corrió un camino tan largo el hermano de la coleta, que suele viajar en avión? Con la personalidad de Deidara, no es normal quejarse de las dos frases anteriores. Pero no debería haber provocado la cabeza de Yuki, aunque fue él quien regañó al maestro escorpión con la boca, todavía no pudo escapar de los ojos de reencarnación de Yusu. Bien. ¿Te atreves a regañar en secreto al líder? ¿O regañar a los ecuaces del líder? El camino de Xiaodi es más estrecho. Entonces Yusu no fue cortés con Deidara, y un rotatio en ruido incrustó en el suelo, y del tipo que no se podía abrochar. Merecerlo. Ejen. La tos ligeramente avergonzada de Nagato llegó desde lejos. Yuki miró hacia atrás. Oye. ¿No es este el hermano pequeño de Nagato? ¿Por qué no miraste el pilar humano en la base y corriste hasta aquí? Ah, casi lo olvido, para poder acariciar al gato durante el turno, parece que encontró un atributo de idiota en la carretera como excusa. Nagato, este pelirrojo, no puede tener miedo de no hacer las cosas y venir a supervisarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Resultó ser el subjefe, vamos a darle un morrisco? Yuki hizo un puchero punto sacando la pierna de conejo recién asada de la fogata y entregándola en dirección a Nagato. Nagato no quería tomarlo, pero tan pronto como el olor entró en su nariz, no pudo evitarlo. No me malinterpretes, no es porque tenga hambre, pero el olor le resulta demasiado familiar, incluso después de muchos años, Nagato lo recuerda. Una vez, cuando yo era niño, al tipo que desperdició la miel que tanto le costó ganar lo llevaron a una barbacoa. Este acto de derrota hizo que Conan, a quien le encantaban los dulces, llorara en el acto, y Nagato y Yaiko originalmente querían darle una buena lección a Judo, pero resultó, es tan fragante. La carne asada con un sabor dulce y sedoso. Sabor, no puedo olvidarlo. Los ojos de Conan estaban llorosos y duros ese día, y Nagato y Yaiko no pudieron hablar más después de probarla, y después de eso, los tres nunca mencionaron el desperdicio de miel, pero prestaron especial atención a la miel cada vez que salían a robar. Fingiendo no tener expresión alguna, Nagato tomó el yakiniku y le dio un mordisco fuerte. Sintiendo el placer proveniente de la punta de su lengua y la familiaridad de saborearlo nuevamente después de muchos años, no pudo evitar suspirar en su corazón. Bueno, es su oficio, no puede estar equivocado. Judo, bastardo. Te buscamos con tanta fuerza. ¿Sabes lo triste que nos entristeció saber de tu muerte? Pero afortunadamente, todavía estás vivo, todos siguen vivos, Nagato extendió la mano por el rabillo del ojo sin dejar rastro, ocultando algunas emociones. Una semana, solo te daré una semana, debemos obtener la información de Nioh lo antes posible. La organización Xiao no puede darse el lujo de esperar, las cinco grandes aldeas ninja no tardarán en encontrar la puerta, y ese grupo de personas debe resolverse rápidamente. ¿O, una semana? Yuki tomó otra pierna de conejo asada y le dio un pequeño mordisco mientras soplaba, HMM, esto debería ser más o menos al mismo tiempo, ¿verdad? De todos modos, hasta donde yo sé, los líderes de las ramas principales del Nido de Sangre generalmente se quedan en su propio territorio, y a excepción de la estrella roja verdadera en el primer y segundo rango, muy pocos vampiros estarán estacionados en Crimson Castle. Si encontramos la segunda cola, tomémoslo por cierto, da la casualidad de que tal. Una persona fuerte como el líder adjunto está aquí, y es simplemente excesivo lidiar con una pequeña estrella roja verdadera. Los miembros de la organización Xiao que temblaban junto a ellos asintieron al unísono. Date prisa y termina. Cansado y cansado, corriendo así te matará. Deidara, quien se desplomó en el suelo, tembló y estiró la palma, es tan fragante, ¿puedes darme un bocado? Nagato silenciosamente quitó la última pata de conejo que colgaba de la fogata y se fue sin mirar. Regresé y encontré un rincón con poca gente para disfrutar de la comida solo. Jeje, date prisa, lávate y duerme, hay de todo en el sueño. Con Nagato en las filas, estaba claro que el progreso de la exploración se había vuelto mucho más rápido. No solo no todos se perdieron, sino que también exploraron ocho fortalezas de nidos de sangre en solo tres días. Aunque no se encontró nada, todos en la organización Xiao no pudieron evitar mirar a Imata Takuya. Debido a que estas fortalezas de nidos de sangre son reales, antes de acercarse, la organización Xiao se ha encontrado con innumerables trampas y, a través de estos lugares, todas dependen de los ojos mágicos de Imata Takuya. Incluyendo la exploración de la base del nido de sangre, a menudo a decenas de kilómetros de distancia, Imata Takuya llegará a la frase no hay aquí, reemplaza el siguiente. Y el líder adjunto Nagato estaba convencido de sus palabras y directamente se dio la vuelta y se fue. En otras palabras, ¿pueden realmente los ojos blancos del clan Yuga ver tan lejos? En la tarde del cuarto día, todos en la organización Xiao finalmente cosecharon en una cueva. Yuki estaba solo en el acantilado, el fuerte viento levantaba la túnica de nupes rojas de su cuerpo, y miraba a través de la cinta la cueva en la distancia, con las comisuras de su boca ligeramente hacia arriba. Junto a él, Nagato flotó lentamente, Oye, ya casi está bien, ¿verdad? Date prisa y entrega a las dos colas. Después de tantos días fuera de la base, estaba un poco incómodo con Yaiko solo. El rabillo del ojo de Yuki no pudo evitar temblar, vaya. Háblame de ti, ¿eres recto o curvo? Obviamente dijiste verbalmente que querías robarle a Xiao Nan conmigo, pero como resultado, tu boca es toda Yaiko. Yo tengo todas las razones para sospechar que hay alguna relación oculta entre tú y él. Al escuchar esto, el cerebro de Nagato de repente se hinchó en una encrucijada. Uf. ¿Te enojes, no te enojes, nadie? Te reemplazará cuando te enojes. No debes tomar en serio las palabras de este bastardo, si lo tomas en serio, perderás. Oye. Te hablo de cosas serias, por favor habla en serio. Oh, lo siento, pero dije que llegué a tu punto dolorido, ¿verdad? Entonces no menciones este rastrojo, puse un pilar humano falso de dos colas allí, vamos a tomarlo. Línea. Y bien. Espera un minuto. ¿Cuántos significados significa la falsificación? Nagato reaccionó diciendo que algo andaba mal y frunció el ceño en forma de chuan. Yuki parpadeó y dijo con una mirada inocente. Yujito es mi gato, no puedo ponerla en la prisión de la organización Shia o para que sufra, ¿verdad? Es solo que meter las dos colas en un títere de carne y hueso es solo una operación básica. Nagato quedó atónita por un momento, entonces, ¿no necesitas el poder del pilar humano, cómo traes las dos colas de vuelta? Yuki se encogió de hombros, sello, qué gran cosa. Oh, resultó ser una yoka. Nagato reaccionó por un momento, y de repente un fuego maligno se apoderó de su cerebro. Entonces, ¿siempre has tenido la habilidad de sellar a la bestia con cola? Ajá, ¿no te lo dije? ¿Qué es esto? Pequeño significado, la mayoría de las verdaderas estrellas rojas del nido de sangre pueden hacerlo. ¿Como el pergamino que selló las seis colas que trajiste? Oh, yo no hice ese sello, se lo llevé a Sasuke para que lo practicara. Uchiha Sasuke también puede sellar a la bestia con cola? La intersección en la puerta del cerebro de Nagato se volvió más y más densa, entonces, ustedes dos obviamente tienen tienes la capacidad de lidiar con aquellos que están encarcelados, pero no has hecho ningún movimiento. ¿Sabes cuánta carga suponen esos tipos para la organización? Yuki se rascó la cabeza, no puedo decir eso, no preguntaste si Sasuke y yo podíamos sellar tal cosa. No nos pregunte por qué tenemos que trabajar nosotros mismos y el salario ofrecido por la organización no es alto. Diciendo eso, Yuki le dio unas suaves palmaditas. El hombro de Nagato, Nagato, puedes cultivar bocadillos tilde tu identidad es muy clara para ti, ven a trabajar en tu organización Shiauxiao, todo es para ti y la cara de Yaiko, la gente común no puede invitarme. Las colas estarán en la mano, no puede continuar el sello del golem del camino exterior. Nagato apartó bruscamente la palma de Yuki, enojada por el dolor. Es cierto que una vez que comienzan las dos colas, el trabajo de sellado estancado puede continuar inmediatamente. Pero dado que estos dos bastardos obviamente tienen la capacidad de sellar a la bestia con cola, incluso tienen que saber que la organización tiene que esforzarse mucho. Durante este tiempo, la organización Shiauxiao tuvo que llevar consigo algunas fuerzas de los pilares humanos a donde quiera que fuera, e incluso los dos líderes no se atrevieron a abandonar la base por completo, por temor a que las fuerzas de los pilares humanos huirían. Después de preocuparse durante tanto tiempo, envidioso de la capacidad de sellado del nido de sangre durante tanto tiempo, resulta que la persona que dominó esta técnica está justo debajo de sus narices. Yuto este bastardo. Obviamente, solo quería que Shiauxiao recogiera a la bestia con cola, pero ni siquiera ayudó con esta ayuda, quedándose allí y mirándonos avergonzarnos. Antes de que Nagato pudiera atacar, Yuki ya había saltado desde el acantilado y corrió salvajemente en dirección a la cueva, saludando hacia atrás mientras corría. Oye. ¿Por qué sigues aturdido? Date prisa y sigue el ritmo. ¿Quieres tener dos colas? Yo. Yo, ¿cómo se puede reparar? Nagato jadeó violentamente y le tomó un momento reprimir su ira y apresurarse para seguir el ritmo de Yuki. Dentro de la cueva. La llegada de Yuki alarmó a los gatos encargados de custodiar la cueva, y los sonidos de maullidos sonaron uno tras otro, despertando a Youbeyan, quien dormía perezosamente. El gato con rayas de tigre que tenía el gas para levantarse asomó la cabeza fuera de los brazos de Yuki y abrió la boca para ser una salida de gato estrella. Aunque no puedo entender cómo llama, probablemente no sea una buena palabra y los gatos en la cueva explotaron instantáneamente. Maullar. Miau. La actuación es tan realista. En la oscuridad, la Yujito con dos colas de llamas azules detrás de su trasero salió lentamente, su rostro estaba frío como una marioneta, agitó su mano casualmente y los gatos fritos se calmaron. Oh. ¿A quién debería buscar rastrojo? ¿Resulta ser Xiao Xiao-san, vienes aquí para querer la segunda cola? El rostro de Yuki se oscureció, este aliento, bueno, es realmente digno de ser su propio doppelganger de carne y hueso, su propio estilo. Detrás de él, Nagato lideró a un grupo de miembros de la organización Xiao y rodeó la boca de la cueva. Después de ver a Yujito, todos inmediatamente se pusieron alerta, incluso Deidara, que era el más nervioso, no se atrevió a levantarlo. Porque este es el verdadero miembro central del nido de sangre. La estrella roja verdadera. Al ver entrar a la audiencia, Yuki nos molestó en desperdiciar sus sentimientos realizando cualquier cosa, e inmediatamente rápidamente selló sus manos y activó el modo chakra del ojo de reencarnación. Nueve giró rápidamente en su palma, formando una espada larga de luz dorada deslumbrante. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. ¡Oh! Una luz dorada atravesó el cielo, cortando esta montaña por la mitad. Luego hubo un rugido impactante de la bestia, y el gran felino de fuego azul salió disparado de la cueva derrumbada y abrió la boca para enfrentar a Yuzu como una bestia con cola de jade. Como resultado, Yuzu simplemente blandió suavemente la espada larga de luz dorada y cortó fácilmente la bestia de cola de jade. ¡Oh! ¡Qué gatito tan gruñón líder adjunto, o este tipo me lo entregará, comí demasiado hoy, necesito hacer ejercicio para digerir la comida! ¡Oh! Entonces date prisa, no pierdas más tiempo. Nagato se giró inexpresivamente y se fue, dejando atrás a un grupo de miembros confundidos de la organización Xiao. ¿El subjefe no hace ningún movimiento? ¿Podrá Inata Takuya realmente derrotar a Nioh? ¡Auge! Con un fuerte estallido, la onda expansiva de la batalla arrastró a todos fuera de la organización Xiao. Se miraron, bueno, confirmó la mirada, fueron las personas las que se refugiaron juntas tácticamente. La pelea inmortal es demasiado poderosa y es mejor que sus gallinas novatas griten 666 desde lejos. El trabajo de captura de la segunda cola se completó en apenas 10 minutos. Después de todo, esto es solo una coincidencia falsa y Yuki no tiene mucha paciencia. Arriba se corta el click de la espada larga y ligera dorada de 40 metros de largo, la técnica de sellado se activa nuevamente, la carne y la sangre de la bestia con cola se extraen en el lugar y el gran felino de fuego azul del tamaño de una casa pequeña. Se convierte en un rollo de sellado. Después de que Nagato tomó el pergamino, se fue sin decirle una palabra. No quería decirle otra palabra a Yuto, este bastardo era simplemente demasiado exasperante, Nagato había sido incapaz de contenerse durante mucho tiempo de querer reparar a Yuto, pero el problema era que no sabía si podría golpear a la otra parte. Suspenso estimado. Después de todo, la última vez que vi a ese anciano, fue Yudou quien lo rescató. Sin embargo, lo que Nagato y Yuki no esperaban era, la próxima vez que los dos se encuentren, todo será diferente. Por la noche, un bosque en la tierra de los pájaros. Nagato se detuvo abruptamente, miró a su lado con incredulidad y le vino a la mente la sensación de estar siendo observado por un lobo hambriento. Algo anda mal, algo anda mal. Haz clic, haz clic. Tilde la mano derecha de Nagato rápidamente se convirtió en el cañón de un cañón, apuntando en la dirección de donde venía la amenaza en la percepción, ¿qué persona? Sácame. Un remolino apareció en el vacío, Obito apareció hacia donde apuntaba el cañón de Nagato, y las comisuras de su boca debajo de su máscara se elevaron con una sonrisa desdeñosa. Apuntarme con esto no parece bueno, Nagato. Malara. ¿Por qué estás aquí? ¿No se supone que debes quedarte con el cuidador de la base, Zuli? Nagato no bajó el brazo, pero se volvió más cauteloso, tenía una premonición extremadamente siniestra en ese momento. Obito lentamente extendió la mano y se quitó la máscara y la mitad de su rostro real se derritió, y la expresión sombría en ese rostro era escalofriante. Esto es, no está cargado, enfrentamiento. El alumno se encogió, sabiendo que era difícil ser bueno hoy, y disparó a la cabeza de Obito, sin embargo, el proyectil de chakra atravesó el cuerpo de Obito y golpeó detrás de él como si fuera a través del aire. Produjo un fuego que iluminó la espalda de Obito, y como estaba de espaldas a la explosión, el fuego hizo que su rostro pareciera aún más oscuro. Sin embargo, justo cuando el humo y el polvo de la explosión llenaron a Obito, Nagato hizo un movimiento muy inteligente. Tratando de enredarse con Obito, giró la cabeza, tiró de las piernas y corrió. No, primero tengo que entregarle las dos colas a Yaiko, y las diez colas no deben involucrarse con este bastardo. Nagato murmuró en su boca, sin importarle exponer su paradero, canalizó un pájaro gigante y rápidamente se acercó. Antes de que el pájaro gigante pudiera volar, los bosques circundantes crecieron de la nada e innumerables ramas ataron al pájaro gigante hasta la muerte. Una figura con armadura roja estaba en las copas de los árboles con las manos cruzadas sobre el pecho, permitiendo que las copas de los árboles lo levantaran lentamente en el aire, mirando condescendientemente a Nagato. Nagato, ¿a dónde vas a llevar mis cosas? ¿Quién eres? El presentimiento en el corazón de Nagato se hizo aún más fuerte, y después de ver a esta persona, sólo pudo sentir una presión que lo dejó sin aliento, como si se enfrentaba a una bestia de la inundación. Así es, Uchiha está oficialmente aquí. En cuanto a esto lo mío, nadie sabe a qué se refiere Madara, tal vez sea el par de ojos de reencarnación de Nagato, o puede ser la segunda cola que lleva. Madara dijo inexpresivamente. ¿Quién soy yo? HMM, puedes llamarme Uchiha Madara. Hace muchos años, otra persona también le dijo lo mismo a Nagato, pero antes Nagato no pensaba que la otra parte era el legendario ninja Asura en lo más mínimo, sino sólo una persona escondida con cabeza y cola que no se atrevía a decir su verdadera identidad. Nombre. Pero las palabras del hombre frente a ti, Nagato miró cuidadosamente los ojos indiferentes de la otra parte y reflexionó en su corazón. Si este es el verdadero Uchiha o no, simplemente apresure esta presión, la otra parte es. No es fácil lidiar con un pollo débil. Dado que el otro lado bloqueó su propia retirada, sólo hubo una batalla. Sin pensarlo más, Nagato inmediatamente arrojó algunos proyectiles de chakra a Madara. Como si Madara no lo hubiera visto. Después de eso, varias costillas azules de chakra aparecieron de la nada para protegerlo antes de que el proyectil lo golpeara. Con el logro de Madara Madara en su sano, este ataque es simplemente un cosquilleo. Retumbar. Bum, después de que el humo y el polvo de la explosión se disiparon, Nagato ya había usado artes psíquicas para convocar a un grupo de jóvenes. Perros gigantes, lagartos, rinocerontes, mátenlo. Estos hombres grandes siguieron las instrucciones de Nagato, y uno por uno cargaron como demonios locos. Al ver esta escena, una sonrisa desdeñosa apareció en la comisura de la boca de Banju. Es realmente una batalla de niños, y no puedo permitirme despertar ni el más mínimo interés, este niño ha usado el ojo de la reencarnación durante tantos años, ¿es este el resultado? En ese caso, déjate dar una buena lección y enseñarte cómo usar el ojo de la reencarnación. Shinra Tensei. Bum, una enorme repulsión que fue difícil de resistir golpeó, y la bestia psíquica en la carga pareció golpear la pared, estallando nupes de humo en el aire. Esta repulsión continuó después de resolver a la bestia psíquica, y la excavadora empujó todo a su alrededor hacia Nagato. Al ver esta escena familiar, toda la persona de Nagato se congeló y rápidamente usó Shinra y Abenlisig para resistir el ataque de la otra parte. Pero se sorprendió al descubrir que no podía resistir el poder de la otra parte en absoluto. WC. Es el ojo de la reencarnación otra vez. Además del viejo inmortal de la última vez, hay otros ojos de reencarnación en este mundo. Y el dominio de las habilidades de este tipo frente a él parece ser mucho más fuerte que él mismo. No. Este nivel de señal celestial de Shinra es simplemente aterrador. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué le pasa a este mundo? ¿No es muy barato el legendario ojo inmortal? ¿Cómo puede aparecer un par tras otro y uno es más fuerte que el otro? Al mismo tiempo, el campo de batalla no está muy lejos. Un gato variado vio todo en el campo de batalla y sus pupilas rojo sangre estaban llenas de solemnidad. Miau, tengo que darme prisa y contarle esto a mi hermana mayor. Después de que Yuki le entregó a Niyo Go a Nagato, no tenía prisa, por lo que casualmente envió a los miembros de la organización Xiao. Quien lo siguió y corrió al lado de Yujito para comer y beber. Después de dividir a la bestia con cola, Yujito no solo no estaba nada débil, sino que parecía radiante. Porque Yuki planea vivir en su madriguera de gato por un tiempo. La vitalidad perdida es fácil de resolver, Yuki se muerde el dedo y le da a Yujito unas gotas de sangre. Aunque este cuerpo no es el cuerpo, también preparó algunos núcleos de sangre antes de salir de Crimson Castle, y no es nada para exprimir un poco de sangre. Esta noche, mientras Yuki disfrutaba del masaje exclusivo que le dio el gran felino humanoide, un gato oscuro irrumpió y el miau fue un desastre. La expresión de Yujito era de vergüenza, y como Futaro no estaba cerca, ahora no podía entender al gato en absoluto. Y el contenido del gesto de las patas de este pequeño gato negro parece un poco difícil de entender. En el momento crítico, Tufijol saltó. Primero apuntó con sus garras a la túnica de nube roja que colgaba de la pared, luego se encogió de hombros para imitar la expresión de Nagato y finalmente hizo una pose de derrota. Yuki levantó una ceja, ¿eh? ¿Qué quieres decir, quieres decir, Nagato fue golpeada? Miau. Tufijol hace otro movimiento de corte de garganta, indicando que la situación es más grave que ser golpeado. Yujima no pudo no me quedé quieto y al instante me levanté de la cama. Yujito, voy a salir. El plan de cena de esta noche sigue siendo el mismo, la sopa de pescado está caliente en la olla y volveré cuando termine. Tierra de pájaros. Una zona que originalmente era un bosque ahora está en ruinas, llena de árboles caídos y pozos profundos. En uno de estos profundos pozos, yacía un hombre de cabello blanco y ojos oscuros, cubierto de heridas, que veía más entrada de aire y menos aliento. Él es Nagato, quien fue bloqueado por Madara, no sólo resultó gravemente herido y al borde de la muerte, sino que también perdió su par de ojos de reencarnación. Is. Nagato dejó escapar un débil jadeo, su mente recordando constantemente la batalla que acababa de suceder. Después de graduarse del curso de formación de Jiraiya, Nagato nunca había sufrido una lesión tan grave como hoy. Sin embargo, no fue tanto una batalla sino que fue devastado unilateralmente. El oponente es tan fuerte que parece conocer cada movimiento de Nagato, simplemente lo rompe casualmente y le da un contraataque que es aún más difícil de resistir. Después de que Nagato pierde su capacidad de resistir, la otra parte usa la ilusión para manipularlo y liberar una técnica de alumno que no comprende. Después de usar esa operación, el cabello rojo de Nagato instantáneamente se volvió blanco, y toda la persona adquirió una apariencia humana, incapaz de levantar un poco de fuerza, e incluso el tacto del cuerpo gradualmente se volvió entumecido. En cuanto así elige esos ojos de reencarnación, ya no le importa. Cansado, destruyamos todos. Aunque estaba oscuro frente a él, Nagato pareció ver la escena de los cuatro cuando eran niños nuevamente, Yaiko, Conan, Yuto, Jiraiya Sensei y Marquee. Probablemente esto sea la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿quién diablos es ese tipo? No importa, ama a quién. Bien. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de volver a los viejos tiempos, o, si quieres volver, qué gran cosa. Una voz familiar llegó a mis oídos. Nagato de repente sintió una corriente de calor proveniente de su cuerpo, y el mundo originalmente oscuro de repente tuvo un rayo de luz. Bien. No, mis propios ojos aún no lo están, a través de la visión borrosa, Nagato vio una cara sonriente cínica, así como dos huecos ensangrentados. Yudou, este tipo, se dio a los ojos a sí mismo. El corazón de Nagato tembló violentamente y no sabía en qué tipo de humor se encontraba en ese momento. Tal vez sea emoción, tal vez sea culpa, oh. Yudou, tus ojos, oh, ¿dijiste esto? Yuki señaló el agujero de sangre en su rostro, las comisuras de su boca ligeramente hacia arriba y no parecía tomar en serio este par de ojos de reencarnación en absoluto, viendo que no tienes ojos, te daré los míos. A ti, ¿por qué, disgusto? La cara y el cabello rojos de Xiaobai, puedes escuchar bien, estos ojos en las cuencas de tus ojos, pero los ojos del renacimiento cuidadosamente cultivados por el nido de sangre, y la existencia del ojo de la reencarnación. Si puedes usar el revirteye, te matará por poco dinero. Nagato rápidamente sacudió la cabeza con dificultad, no, no. No hablo de esto, hablo de, sí, eres tú, dame tus ojos, ¿qué harás en el futuro? No, date prisa y recupéralo. Si no hubiera podido moverse, Nagato simplemente habría sacado los dos globos oculares y se los habría devuelto a Yuki. Yuki sonrió y presionó a Nagato, ¿cómo puede haber una razón para devolver el regalo que enviaste? Esos ojos que solías en realidad no te pertenecen, pero este, de ahora en adelante, solo tendrás un maestro. Nagato rugió ansiosamente, no. ¿Y qué si no tienes ojos? Yo no puedo, antes de terminar de hablar, Nagato se sorprendió al ver otro par de ojos creciendo en las cuencas de los ojos de Yuki, pero estos nuevos ojos eran no ojos blancos ni ojos reencarnados, sino ojos muy comunes. Para el yang supremo, es sencillo compensar los defectos. Aunque este organismo no es una entidad, esta función básica sigue estando bien. Nagato se quedó en silencio y Yuki frente a él era la esencia. No necesitas sentirte culpable, son solo un par de ojos, si quiero, puedo conseguir otro par cuando regrese a Crimson Castle. Yuki sonrió mientras sacaba un núcleo de sangre de su pecho y lo metía en el cuerpo de Nagato. Por cierto, sonrojada, ¿sabes por qué aún sobreviviste? Por cierto, justo lo que te llené ahora, también te preparé una copia cuando me fui. Nani. Nagato quedó atónita. No supo a este momento por qué el trío pudo sobrevivir a cada crisis, e incluso Yaiko sobrevivió hasta que sus órganos internos se rompieron. Resultó, resultó ser así, Yudou, él, ¿nunca se ha ido? Ah, de verdad, genial, Nagato tenía una sonrisa en su rostro que no se había visto en mucho tiempo, y aunque hoy tuvo un poco de mala suerte, estaba realmente feliz. Si no hubiera sido por lo que pasó hoy, tal vez hubiera algo que nunca hubiera sabido, ¿verdad? Yuki vio que este pelirrojo se reía, y no pudo evitar reírse, puff. Oye, oye, ¿de qué te ríes? ¿Sabes que te ves feo cuando te ríes? Deja de reírte. Ja ja ja. Ja 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 ja. Ja, ejem. Nagato se rió aún más, solo para toser una bocanada de sangre a mitad de la risa, bueno, olvídalo. Yudou, tengo una pregunta que siempre quise hacerte. Yuki asintió levemente, bueno, solo pregunta. ¿Qué demonios eres, cómo hiciste que Xiaonan estuviera tan decidido a ti? Uh, no sé qué decir sobre tu pregunta, probablemente por mi encanto personal. Abominable bastardo. Ja 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 ja. Nagato se rió por un momento y se desmayó, aunque el núcleo sanguíneo se reponía mucho, pero la vitalidad consumida por el signo celestial de la reencarnación fue extraordinaria. Si quieres salvarlo por completo, el núcleo de sangre por sí solo está un poco más cerca. Yuki pensó por un momento, luego se abrió la muñeca y le dio a Nagato unas gotas de sangre. Bueno, en nuestro apuro por salvar a la gente, primero transformémonos en vampiro. Cuando este chico se despierte, la expresión de su rostro será maravillosa. Después de salvar a Nagato, Yuki exhaló y gritó a un lado. Oye. Aquí hay un gato. Dime dónde se fue el bastardo que lastimó a este tipo. Miau. El rostro de Yuki se oscureció. Sintió la necesidad de dejar que este grupo de gatos espías aprendieran algo, incluso si no tuvieran que escupir palabras, al menos escribir en braille, ¿verdad? Transmitir siempre información como esta, pero especialmente si tu propia gente la encuentra, quedarán ciegos. Es más, ahora que se han llevado la brigada, no hay traducción al idioma gato y la cadena de inteligencia del lado de Yujito ha comenzado. Salir mal. Ups. Baja la velocidad, dime primero qué significa esto. Oh. Entiendo esto, tuerto. Bueno, debería tomar la tierra de ese niño, ¿quién más dices? Lo limpio, realmente falso. No es de extrañar que quieras agarrar el ojo de la reencarnación, resulta que Liv resucita. Yuki se puso en cuclillas frente al gato diverso y se comunicó durante mucho tiempo antes de descubrir el significado completo. Había dos personas que atacaron a Nagato, una con tierra y la otra con tierra, y Madara no podía esperar, y incluso corrió directamente hacia Nagato para reanimarse. Oh, bien. Muy bien. Definitivamente te haré pagar. Ven gato. Déjame llevar este pequeño rubor blanco a la madriguera del gato más cercana e informarle a Yukito que es optimista acerca de él, y que no beberé la sopa de pescado esta noche, y me encontraré con el Liv que recupera la carne. Konoha villaje, en la roca ocaje del propósito original. Uchiha se sentó en él, con una jarra de licor a su lado, mirando la bulliciosa escena callejera de Konoha, nadie sabía lo que estaba pasando por su mente. Quizás sea nostalgia, o quizás destrucción, quién sabe. Obito permaneció en silencio detrás de Madara y de, su rostro debajo de la máscara estaba lleno de perplejidad, no entendía lo que esta persona quería hacer. Después de recuperar la carne, los dos corrieron hacia Konoha, originalmente pensando que estaban a punto de hacer un movimiento en las nueve colas, pero todos estaban dispuestos allí, y como resultado, él, golpeó una jarra de vino y corrió. ¿Estás aquí para soplar el viento y contemplar el paisaje? Maldito bastardo, ¿cómo puede haber tanta elegancia ociosa ahora? ¿No sabes si la situación es urgente? Obito, que había soportado esto durante mucho tiempo, finalmente no pudo evitar hablar. Oye, Madara, ya casi es hora de ponerse manos a la obra, ¿verdad? Madara no respondió directamente a nada, pero lentamente se dio la vuelta, miró a Obito con ojos rasgados y dijo en tono desdeñoso, ¿me estás enseñando a hacer cosas? Esta frase ahogó a Obito, sin ningún temperamento, de verdad. No sé si es un efecto psicológico, o si realmente Madara lo hizo, cuando el tono de Banje era un poco peor, Obito pudo sentir un dolor en el pecho. Madara dejó de cuidar a Obito y continuó mirando el paisaje urbano de Konoha. Había estado fuera de Konoha durante demasiado tiempo y no esperaba que esta aldea, que había sido construida por Elisenjujú, se hubiera desarrollado hasta tal punto. Nene Tiles, tienes que conseguirlo hoy. Pero antes, para y tómate una copa de vino entre las columnas. Pillars, eres ingenuo. Definitivamente te haré saber que sólo el camino que elegí es el más correcto. Tu supuesta paz es demasiado falsa, y la gente en este mundo sólo vivirá honestamente si se ponen un collar alrededor de la cabeza. Después de decir esto, Madara levantó la jarra de vino y la vertió. El licor turbio cayó sobre la roca sombra de fuego, y no hubo respuesta excepto por algunas salpicaduras. Sí, ¿cómo puede responder Madara? Se miró a sí mismo, se levantó y señaló hacia un lado. El suelo, que mostraba una cabeza medio tirada, inmediatamente se dio cuenta y lentamente se hundió en el suelo, dentro del orfanato de Konoha. Naruto de pelo amarillo está ayudando a Nanako lavando la ropa de los niños, no sé si es para darle cara al nido de sangre, en los últimos años desde la sucesión de Tsunade, la situación en el orfanato ha sido muy buena y los niños. Nunca les ha faltado alimento y vestido. Por supuesto, esto también está relacionado con la actitud del nido de sangre, si el nido de sangre financia al orfanato para entrenar a sus subordinados, Tsunade definitivamente no lo dejará pasar. Pero Bloodnest en realidad era solo financiación y nunca interfirió con el futuro de ningún niño, incluido Naruto. Por lo tanto, Tsunade también está feliz de vender favores personales y ayudar a estos huérfanos sin hogar tanto como pueda. Justo al lado de Naruto, Nanako, que vestía un vestido de monja, se secó el sudor de la frente y no pudo evitar levantar las comisuras de la boca cuando miró a Naruto vistiéndose seriamente. ¡Qué buen chico digno de ser hijo de Lord Kyushinari! Simplemente no sé cuándo se reconocerán esta madre y su hijo, a Naruto definitivamente le agradará Lord Kusina. Como si notara este destello de vista, Naruto levantó la cabeza y sonrió, revelando una hilera de dientes blancos, ¿qué pasa Nanako, de qué te ríes? ¿Tengo espuma en la cara? Nanako negó levemente con la cabeza, está bien, solo mírate. Por cierto, ¿volverán los adultos esta noche? Al mencionar el nombre, la sonrisa en el rostro de Naruto se puso rígida. Ese viejo fantasma, dijo que no volvería al orfanato esta noche, sino que iría a Flower Street a buscar a una chica que había estado enamorada durante mucho tiempo. ¿Eh, material? ¿De verdad Naruto no entiende nada? Nanako, no tienes que preocuparte por el ara lastiva. Ese tipo está vivo y bien, y nunca saldrá de allí hasta que las damas de Flower Street lo expriman hasta dejarlo seco. Nanako arqueó las cejas, su mirada repentinamente fría. ¿Eh? ¿Dónde escuchaste esas palabras hace un momento? Naruto se sonrojó de repente y no pudo decir nada durante mucho tiempo. No se puede decir que también haya leído en secreto las obras maestras de... Los inmortales lascivos, ¿verdad? Nanako ha dicho durante mucho tiempo que debes prestar atención a los tres ninjas prohibidos. Justo cuando los ojos de Nanako se volvieron cada vez más agresivos, un invitado no invitado irrumpió en el orfanato. Eso es mucho. ¿Dónde estás? Tengo algo urgente que encontrarte. Eh. Es Sakura. Nanako, saldré y volveré enseguida. Naruto se levantó de un salto y salió del cuarto de lavado como si huyera. Al ver su mirada de pánico, Nanako se rió a carcajada sin tensión, ¡puff! Naruto, este tipo, he crecido. Sakura en la puerta del orfanato vio a Naruto y se escapó sin decirle una palabra. El rostro del pequeño Yeyoumao estaba lleno de confusión, y su boca seguía preguntando. Sakura, Sakura, más despacio. ¿Qué pasó? Sakura respondió sin mirar atrás, veo a Sasuke-kun. Justo al este de la aldea. Entonces apurémonos y debemos dejar a Sasuke-kun en Konoha. Eh. ¿Sasuke regresó a Konoha? Naruto estaba aún más confundido, había estado buscando a su madre todos estos años, y después de que Sasuke desapareció, comenzó a buscar a Sasuke con él. Recientemente, también escuchó la noticia de que Sasuke había aparecido en la batalla de Junjin Villaje, y la cuarta generación de Thunder Shadow le arrebató al hombre de ocho colas Zuli. Ahora ese tipo es un criminal super buscado en el mundo ninja y se ha unido a una organización terrorista llamada Xiao. Naruto que escuchó esto se sorprendió, como decirlo y es bastante incómodo, después de todo, este pequeño amigo se fue sin hacer ningún sonido, y cuando reapareció, era tan fuerte. En otras palabras, si fuera Naruto, temía no poder hacer tal cosa. Una vez fui compañera, me he vuelto muy fuerte. Si tengo ese tipo de poder, ¿puedo encontrar a mi madre? Mientras reflexionaba, Sakura jaló a Naruto de izquierda de derecha, sin notar nada inusual, y finalmente llegó a una arboleda oscura. Cuando Xiao Wan Mao volvió a sus sentidos, de repente apareció en su mente cierta trama en intimate para vice, y su carita se puso roja como tomates en el acto. Ah, esto, ¿no es esto lo que dice el libro de hadas lascivo sobre perforar la arboleda? De ninguna manera. Podría ser que Sakura ella, no, 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 ¿cómo puedes pensar eso? Sakura no es ese tipo de chica. Después de dudar por un largo tiempo, una frase salió de la boca de Naruto, Sakura, no seas así, no es apropiado entre nosotros, yo, ah, tengo dos cosas particularmente importantes que debo hacer, y no no quiero pensar en ello hasta entonces, bueno, eso es todo, ya sabes, ¿eh? Sakura se quedó atónita cuando escuchó esto e inclinó la cabeza, torciendo accidentalmente un poco más, torciendo un arco extremadamente aterrador. Los ojos del pequeño Wan Mao de Ga estaban goteando, su boca era lo suficientemente amplia como para llenar una manzana grande y sus ojos estaban llenos de horror. Ah. H. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, vi a Sakura girar su cabeza a 360 grados y luego reveló una sonrisa triste y una extraña voz mixta masculina y femenina. Ah, ¿entonces a las nueve colas les gusta esta chica? Jejeje, mi cuerpo es el mismo que el de ella, quiero mostrarte algo interesante. Naruto no sabía que la Sakura frente a él estaba disfrazada por Baijue, y mucho menos Juan bajo era el límite inferior de la templanza de Baijue. Casi estupefacto, vio como Sakura se quitaba el abrigo. ¡Bum! Sí. ¿Qué es? ¿Por qué no puedo quitar los ojos de encima? ¿Es esto algún tipo de ilusión poderosa? Dientes blancos, una pequeña sensación de calor en la nariz. Bien. Espera, ¿por qué no te lo quitas cuando vayas al lugar clave? Jejeje. Ya que tienes tantas ganas de verlo, entonces tengo que satisfacerte Baijue dejó escapar una serie de risas extrañas y arrancó violentamente el último rastro de ropa de su cuerpo. Deliberadamente, hay algo extra debajo de Baijue que no debería estar ahí, y es mareante sacudirlo. Maricón. Y cuando Naruto vio esta escena, su rostro instantáneamente se oscureció y casi vomitó en el acto como si se hubiera comido a Sho. Se acabó, me temo que no podré enfrentar a Sakura directamente en el futuro, ¿cómo se puede reparar? Abominable bastardo, te voy a dar una buena lección. Escape del viento, jade del vacío. El pequeño cabello amarillo, que estaba avergonzado y enojado, rápidamente congeló sus manos y al levantar la mano fue un golpe fuerte. A la gente te muestra los lugares más privados el rostro de Baijue estaba lleno de sonrisas extrañas, y lo hizo. No esquivó las bombas de viento que lo golpearon y fue golpeado en un montón de objetos blancos desconocidos en el acto. Es bueno no decir esto, Naruto se enojó aún más después de decirlo. Azotando el cadáver, un enorme brazo de esqueleto azul se extendió desde el bosque y golpeó el pequeño cabello amarillo para vomitar sangre y volar hacia atrás como una piedra flotante, Naruto rebotó en el suelo varias veces y rompió varios árboles grandes. Naruto finalmente se detuvo y escupió sangre cuando estaba mareado. Antes de que pudiera ver la aparición del enemigo, el atacante ya había vuelto a matar. Vestido con una armadura roja estilo Sengoku y el ojo del chakra del Kaleidoscopio Eterno con patrones complicados, ¿quién más puede ser esta persona si no es Banje? Nueve colas, lo aceptaré. Cuando Madara se acercó a Naruto, sus ojos cambiaron repentinamente a la forma del ojo de la reencarnación, y susurró mientras extendía la palma de su mano. Dao del fantasma hambriento. Aunque no sabía lo que estaba pasando, Naruto vio esos ojos y un escalofrío penetrante se apoderó de su corazón. Aunque nadie se lo recordara, reaccionó. Esa palma no debe tocarlo. Técnica Doppelger de múltiples sombras. SHH es solo que, en lo que respecta a las dos técnicas extracorporales de Naruto, ¿cómo se pueden comparar con Madara? Incluso si se trata de una táctica de mar de personas, conseguirá alguien contra quien luchar. Oh, eso es ingenuo. Madara se burló y por un momento se interesó, su palma extendida se convirtió en un puño, y rápidamente se dio la vuelta e hizo un movimiento con el puño, soplando al doble que corrió hacia el frente. Y ese no es el final. Madara es como bailar, girar y moverse entre los muchos doppelgangers, y cada vez que ataca, explota un doppelganger y nunca necesita hacer un segundo movimiento. Docenas de dobles de las sombras ni siquiera pudieron retrasar su velocidad y fueron directamente hacia Naruto on zoom, que aún no se había sentado. Esta técnica física sutil, concisa y que solo mata es elegante, y el pequeño cabello amarillo parece estúpido al ver a Madara correr frente a él y agarrar su cuello. ¿Esta es la fuerza del pilar de nueve colas? Es tan débil Madara levantó a Naruto con una mano, solo se quejó, y de repente descubrió que algo no parecía estar bien, ¿eh? Espera un minuto, ¿cómo? ¿Sobre este chakra? ¡Bum! Una piedra discreta al lado estalló en una nube de humo. La verdadera figura de Buda de Naruto salió del humo, y una caída táctica se acercó a Madara hacia el cielo. Un accidente repentino hizo que Banje no respondiera un poco, después de todo, el doble de la sombra es muy difícil de reconocer. ¿Y quién iba a saber que este pequeño cabello amarillo de ojos gruesos era tan insidioso, y una técnica de transformación podría incluso engañarlo como un viejo buñuelo? Pero y esto está lejos de ser suficiente, las plantas de los pies de Naruto se detuvieron repentinamente a unos centímetros de Madara, como si hubiera pateado una pared transparente. Bueno, eres algo interesante, Shinra Tiansen. Soltó un trago bajo y una poderosa fuerza repulsiva lo empujó, haciendo volar su cabello y su armadura. El pequeño cabello amarillo marchito era como una calabaza rodante y fue rechazado muy lejos. Este tipo es tan fuerte. Naruto se dio la vuelta en el camino para volar hacia atrás y recuperar el equilibrio, su corazón se hundió y decidió que probablemente no era un oponente en absoluto. Sin embargo, todavía tiene un motivo para no escapar. Si ese es el caso, prueba ese poder. Al mismo tiempo, en el espacio sellado dentro del cuerpo de Naruto y... ¿Dónde las nueve colas todavía no reconocen quién es la persona? Agarró la jaula sellada y colgó desesperadamente, gritando en su boca. Maldita sea. Es él, es él. Es Uchiha. ¿Cómo podría tener el ojo de la reencarnación? Naruto, idiota, no huyas todavía, no puedo vencerlo. Naruto dijo después de un momento de silencio, no, no quiero huir, él ni Netiles lo miró como si estuviera mirando a un tonto, Yagaya Road. ¿Sabes con quién estás tratando? No lo sé, no quiero saberlo, solo lo sé, ya que ese blanco si un chico puede convertirse en Sakura para engañarme, entonces no se puede garantizar la seguridad actual de Sakura, y tengo que asegurarme de que ella esté a salvo. La expresión de Naruto era resuelta y no vaciló en absoluto. Tú. Tú. Tú, los nueve colas estaban tan enojados que no podían hablar, y se contuvieron por un largo tiempo antes de apretar los dientes y rugir en voz baja, sabes que me atrapó en Konoha. Nuestras bestias con cola son tan ridículas como juguetes más grandes frente a él. Ni siquiera yo puedo vencerlo, ¿crees que podrás hacerlo? Sí. Naruto frunció el ceño mientras caminaba hacia la puerta de sellado, respirando profundamente y colocando su palma en la puerta roja, entonces, necesito tu poder. Nueve lamas, por favor. No puedo llevar a cabo esta batalla. Sin esperar el Minetiles para reaccionar, Naruto hizo una fuerza para intentar abrir la puerta de sellado. Aunque no era muy hábil para sellar, la fuerza de voluntad de Xiao Wang Mao fue aterradora, y de hecho empujó la puerta de sellado de Nwoda con un sonido de crujido. Un chakra alienígena en el sello, y Naruto vio a un hombre vestido con una túnica real, cabello rubio y una sonrisa tan brillante como el sol. Ah, mucho tiempo sin verte, eso es mucho lo eres. Sorprendido y sospechoso, pensando que había sido golpeado por alguna ilusión, y rápidamente retrocedió unos pasos para estar alerta. Esto puede hacer que el chico guapo de cabello amarillo tenga un hematoma en el cerebro y sea difícil ver a su hijo cuando crece, pero no esperaba esta reacción. Uh, eso, eso, tal vez sea un poco difícil para ti aceptarlo, de hecho, soy tu padre voz en Shuinen. En serio. Naruto tampoco fue estúpido e inmediatamente respondió en voz alta. Mi apellido es Uzumaki. ¿Qué demonios eres? El rostro de Watergate se puso aún más avergonzado, se rascó la cabeza avergonzado y dijo. Ah, esto, no sé mucho sobre esto, mi madre y yo morimos cuando tú recién naciste, tal vez fue, el amarillo. El apuesto hombre de pelo amarillo no lo sabía, sus palabras en realidad ofendieron hasta la muerte al pequeño peli amarillo en el acto y... Naruto quedó atónito por un momento cuando escuchó esto, y luego su rostro se volvió difícil de ver a una velocidad visible a simple vista. Señaló la nariz de su propio padre y resoplo enojado. Bastardo. Cállate. Mi madre no está muerta, definitivamente la recuperaré. Watergate no sabía lo que había dicho mal y levantó las manos en señal de rendición. Con la cara en blanco. No, después de tantos años, ¿no ha salido todavía este niño? Diciendo. ¿A dónde corrió el chakra de Hyushinai, por qué no salió a ver a su hijo? Gritó a Hyushinai y miró a su alrededor, pero no importaba cómo lo percibiera, no podía sentir el familiar chakra. El punto es que Naruto ni siquiera lo conocía. Hizo clic en su corazón, preguntándose si algo sucedería. Sin embargo, antes de que Watergate terminara de pensar, el pequeño Naruto de cabello amarillo se arremangó y corrió desesperado, Watergate sólo pudo darse la vuelta y revelar los cinco grandes personajes de cuatro generaciones del Okage detrás de él. Naruto frenó con fuerza después de verlo, y sus ojos casi no se salieron. Ohoro, cuatro generaciones de Okage. No es de extrañar que sea tan familiar, resulta ser la persona en Fear of Shadow Rock. Pero, ¿este tipo, por qué está aquí? ¿Por qué dijo esas cosas bastardas? Al ver desvanecerse la hostilidad en los ojos de Naruto, Watergate exhaló un suspiro de Vio, entonces Duoduo, las nueve colas en tu cuerpo están selladas por mí, ¿nadie te ha mencionado nunca? Eh. ¿Los nueve lamas fueron sellados en mi cuerpo por la cuarta generación? Exclamó Naruto, y luego siguió una pregunta. Pero, ¿pero por qué lo soy yo? Watergate sonrió amargamente, porque, tú eres mi hijo. Lamento dejarte un destino tan difícil, pero como Okage, no tengo otra opción. Konoha sufrió la rebelión de las nueve colas, y tu madre y yo decidimos dejar que nuestro hijo fuera un pilar humano después de todas las dudas, y pagamos con nuestras vidas por ello. Saco de frijoles. Naruto interrumpió las palabras de Mizumon en voz alta, con el ceño fruncido con fuerza, Shidaime y Okage-sama, aunque no sé si lo que dijiste es cierto, pero si dices que mi madre está muerta, realmente me enojaré. Mi madre ella, viva. Y definitivamente la encontraré. Cuando Watergate escuchó esto, sus ojos de repente se pusieron rojos. Pensó que Naruto no podía aceptar esto para decir esto, y no pensó en que Kusina viniera. El apuesto hombre de cabello amarillo tembló y extendió su mano para tocar a Naruto, pero fue esquivado atentamente por él. Eso es mucho, el puré de frijoles rojos es suficiente para hacer estallar a Nase, lo siento mucho. Sé que nuestra elección fue egoísta y elegimos no considerarte, pero soy Okage y no te pido que me perdones, pero tienes que aceptarlo. Mentiroso. Me estás mintiendo. Mi madre ha estado conmigo de incógnito desde que era niño, y mucha gente lo sabe. Naruto se enojó y gritó incontrolablemente. Watergate estaba estupefacto y no podía creer lo que había escuchado. ¿Hiraiya-sensei aceptó a Naruto como aprendiz? No, 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 eso no es lo más importante. Y lo más importante, Hyushinai todavía está vivo. Sin embargo, sin el poder del pilar humano de la bestia con cola, ¿cómo podría sobrevivir? Watergate estaba desordenado, pero una voz en su corazón le dijo que todo era verdad. Es el chakra que Housinei dejó aquí. Debes saber que el chakra en las profundidades de este sello, excepto ellos tres, nadie puede tocarlo jajajajaja. Bien bien. Es bueno que todavía esté viva, es bueno estar viva, Watergate se rió a carcajadas, las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, les debo demasiado a ustedes, madre e hijo, ya que están todos bien, es bueno al ver eso Naruto todavía no lo creía del todo, Watergate ya nos molestaba en nada, y era más importante que nada escuchar la noticia de que Hyushinai está vivo. Sin embargo, todavía hay cosas con las que lidiar en este momento. Se rió por un momento, y luego su expresión de repente se volvió seria, entonces Duoduo, respóndeme. Había un enemigo vestido como mi compañero para atraerme, y estaba preocupado por el peligro de mi compañero y quería derrotar al tipo. ¿Compañero? Murmuró Watergate, con una sonrisa en las comisuras de su boca, ah, parece que también te has convertido en un excelente ninja, realmente digno de ser un maestro de Jiraiya. Dado que es la petición de mi hijo, entonces no hay razón para que yo, como padre, no esté de acuerdo hablando de esto, Watergate preguntó en tono serio. Entonces Duoduo, ¿tienes la confianza para someter a los nueve colas? Una vez que los nueve colas se salgan de control, inevitablemente traerá un desastre inimaginable. Naruto miró directamente a las pupilas azul celeste de Watergate, un color que había visto en el espejo innumerables veces, incluido el cabello del mismo color. De hecho, al decir que esta persona es su padre, Xiao Wang Mao cree 7 u 8 puntos con solo mirar su apariencia. Por supuesto, esto se basa en la premisa de que Watergate no dice que Hyushinai murió, y ahora, Naruto solo vio sinceridad y preocupación en estos ojos. ¿Podría ser que la cuarta generación de lo Kage sea realmente su padre? Ah, así es, tengo fe. Bien. Digno de mi hijo. Si ese es el caso, prepárate. Lo que quiero decirte es que las bestias con cola también pueden ser tocadas por el amor, y creo que tú puedes hacerlo. Watergate miró la mirada decidida de Naruto y sonrió feliz. En lo profundo del espacio sellado, Hyushinai, cuyas pupilas estaban rojas, se escondió allí, mirando al padre y al hijo no muy lejos, sus ojos estaban llenos de complejidad con su logro actual en el sellado, si no lo hacía. Si quisiera, Watergate no habría detectado su chakra en absoluto. A lo largo de los años, Hyushinai ha estado aquí muchas veces, excepto para actualizar chakra para asegurar a su hijo, pero no se atreve a volver a ver a Watergate. ¿Cuántas veces dudó, pero se rindió cada vez? Por un lado, el chakra de Watergate es agua ilimitada, y si se usa, desaparecerá, ¿no sería triste si no viera a Naruto? Por otro lado, es un problema personal de Hyushinai, ahora tiene a alguien más en su corazón y no sabe en qué estado de ánimo volver a ver Watergate. O más bien, tenía miedo de verlo. «Watergate, lo siento, por favor perdóname», Hyushinai bajó lentamente la cabeza, pero finalmente decidió no aparecer. En ese momento, una mano grande fue colocada sobre su hombro. «¿Estás bien, Hyushinai?» «¿Eh? ¿Youshu? ¿Por qué estás aquí?» exclamó Hyushinai, haciendo que toda la persona saltara asustada, presa del pánico como un conejo asustado. Yuki se tocó la nariz con torpeza, después de todo, no era bueno aparecer aquí como él, como si estuviera espiando la privacidad de la casa de otra persona, pero Yuki no puede preocuparse por Hyushinai, después de todo, ella también es la madre de Satomi. En cuanto a cómo podría aparecer aquí, es broma. ¿Es difícil conseguir al señor del nido de sangre con este tipo de sello? ¿No estaría bien aprovechar Hyushinai para reponer el sello y colarse solo? Yuki vaciló por un momento, apretó los dientes y preguntó. «Hyushinai, no vas a...» Hyushinai disminuyó la velocidad, sacudió levemente la cabeza y luego se volvió hacia el padre y el hijo no muy lejos y murmuró distraídamente. «Ahora ya no estoy calificado para estar de pie, frente a la puerta del agua. Lo siento, te hice avergonzar». Yuki puso su palma sobre el hombro de Hyushinai otra vez. Esta vez ella no lo esquivó, pero se dijo a sí misma como un susurro. «No, estoy una muy mala mujer, ¿no?» Yuki entendió el significado de esto, así que en lugar de responder, dijo en tono preocupado. «Hyushinai, por favor no te hagas esto, ¿de acuerdo?» «No es tu culpa», Hyushinai forzó una cara sonriente y extendió la mano para secarse las lágrimas de las comisuras de sus ojos. «Está bien, chico, debiste haber entrado sigilosamente mientras yo mantenía el sello, ¿verdad? Ya casi ha terminado y deberíamos hacer algo por Naruto también». Yuki asintió, un escalofrío brilló en sus ojos, «HMM». No esperaba que ese tipo tratara personalmente con Naruto, un bastardo apestoso. «No te preocupes, Hyushinai, el rescate del nido de sangre llegará pronto, Naruto será bien». «HMM». Hyushinai asintió vigorosamente, ella creía esto. Silbido. Cuando Naruto aterrizó, un chakra extremadamente turbulento brotó de su cuerpo, y el traje de bestia con cola rojo sangre emergió rápidamente, y una cola tras otra creció detrás de su trasero. Cuenta y son siete. Y la octava cola también ha revelado su forma rudimentaria, aparentemente esta vez las nueve colas tampoco escatimaron esfuerzos para atrapar a Naruto. «¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Las pupilas de un pequeño mao amarillo se volvieron pupilas verticales, colmillos afilados salieron de su boca y sus uñas de diez dedos se volvieron extremadamente afiladas. La irascible bestia de cola chakra quemó su cuerpo, haciéndolo gritar de dolor. Pero el dolor no era nada, y las heridas quemadas por chakra se estaban recuperando rápidamente. No sólo el físico del clan Uzumaki ayudó a Naruto, sino que Hyushinai lo llenó en secreto con varios núcleos de sangre en su cuerpo. Calentado durante muchos años es normal. El pequeño cabello amarillo es simplemente la mitad de un cuerpo inmortal, es importante la erosión del chakra de nueve colas. Sakura, ¿dónde está? Madara y enotó de inmediato esta capacidad de recuperación obviamente anormal. En cuanto a esa Sakura, ¿cómo supo qué diablos era? El plan para conducir a la fuerza del pilar de nueve colas fue manejado por Obito y Jue, por lo que a Madara no le importaría un asunto tan trivial. Lo que le importaba era la irracional capacidad de recuperación de Naruto. Este, este no debería ser el cuerpo inmortal entre los pilares, ¿verdad? Murmuró Madara, un signo celestial de Shinra aboceteó el pelito amarillo, incluso tenía un cuerpo completo de nueve colas a voluntad, y si agregaba un pequeño fantasma... Naruto voló hacia atrás antes de aterrizar, las heridas en su cuerpo se recuperaron como antes, se mantuvo firme con una voltereta hacia atrás, y la cola detrás de su trasero había crecido nueve. La erosión del chakra de las nueve colas no es sólo física, sino también el odio resultante, sino que también puede hacer que las personas se conviertan en máquinas que sólo saben matar. La presión bajo la que está Naruto ahora es extraordinaria, Rao está mentalmente preparado con su padre de antemano, todavía es un poco insoportable. Dentro del espacio sellado, las nueve colas rugieron. Pequeño fantasma estúpido. Puedes hacerlo o no. Si continúas así, mi chakra te devorará por completo. Déjame sobrio. Una bestia sin razón no puede lastimar a ese hombre en lo más mínimo. El gran zorro estaba un poco asustado, de verdad. Puede recordar lo aterradores que son realmente la madre y el tío de este pequeño fantasma, en caso de que algo le suceda a Naruto, la primera persona en respaldar el bote debe ser esa. Uno de los hombres y mujeres sostenía una cadena de color rojo sangre, el otro sostenía una espada larga de color rojo sangre, azotando y cortando, es súper doloroso. Si no fuera por la existencia de ellos dos, las nueve colas no serían honestas en el cuerpo de Naruto. Xiao Wanmao se mordió el labio inferior con fiereza, distrayéndose con un dolor intenso, pero sólo una gota de sangre fluyó de la herida y volvió a su estado original en el vapor. ¿Cómo se puede reparar? No lo haré, qué fácil fue caer. Naruto comenzó a explotar, escupiendo una bestia con cola de Jade tras otra a cuatro patas. Sin embargo, Madara ignoró por completo estos ataques y corrió hacia adelante. Y una vez que la bestia con cola de Jade golpeara frente a él, usaría el signo celestial de Shinra para rebotar fácilmente, jeje, no hables de fantasma, es un honor para ti perder contra mí. El corazón de Naruto se congeló. Cuando vio esta escena, no pudo pensar en una manera de lidiar con el enemigo frente a él por un tiempo. La bestia de cola de Jade no puede hacerlo. En el orfanato de Konoha, Nanako patrullaba el pasillo con una linterna y se topó con un sonriente Naruto. Un rastro de sospecha brilló en los ojos de Nanako, abrió la boca y preguntó. Oye, ¿entonces por qué? ¿No has descansado en este momento? No puede ser que haya corrido en secreto a buscar a los adultos de Jiraiya para aprender mal, ¿verdad? ¡Ajaja! ¿Cómo es posible? ¿El maestro Jiraiye está jugando bien, por qué debería molestarlo? Shiaoban Maohan se rascó la cabeza con una sonrisa, y la sonrisa tonta parecía impecable. Nanako sonrió levemente, se acercó a Naruto y le dio unas ligeras palmaditas. El hombro, está bien, lo sé, vuelve rápido a descansar. Naruto exhaló un suspiro de alivio, y justo cuando quería darse la vuelta, descubrió que su cuerpo no podía moverse, cubierto con una capa de hielo cristalino. ¿Eh? Tía Nanako, ¿qué estás haciendo? ¿Eh, preguntas qué estoy haciendo? Impostor, ¿no crees que tu disfraz sea perfecto, verdad? Naruto nunca ha pronunciado bien el nombre de Jiraiya-sama, y no es bueno ser descuidado si quieres ser una espía. Afuera Nanako se burló, casualmente pellizcó un puñado de hielo frío hecho de kunai y lo apuñaló en la cubierta espiritual celestial de Naruto. Maricón. Naruto colapsó como un charco de barro y luego se convirtió en un líquido blanco. Nanako parecía solemne cuando vio esta escena, y rápidamente se hizo una herida en la muñeca, sacó un engranaje del tamaño de su dedo meñique y lo aplastó. El engranaje se hizo añicos y produjo una explosión de niebla de sangre, y justo entre la niebla de sangre que se elevaba, Nanako susurró. El joven maestro Naruto tiene un accidente. Aku de la organización Xiao intentó hacerse pasar por Nanako, el jefe de la sección de inteligencia de la Nación del Fuego, y solicitó movilizar a todos los asistentes de sangre de Konoha. Recibido, Fort Scarlett comenzó a aceptar. Una voz masculina ronca sonó extremadamente penetrante desde la niebla de sangre. Después de colgar la comunicación, Nanako dejó escapar un largo suspiro y luego abandonó apresuradamente el orfanato y corrió hacia un pequeño apartamento no muy lejos. Si algo le sucediera al joven maestro Naruto, ¿cómo podría no informarle al orkusinari? Poco después, un edificio de apartamentos cerca del orfanato explotó y un resplandor rojo se elevó hacia el cielo. Entonces todo Konoha hirvió y los asistentes de sangre ocultos aparecieron uno tras otro. Dentro de la estación del clan Uchiha y el patriarca de cabello gris Uchiha Fugaku se sentó en el tatami y miró su antebrazo ligeramente agitado por un momento. Después de unos momentos, una luz de esencia de Dao salió disparada de esos ojos nublados. Después de tantos años, desde el incidente del santuario Nanga, la organización finalmente se ha puesto en contacto con Uchiha nuevamente. De esta manera, ha llegado la oportunidad para que la familia Uchiha demuestre su lealtad. Ya viene hombre. Los ninjas por encima de los shinobi en el clan vinieron rápidamente a mí, y tengo una misión urgente que anunciar. Sí. Patriarca. Dentro de la estación del clan Yuga, el patriarca Hinata Hinata no tuvo tiempo de vestirse y salió corriendo de la habitación con los antebrazos cubiertos y el rostro lleno de solemnidad. Ven, hombre. Llama a la diferencia de días. Tan pronto como gritó, sintió que no podía hacerlo, por lo que rápidamente cambió sus palabras. No, 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 es demasiado tarde. Será mejor que vaya de buscarlo yo mismo. Después del clan Uchiha, el clan Yuga también es un salto de perro volador de pollo, y todos los ninjas del clan que despiertan sus ojos blancos están todos despiertos. Hinata, que siempre había amado a Naruto, estaba tan ansiosa que ni siquiera lo hizo. Tiene tiempo de traer su frente, pero blotnest afecta mucho más que estos dos ninjas de Konoha, Nara, Akimichi, Yamanaka, Sarutobi, Kurama y algunos de los mejores ninjas civiles, todos los cuales se han despertado de su sueño y griega lanzó una búsqueda exhaustiva de Konoha. El quinto Okage Tsunade también se recuperó de la resaca, tomó un sorbo de té caliente, se frotó los ojos somnolientos y escuchó el informe silencioso crepitante del silencio de pánico. ¿Eh? Espera, mudo, ¿de qué estabas hablando? ¿Cómo se llama, los ninjas de Konoha se volvieron unos contra otros? P. ¿Qué tan fuerte es el poder de búsqueda de la familia Yuga, que está llena de potencia de fuego? Solo unos minutos después de que el clan Yuga partiera, algunos miembros del clan Yuga descubrieron el rastro dejado por Naruto y lo siguieron hacia el este de la aldea de Konoha. Para tragarse el crédito solo, Yugayashi del ladrón de pollos no notificó a ninguno de los asistentes de sangre de Konoha, sino que simplemente se apresuró silenciosamente con un grupo de miembros del clan Yuga de nivel de élite. Esta es una gran oportunidad para ganarse el favor de la segunda elección de True Red Star. Una vez que el adulto esté contento, tal vez alguien del clan pueda ser ascendido a la reserva de vampiros. Pero Inata Yashi sigue siendo demasiado ingenuo, piensa demasiado simplemente en la gente de los otros clanes ninja importantes, pero no sabe que cada uno de sus movimientos es observado por personas con intenciones. Después de descubrir que Inata Yashi se escabullía hacia la parte este de la aldea de Konoha, fue seguido por varias oleadas de personas muy atrás. Uchiha, Nara, Akimichi, Yamanaka, Nanako y el asistente de sangre de la sección de inteligencia, no todos son estúpidos, saben quién tiene más probabilidades de encontrar a Naruto, así que, ¿por qué molestarse en correr? Simplemente sigue a la gente de Yuga. ¡Clan! Imata Imata no llegó muy lejos cuando se topó de frente con Obito, que estaba bloqueando el camino. Y Obito miró al gran grupo de personas frente a él, y su rostro detrás de la máscara era muy feo. No entendía lo que estaba pasando, estaba claro que acababa de liderar la fuerza del pilar humano de nueve colas durante menos de unos minutos, ¿cómo podría ser descubierto tan rápido? El poder de reacción del nido de sangre es demasiado aterrador. Y. ¿Cuántas personas han plantado estos vampiros en Konoha? Auge. Con un fuerte estallido, el encantamiento que se había dispuesto de antemano en el campo de batalla se hizo ánicos. Obito ya no pudo mantener la calma y maldijo en el acto, maldito bastardo. ¿Por qué ni siquiera puedes derrotar a un pilar de nueve colas durante tanto tiempo? Ninja Asura tiene alta habilidad. Absolutamente. Detén a esta gente con tus cartas ocultas, y ve a ver qué está pasando. En el suelo, una planta carnívora se perforó lentamente, entiende, ve rápido, el plan no se debe perder. Obito asintió, luego se giró y corrió hacia el campo de batalla del lado de Madara. Al ver esto, Imata Imata se atrevió a dejar que Obito se fuera fácilmente, dio un paso adelante y empujó ferozmente una palma en el aire, el ladrón se va. Chisme, palma vacía. No detuvo nada y observó la onda de choque del golpe de la palma pasar a través del cuerpo de Obito y fácilmente romper un árbol grande, pero no lo lastimó en lo más mínimo. ¿Eh, la familia Imata? Es una broma. Excepto por ese chico de Imata Takuya, este ninja no ha producido ningún personaje poderoso. Eruptar, espera, como si se sospechara que esa persona es el chaleco del señor del nido de sangre. Olvídalo, no quiero pensar primero en este tipo de dolor de cabeza, y primero pensar en cómo resolver la fuerza del pilar humano de nueve colas hoy. Con un movimiento de su mano, una pila de réplicas blancas surgieron del suelo, que era la base familiar que había salvado a lo largo de los años. Nani. ¿No funciona? ¿Qué está pasando? Y este grupo de chicos blancos, Imata estaba en shock, no entendía por qué su ataque no fue efectivo. El hermano menor Imata Imata junto a él frunció el ceño, se inclinó y susurró. Esa habilidad y esa ropa, me temo que la otra parte es la organización Xiao que inició la batalla en la aldea de Yunjin. Tan pronto como dijo esto, el viejo buñuelo Imata Imata de repente no quiso pelear. Esa es la organización terrorista de las cinco grandes aldeas Shinobi, solo con unas cuantas escoria de su clan Yuga, podrán hacerlo, entregar verduras. Cuando dudó, hubo una serie de sonidos rompientes detrás de él. Fuego, el arte de las bolas de fuego. N varias bolas de fuego del tamaño de una casa cayeron del cielo y se estrellaron contra las réplicas blancas. Swish, varios ninjas Uchiha vestidos con uniformes fueron asesinados, y el líder no era otro que el patriarca Uchiha Fugaku. Parecía un asesino, no miró a Imata Imata y se arrojó al fuego con un kunai. Señores. Venid conmigo a rescatar al maestro Naruto y matar a todos los ladrones que se atrevan a ofender el nido de sangre. Oh 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 n, gritó el clan Uchiha al unísono. El viejo rostro de Imata se oscureció, no lo hizo. Sé que esta persona lo estaba siguiendo, como la primera persona en encontrar la pista, no ha mostrado lealtad hasta ahora y, como resultado, Uchiha Fugaku, el bastardo, en realidad le arrebató todas las oportunidades al clan Yuga. realizar. ¿Qué es este caballo? ¿Cómo se puede reparar? Inata pertenece, sígueme para matar al ladrón y rescatar al joven maestro. Oh 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 oh. Oh los dos lados de N. Luego vino una batalla caótica, y Uchiha Fugaku llevó a su clan a matar locos, e incluso el poder de la pupila del ojo del chakra del caleidoscopio no se saldó. Por el contrario, el desempeño del clan Yuga fue mucho peor. Después de acercarse al enemigo durante algunas rondas, se avergonzaron al descubrir que no había meridianos en el cuerpo del oponente, ¿de qué otra manera luchar contra esto llamado boxeo suave? ¿Golpear la cabeza? Bueno, parece que tú también puedes intentarlo. Inata y así, como patriarca, no podía complacer a este tipo de enemigo, y entre los tres golpes y dos pies, un replicador blanco lo golpeó en el pecho debido al rápido ataque. Maricón. Inata Inata vomitó sangre y voló boca abajo, y el replicador blanco no se adhirió a él y rápidamente lo persiguió para acabar con él. El momento de la verdad, shadow bondaje. Carrobomba de carne. La perfecta cooperación del clan Nara y el clan Akimichi fue eliminada, un golpe controló la producción del otro y el replicador blanco se rompió en carne picada en el acto. Inata, que casi había sobrevivido, abrió los ojos y su expresión se volvió azul y violeta. Él sabe que algunas personas han caído al nido de sangre, pero este grupo de chicos es demasiado bueno para elegir el momento para entrar, ¿verdad? Los sentimientos simplemente los siguieron detrás de sus traseros, no sólo la familia Uchiha. Este grupo de bastardos. Con un fuerte bang, un escritorio fue destrozado en el acto. Estos bastardos. La cabeza de Tsunade estaba densamente repleta de una hilera de intersecciones, y si no fuera por Okage, habría salido ahora mismo para reventar el grupo de columnas ninja. Ella no entendía lo que estaba pasando, ¿por qué se volvió así? ¿De quién es Konoha? ¿O Kage? ¿O un nido de sangre? Incluso si ella, la quinta generación, quisiera hacer algo, tenía que convencer a ese grupo de ninjas. Como resultado, llegó una orden del nido de sangre de la gente y casi todo el clan ninja de Konoha fue enviado. ¿En qué exactamente se infiltró este nido de sangre en Konoha? Los dientes plateados de Tsunade se apretaron, sus uñas se hundieron profundamente en sus palmas y ni siquiera sabía que la sangre estaba fluyendo. Lo que pasó esta noche es simplemente una vergüenza para una sombra. ¿Pero qué puede hacer ella? Después de todo, Blood Nest lanzó el clan ninja de Konoha para encontrar la fuerza del pilar de nueve colas perdida. Shizune estaba parada junto al cerdito sosteniendo al cerdo, y no se atrevió a hacer ningún sonido, no había visto a una Tsunade tan enojada en mucho tiempo. Pero me temo que, como asistente del OKG, todavía hay algunas cosas que tiene que decir. Tsunade-sama, los nidos de sangre están dispuestos en todas las aldeas ninja principales, lo cual es algo de lo que todos no saben nada. Nadie en las cinco aldeas ninja principales puede detener el nido de sangre, y también es porque ven que el nido de sangre tiene no hicieron ningún movimiento, por lo que adoptarán una actitud de represión secreta. Pero a partir de esta noche, todo es diferente, es necesario planificar con anticipación. ¿Exactamente es en este momento crítico unirse con las otras aldeas shinobi contra la guarida de sangre? ¿O soportar este aliento y continuar rodeando y reprimiendo a la organización Xiao? ¿Soportar esto? Tsunade rugió, ¿cómo me dices que aguante? Silenciar. Estos ninjas-ninjas se rindieron en secreto al nido de sangre y podían ser movilizados a voluntad con una sola orden. Esta vez estaban buscando a Naruto, ¿y qué pasa si la próxima vez el nido de sangre quiere mi cabeza? Shizune apretó los labios con fuerza, incapaz de dar ninguna respuesta. Nido de sangre, de hecho, es mucho más aterrador que la organización Xiao, Boom, una serie de explosiones vinieron del bosque al este de Konoha, y nupes en forma de hongo florecieron una tras otra. El poderoso gigante azul está en el suelo, luchando ferozmente con todo el cuerpo de nueve colas. El ninja del clan Yamanaka guardó silencio, aprovechando el hecho de que otros ninjas hicieron tropezar al replicador blanco y se coló en el campo de batalla, y el líder no era otro que la pequeña doncella recién adquirida de Yuki, Yamanaka Ino. Recientemente, Bloodnest quería observar a Naruto y evitar que el perro saltara de la pared, por lo que, como ninja de Konoha, tomó la iniciativa de pedir ayuda. Como ninjas del clan Yamanaka, son competentes en la aplicación del poder espiritual y, aunque no son suficientes para lidiar con las nueve colas, todavía no es un problema establecer comunicación. Después de todo, el gran zorro actual es bastante honesto y no se atreve a apuñalar a la gente en el nido de sangre, y mucho menos a los vampiros. Ino no se acercó demasiado al campo de batalla, y cuando estuvo a más de 200 metros de distancia, levantó ligeramente su puño derecho, indicando al ninja de la familia detrás de ella que se detuviera. Da miedo ver las secuelas de la batalla en la distancia y no hay necesidad de correr para morir. La pequeña doncella ahora estaba ansiosa por demostrar su valía y, a través de sus observaciones del gigante azul y el nueve colas, descubrió que Naruto no sólo no parecía perder el conocimiento, sino que incluso trabajaba bien con el nueve colas, Ino no necesitó la ayuda de las artes ocultas del clan Yamanaka. Esto es, no puedo demostrarlo. Yamanaka Aichi miró a su ansiosa hija y suspiró secretamente en su corazón. Originalmente, no había tanta gente en el clan de la montaña que se uniera al nido de sangre, pero desde que su hija desapareció y regresó, era como una persona cambiada. No sólo todo tipo de miembros del clan cabildero, sino que incluso su padre también se vio atraído. Al principio, Yamanaka quería ser terco, pero una noche, Narashika Isa de repente lo encontró y le contó sobre un plan extremadamente peligroso. Después de muchas dudas, Yamanaka finalmente aceptó liderar a todo el clan para unirse al nido de sangre. No tenía otra opción. Ino, no te preocupes, nuestro clan montañés no es conocido por su fuerte poder de combate y no podemos intervenir en este nivel de batalla. Incluso si te unes al Blood Nest, no hay necesidad de venderles tu vida. Yamanaka presionó el hombro de su hija y la persuadió con voz seria. Los ojos carmeside y no brillaron, se mordió el labio con fuerza y respondió. Padre, no lo entiendes, ya estoy muy por detrás de esas estrellas rojas verdaderas. De acuerdo con las reglas del nido de sangre, si quieres acercarte para el maestro, debes hacer actos meritorios. Tengo tantas ganas de estar con él, creo que durante el día, sueño por la noche, si no puedo convertirme en una verdadera estrella roja y servir al maestro, entonces prefiero morir. Escuchar después de estas palabras, a Yamanaka a Ichi casi no le salió una bocanada de sangre vieja. Se cubrió el pecho con una cara salsa y su corazón estaba extremadamente triste, obviamente antes era una pequeña chaqueta de algodón cariñosa, ¿cómo se volvió así? Después de regresar de un círculo de desaparición. El clan Yamanaka se especializa en artes secretas de tipo psíquico y, por supuesto, es fácil descubrir que Hino no tiene técnicas de ilusión medias. Por lo tanto, se puede demostrar que estas palabras pronunciadas por Hino son. Palabras sinceras desde el corazón. El señor del nido de sangre, ¿qué tipo de sopa de alma le vertió? Justo cuando Yamanaka a Ichi estaba ansioso, su buena hija ya estaba mirando a Madara con intenciones asesinas, y sus manos estaban listas para hacerlo. El sello del arte secreto de la familia Yamanaka. Ahora ella, con todas sus fuerzas, definitivamente podrá luchar por Naruto durante unos segundos. Pon los ojos en blanco, abre los ojos. Hino dejó escapar un suspiro y el área alrededor de la cuenca de su ojo derecho estalló instantáneamente. El límite de sucesión de sangre del clan Yuga puede aumentar su alcance y precisión de lanzamiento, y durante mucho tiempo ha usado uno dentro del nido de sangre. Y el anciano padre que estaba a su lado vio esta escena y se asustó tanto que casi se sienta en el suelo sin un trasero. WC. ¿Qué diablos es esto? ¿Arrogante? ¿Sabes si haces esto? En el campo de batalla distante, el nueve colas rápidamente cayó a favor del viento y el gigante azul lo presionó contra el suelo y lo atacó, incluso si lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo defenderse de manera efectiva en absoluto. Después de todo, la diferencia de nivel está ahí, y Naruto, que aún no ha llegado, donde puede vencer a un jefe como Madara Ide. Hino, que se había estado preparando durante mucho tiempo, no pudo encontrar el mejor momento durante mucho tiempo y no pudo evitar impacientarse un poco. Al ver esta situación, se estimó que el arte secreto del clan Yamanaka no pudo salvar el declive de Naruto. De ninguna manera, o es importante proteger a Naruto para que no se retire. Padre. Padre, por favor protege mi cuerpo, lo voy a hacer. El corazón gira, bum. Bajo los pies de todos en la montaña, uno tras otro aparecieron de repente dobles blancos, y uno de ellos se acercó a la espalda de Hino y levantó una rama afilada hacia el corazón de Hino. Hibu doble lion fist. Con un trago ligero, Hinata cayó del cielo, y apretó la cabeza de león compuesta por dos chacras en ambas palmas, y estalló el doble blanco que se acercó sigilosamente a Hino en el acto. Solo en ese momento, cuando estaba concentrada, se dio la vuelta, lo miró y descubrió que era su propio contemporáneo. Y. O la fuente del ojo blanco, la hija del patriarca del clan Yuga, piensa en los ojos blancos en las cuencas de sus ojos, oye, esto es un poco vergonzoso. Pero aparentemente a Hinata no le importaba. Sobre esto, siguió yendo de un lado a otro con las palmas como mariposas, resolviendo el ataque furtivo de Baijue uno tras otro. No tomó mucho tiempo, y la dama mayor del clan Yuga terminó su trabajo y se paró condescendientemente frente a Hino. Tus ojos blancos no son buenos, y ni siquiera puedes encontrar el ataque furtivo detrás de ellos. Ya que adquiriste este ojo, no estés a la altura. El tono de Hinata era frío y su lindo rostro estaba lleno del impulso del ataque de la reina en este momento. Así es, este es nuevamente un destino influenciado por el efecto mariposa. A diferencia de Hinata en el libro original, esta versión reina de Hinata ha experimentado mucho desde que era una niña. Como prisionero, ha visto los secretos de la aldea de Otokikiwa en la luna y ha pensado profundamente en las contradicciones entre el clan y la familia. Además, Hinata Hinata era una esencia personal y sabía que la identidad de Naruto era extraordinaria. No sólo es un discípulo del maestro, sino también el hijo del segundo en la línea de sucesión al trono de la estrella roja verdadera. Y la estrella roja verdadera también tiene la intención de igualar a su hijo y a su hija Hinata, y Hinata Hinata Bento está a punto. Para cultivar cuidadosamente a Hinata, diciendo que abrazara estos dos gruesos muslos. La loca Hino miró a Hinata, su expresión poco a poco se volvió solemne, también sabía un poco sobre Hinata y Naruto, y no le sorprendió que esta chica viniera al rescate. Si vienes, te entregaré mi espalda. No importa lo que digas hoy, no puedes permitir que ese tipo capture a Naruto. Después de realizar la operación, le dije a Naruto que corriera rápido y que el poder del nido de sangre lo ayudaría a romperse la espalda. HMM. Entonces por favor. Hinata asintió vigorosamente, y los tendones verdes alrededor de las cuencas de sus ojos se volvieron más densos, obviamente abriendo sus ojos blancos para detectar enemigos cercanos. Hino volvió a girar su mirada hacia el campo de batalla, respirando y enfocó su derecha. Mire firmemente a Madara en el gigante azul. Contra una persona tan fuerte, ella solo tiene el poder de un golpe. El arte de girar el corazón. Eh. Y en posición posterior, las comisuras de su boca se elevaron lentamente, jeje, ¿quieres acercarte sigilosamente a mi ratoncito? Después de la operación, Hino de repente cerró los ojos y su cuerpo se ablandó, y su anciano padre, Yamanaka Aichi, que estaba cubierto de heridas junto a él, se apresuró a acercarse para ayudarla. Como resultado, en dos segundos, Hino abrió los ojos en estado de shock, falló. ¿Cómo es esto posible? Algo parece haber aparecido hace un momento, bloqueando mi técnica. Ah. Todos tengan cuidado, esa cosa está por llegar. Inata. Dirección de las tres en punto. Ataca con tus movimientos más poderosos, rápido. Al escuchar el grito apresurado de Hino, Inata no dudó en absoluto, cerró sus palmas en dos cabezas de león de chakra y se convirtió en una, ató su caballo y giró. Para empujar sus palmas. Chismes. Gran palma de la bestia león celestial. Rugido, rugido, rugido. La cabeza de la bestia del tamaño mitad humano en realidad rugió y se disparó hacia el lugar vacío que Hino estaba señalando. Este es un golpe poderoso que la propia Inata ha investigado. Tiene mucha confianza en este movimiento, el poder es suficiente para romper la montaña, pero la verdad es, el cráneo de la bestia no golpeó nada, y directamente destrozó todos los árboles circundantes. Y esa sombra invisible, sin disminuir en velocidad, atacó a Inata. Hino se sorprendió, ¿qué? ¿Pasaste? ¿Qué es exactamente esa cosa? Inata, cuidado. Date prisa y apártate. Las cejas de Inata se fruncieron, incluso si usó sus ojos con todas sus fuerzas, no pudo detectar los rastros del enemigo, lo que la hizo muy poco acostumbrada a abrir el mapa, e incluso dudó un poco si lo que dijo Hino era confiable. Como resultado, en el momento en que dudó, Inata sufrió una gran pérdida. Con un sonido ahogado, Inata, que todavía estaba majestuosa en ese momento, vomitó sangre y voló boca abajo. Hino rápidamente se apresuró a derribar a Inata, y la enorme fuerza la empujó hacia atrás un largo camino. Hino. Yamanaka gritó enojado y llegó a los miembros de su clan a acercarse rápidamente a su hija. Pero no puedo entender la situación del enemigo, ¿cómo se atreve Hino a arrastrar a su padre al agua? Abrazó a Inata y gritó. No vengas. Padre. Las habilidades del enemigo son extrañas y los ataques ordinarios no pueden golpearlo en absoluto. Date prisa y retírate, no te quedes aquí. Tan pronto como Yamanaka escuchó esto, ni siquiera se detuvo y continuó corriendo hacia la posición de Hino. Él es una hija así, pase lo que pase, no verá el accidente de Hino, pero no se da cuenta en absoluto, la sombra de la tumba de la rueda está a menos de unos metros de él, no. Padre. Los ojos de Hino estaban rojos y estaba rugiendo con toda su garganta, y podía sentir que el enemigo se acercaba a su padre. El momento de la verdad, varias cadenas escarlatas surgieron del suelo y se detuvieron entre Yamanaka e Itchiel. Sombra de la tumba de la rueda. Después de ver esta cadena, todos los presentes se sorprendieron. Esto es, esto es, la habilidad de Scarlet Lock en la segunda línea de True Red Star no reaccionó y fue instantáneamente atado a bolas de masa de arroz por la cadena escarlata, y fue precisamente por esto que todos los presentes realmente pudieron ver el rastro de la sombra de la tumba de la rueda. Efectivamente, hay enemigos. En otras palabras, ¿qué diablos es esto? ¡Bum! Una cadena escarlata estalló como una serpiente larga, y Hyushina y la pisó con un pie, sosteniendo su pecho con ambas manos, y su rostro estaba como escarcha. Ella no tomó en serio la Whelton Shadow en absoluto, pero con un movimiento casual de su mano, la cadena escarlata la aplastó en el acto. Se estima que este pequeño truco podrá intimidar e intimidar a estas gallinas novatas, ¿verdad? Hyushina se detuvo encima de Hino y Hinata, sacó un equipo y se lo arrojó a los dos, tómalo para curarla, no puedes intervenir en la próxima batalla. No te preocupes, estoy aquí, Naruto no tendrá ningún accidente. La sombra de la tumba de la rueda no se detuvo, pero como si hubiera sido apuñalada en un avispero, salieron tres ataques más. Pero no pudieron atravesar las defensas de las cadenas escarlatas en absoluto, y Hyushina ni siquiera las miró, y las cadenas la ayudarían a detener a todos los enemigos. Hino miró fijamente a Hyushina y, con los ojos llenos de pequeñas estrellas. Esta es la fuerza de la segunda elección de True Red Star. De hecho, Hyushina llegó un poco antes que estos chicos y no salió precipitadamente, sino que observó el crecimiento de Naruto desde lejos. Ella ya conocía las profundidades del espacio de sellado de nueve colas, lo que enredó aún más a Hyushina y... Probablemente ahora, ha llegado el momento del enfrentamiento, después de tantos años de fuga, es hora de conocer oficialmente a Naruto. El dedo índice de Hyushina y que sostenía su pecho se levantó lentamente, y las cadenas escarlatas a su alrededor instantáneamente bailaron salvajemente, y las tres sombras redondeadas de la tumba detonaron instantáneamente. Uchiha, le has golpeado lo suficiente a mi hijo. Auge. La cadena escarlata se retorció en una sola hebra y alejó algún dama full. Madara se quedó atónita por un momento y miró a Susano, que ya se había quebrado y estuvo un poco increíble por un tiempo. Puedes vencer a tu Susano así de un solo golpe. ¿Esta es la fuerza de Globnestruer Redestar? ¿Y qué pasa con el señor del nido de sangre? No es de extrañar que este niño con tierra se haya sacrificado, con sus dos golpes, realmente no puede jugar con el nido de sangre. Naruto, que jadeaba por respirar, estaba un poco confundido, no podía creer lo que acababa de escuchar. Mi hijo. Podría ser que esa persona esté, vestida con un kimono sencillo, su cabello rojo hasta la cintura ondeando al viento, y su rostro joven obviamente no parecía mucho mayor que él, dentro del espacio sellado. Naruto parecía estupefacto, oye. Alimenta. Nueve lamas, reconoces a mi madre, ¿verdad? Esa es ella, ¿verdad? Ninetiles se agachó y murmuró enojado. Ah, sí, sí, me gusta dibujar personas con cadenas cuando no tengo nada que hacer, ¿quién más puedo ser si no es Hyushinai? Ese tipo es muy fuerte y la sangre la técnica de sellado está casi completa para todas las bestias con cola. El grupo de vampiros en el nido de sangre es realmente demasiado difícil de tratar. ¿Nidos de sangre, vampiros? Naruto quedó atónito por un momento, ¿qué quieres decir? Nueve lamas, ¿qué sabes? Mi madre no fue capturada por Orochimaru, el nueve colas se rió cuando escuchó esto, jajaja. Pequeño fantasma, por eso creerías eso, ¿verdad? Hyushinai será capturada por otros. Nadie en este mundo ninja puede hacer esto. Debes conocer a la persona detrás de ella. Pero el bastardo del señor del nido de sangre, Naruto de repente se desalinó. ¿Señor del nido de sangre? Jefe Yuki. ¿Y eso qué quiere decir? Al ver la apariencia dudosa de Little Yeyoumao, Nine Tiles no pudo evitar divertirse y dijo en voz baja. Dado que ella tomó la iniciativa de aparecer, entonces no hay necesidad de que siga guardando secretos. Puede que Naruto no lo sepas, tu madre nunca se ha alejado de tu lado, puedo sentir su chakra, pero Hyushinai siempre te ha estado prestando atención. Naruto sacudió la cabeza vigorosamente, pero. Pero llevo tantos años buscándola. Ella no estaba por, el nueve colas mostró una sonrisa significativa, jeje, tienes que hacerle esta pregunta tú mismo. Por ejemplo, puedes preguntar por qué te mintió, por qué se negó a reconocerte, por qué. Una sombra de sangre descendió del cielo, pisoteando la gran cabeza del nueve colas bajo sus pies. Oye, oye, nueve colas, tienes demasiadas palabras, el asunto de madre e hijo, no tienes que comparar más. De lo contrario, ten cuidado con Hyushinai golpeando la cabeza de tu perro. Yuki sonrió y frotó la cabeza del nueve colas con el talón, y su tono era sobrecogedor. La llamada bestia con cola que no muere, de hecho, es así de simple. No mires, este escenario suena muy asombroso, pero de hecho, hay algunas cosas que son mucho más aterradoras para vivir todo el tiempo que para morir. Jefe Yuki, ¿por qué estás aquí? Xiao Wang Mao inmediatamente se rió cuando vio a Yousu, y de repente incluso se olvidó de los problemas en ese momento. Yuki le hizo un gesto con la mano a Naruto, jeje, yo soy el jefe, por supuesto, tengo que dejarte un seguro. En caso de que este gran zorro conspire contra él, el anciano te ayudará a derrotarlo con fuerza. Naruto se rascó la cabeza tímidamente, ajajaja, de hecho, los nueve lamas no son buenos, todavía es muy cooperativo conmigo, jefe Yuki, no intimides a los nueve lamas. ¿Oh? ¿Lo es? Yuki miró al nueve colas. El gran zorro respondió rápidamente. Sí, sí, sí. Naruto tenía razón. Soy muy cooperativo. Uchiha no se atrevió a subestimar al enemigo, mirando a Hyushina y con total atención, y los poderosos movimientos en su mano fueron aplastados hasta la muerte, mientras moviera su mano, era un combo de trueno. Hyushina y estaba de pie sobre una larga cadena escarlata con forma de serpiente, mirando fríamente al bastardo que acababa de golpear a su hijo, su largo cabello rojo ondeando con el creciente chakra. Aunque ahora no tiene el nueve colas como complemento en su cuerpo, ha recibido un poder más fuerte de Yuki. Uchiha, respóndeme, ¿dónde estaba la persona que inició la rebelión de las nueve colas hace unos años? Creo que ese tipo es tu subordinado, ¿verdad? Los ojos de Hyushina y se dispararon con intenciones asesinas y preguntó en un tono frío. Madara estaba aturdido por un momento, realmente no sabía sobre esto, porque ya había cultivado pasto en su tumba en ese momento, sin embargo, nadie puede hacer este tipo de cosas excepto Obito, ¿verdad? Le dijo a Hyushina y... Madara se abrazó el pecho y se burló. Jeje, sí y cómo, no es así. Si quieres hablar conmigo, no estás lo suficientemente calificado, ve. Y llama a tu líder. Tú quieres verlo. Hyushina y arqueó las cejas, revelando una mirada burlona, es ridículo. ¿Qué vas a... Uchiha, has estado muerto durante demasiado tiempo y el mundo ninja actual no ha podido ayudarte durante mucho tiempo, te aconsejo que reconozcas mejor la situación. En lo que respecta a lo que venciste a mi hijo hoy, si no recuperas este, me avergüenza ser el segundo en la fila de esta estrella roja verdadera. Esta declaración dominante dejó atónito a Xiao Wan Mao, originalmente planeaba lidiar con el enemigo con Hyushina, pero no esperaba ser detenido por varias cadenas escarlatas. Yu, madre, madre yo, eso es mucho, espera un momento a tu lado. Hyushina volvió la cabeza y le sonrió alegremente a Naruto, y el aura asesina en su rostro original desapareció instantáneamente, mira como mamá está enojada por ti. Los ojos de Naruto se iluminaron, como si volviera de ver a Yuko, la sonriente enfermera del orfanato, y sus ojos se humedecieron por un momento. Tenía mucho que decirle a Hyushina y... Aunque nueve colas dijeron que Hyushina y le había mentido, a Little Yeyou Mao no le importaba esto en absoluto, solo quería abrirse con Hyushina y contarle lo que sucedió a lo largo de los años. El engaño no es nada, mientras ella esté sana y salva, entonces todo estará bien. Cuando Hyushina y se volvió, su rostro volvió a la frialdad de hace un momento, y rápidamente selló sus manos y gritó, sellado de sangre, jaula de pájaros. ¡Bum! 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 Cadenas escarlatas surgieron del suelo, rodeando el perímetro del campo de batalla. Madara de repente se sintió mal, ¿dónde se atrevió a dejar que Hyushina y completara su técnica? También la selló apresuradamente, y Susanoo también la selló al mismo tiempo, eavenly yindran the shocking star, bebe. La noche se está volviendo más oscura. Cayó un enorme meteorito que cubría el cielo, bloqueando toda la luz de la luna alrededor del campo de batalla. Apareció una escena catastrófica que alarmó a todo Konoha. Si el movimiento de batalla entre nueve colas y Susanoo no es demasiado grande, después de todo, está lejos de Konoha, pero este meteorito es diferente y cualquiera con ojos largos puede verlo. Una vez que algo de ese volumen cae al suelo, después de ver esta escena, la quinta generación del Okage Tsunade ya no se atrevió a quedarse quieto, y rápidamente llevó a sus ninjas de élite al bosque oriental de Konoha, incluido Hiraiya, que estaba visitando el horno. Es divertido decir que esta misma noche los dos maestros y aprendices de Hiraiya y Naruto han experimentado experiencias dolorosas que son difíciles de recordar. Naruto vio a la Sakura blanca agotada y la otra parte se burló de una manera repugnante. Ziraiya estaba aún más incómodo, y cuando estaba en un estado de deseo, la joven del lado opuesto se quitó la ropa y echó un vistazo y... WC más grande que el mío. El doble blanco que pretendía ser una joven se rascó la cabeza e hizo un gesto que simplemente cedó los ojos de Hiraiya. Así es, hoy también me sacaron deliberadamente, para planificar este asunto, Baijue comenzó a diseñarlo con unos meses de anticipación. Oh, ¿invocar meteoritos? Es algo interesante, pero no lo suficiente. Huxinai no tenía prisa, mirando pensativamente el meteorito en el cielo. Vi que sus manos estaban selladas nuevamente y las cadenas escarlatas que sostenían la jaula de pájaros bailó como tentáculos de pulpo, golpeando el meteorito en el cielo. Los meteoritos son como Tozu, atravesados por cadenas. Y eso no es todo, la cadena pasó y cambió de dirección nuevamente, atando el meteorito de izquierda de derecha. Hasta donde se extendía esta cadena, como si el otro extremo estuviera conectado al cielo, y el enorme meteorito estaba medio suspendido en el aire. Después de hacer el movimiento, el rostro de Huxinai se puso aún más pálido, pero no perdió el más mínimo impulso. Extendió las manos hacia Banje, como diciendo, ¿eso es todo? Madara sintió un poco de entumecimiento en el cuero cabelludo después de ver este tratamiento, e incluso si lo miraba desde la distancia, podía sentir aproximadamente cuanto chakra Huxinai. Usado es aterrador. Esta mujer, realmente no es una bestia con cola con piel humana. Es asombrosa la cantidad de chakra. Pero sin esperar a que Madara se sorprendiera, se sorprendió al descubrir que la mujer en la distancia en realidad se convirtió en un charco de sangre con una sonrisa. ¿Este es el doble? Podría ser, Madara de repente se giró, sólo para ver un puño envuelto alrededor de una cadena que se estrellaba contra él. Fue tan rápido que incluso el ojo de la reencarnación desarrollado por el ojo de la rueda de escritura no captó cómo lo hizo la otra parte. La única forma de alcanzar este nivel de incursión es el ninjutsu del tiempo y el espacio. Este segundo en la línea de la estrella roja verdadera realmente dominó el ninjutsu del tiempo y el espacio. La carrera de vampiros es realmente aterradora. Justo cuando Huxinai estaba reuniendo fuerzas, todo su brazo derecho era medio círculo más grueso. Esto está inspirado en la técnica de muñeca de agua water escape ao, que mejora en gran medida la fuerza muscular local a través de la convergencia de la sangre en el cuerpo. Sácame del caparazón de tortuga y fuera. ¡Qué puñetazo! Sólo escuchando el sonido ahogado de Van, Madara en realidad fue sacado del cuerpo de Susano por un puñetazo. Pero el problema no es grande, este nivel de lesiones externas es una llovizna para Vanje, y el cuerpo del inmortal pirata lo ayudará a recuperarse rápidamente. Pero lo que le importa es, su invencible Susano fue roto hoy por una mujer. Esto es realmente, deshonrado y perdido en la casa de mi abuela. ¡Se puede reparar! Bien Tiane e Avenlilea. Madara rugió enojado y extendió su palma hacia Huxinai, tratando de succionarla hacia él. Pero Huxinai sólo fue arrastrado una corta distancia, y rápidamente pensó en una solución, y varios las cadenas escarlatas se extendieron de izquierda de derecha, sosteniendo firmemente su cuerpo. Hubo dos golpes más, y el doble de la tumba de la rueda que intentó acercarse sigilosamente explotó, y Huxinai simplemente agitó su mano como una mosca. Shura, que solía dominar el mundo ninja, ¿no tiene otros trucos? Ja, ja. Bien, muy bien. Ya que realmente quieres verlo, Madara se rió enojado, sus manos rápidamente selladas como una convulsión, puedes bloquear un meteorito, ¿y qué tal 2, 3, 4? Preferiría ver cuántos puedes bloquear. Estrella impactante del obstáculo celestial, 6. Los ojos de Huxinai se abrieron y una gota de sudor frío se deslizó silenciosamente por la puerta de su cerebro. ¿Seis meteoritos más de ese tipo colgando en el cielo? Al parecer, esto realmente no se puede detener. ¿Quieres llamar a la gente? Ese tipo ya casi debería estar ahí, enormes meteoritos cayeron uno tras otro, provocando una violenta presión de viento. No importa cuántas cadenas escarlatas tuviera Huxinai, no podía bloquear tantos meteoritos. Ella la fulminó con la mirada y gritó detrás de ella. Eso es mucho. Rápido, sal de aquí. Déjamelo a mí aquí, ve a buscar a tu tío Yuki. Solo a su lado es realmente seguro. ¿Pero a dónde iría Naruto? El pequeño Yeyoumao controló por la fuerza las nueve colas y dejó escapar un rugido que hizo temblar el cielo, solo para ver al gran zorro a cuatro patas, abriendo la boca y escupiendo una bestia de cola de jade tras otra en el aire. ¡Bum! Rumble. ¡Bum! Varias nupes en forma de hongo explotaron sobre el meteorito. Sin embargo, estos todavía son una gota en el cubo, el jade de la bestia con cola de Naruto solo puede derribar el caparazón del meteorito, y no es tan fácil destruir todo el meteorito. Al pequeño Yeyoumao no le importaba esto, simplemente derramó el jade de la bestia con cola como un demonio loco. Aunque es difícil de hacer, incluso si se trata de romper un meteorito, mientras pueda compartir la presión por su madre, puede hacer cualquier cosa. Huxina miró al desesperado Naruto y se congeló por un momento, podía ver fácilmente al decidido hijo desde los ojos de nueve colas. Ah, debería decir, digno de su propio hijo. Olvídalo, entonces madre e hijo luchemos lado a lado y explotemos a este bastardo que debería haber pasado a la historia hace mucho tiempo. Dentro del espacio sellado, nueve lanas. Chakra, quiero más chakra. No la veré amortiguarme. Pequeño fantasma, ¿estás loco? Usando el chakra de la bestia con cola con tanta intensidad, puedo vivir hasta ahora gracias al núcleo sanguíneo que te dio Huxina y... En caso de que se consuman los núcleos sanguíneos de tu cuerpo, para entonces ya no serás un adulto. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que no soy un adulto? Las nueve colas de repente hablaron, dijo demasiado. Hay algunas cosas que Xiao Wang Mao no puede saber ahora. ¿Hay algún problema con lo que acaba de decir el gran zorro? ¿Ahora ninguno? Si Naruto continúa muriendo después de consumir su núcleo de sangre, entonces realmente podría morir. En ese momento, como madre, Huxina inevitablemente le pedirá al señor del nido de sangre que lo salve. En ese momento, debes inculcarle una fuerte fuerza vital, ¿puedes hacer esto? ¿Hay alguna otra opción además de la transformación vampírica? ¿No es justo que ya no hay forma de ser una persona? ¿El ruido del espacio sellado? Es sólo un asunto momentáneo para el mundo exterior. El ataque de Jade de la bestia con cola del gran zorro fue igual de feroz, y Madara una vez más golpeó descaradamente. Jaquie, miles de manos. ¡Bum! Una enorme estatua de madera de canon con innumerables brazos se levantó del suelo, diferente del Muduan original, Madara en realidad se puso esta armadura Susanoro. A diferencia del tipo que se usa en la bestia con cola, obviamente es mucho. Es más difícil ponerle esto a Muduan, después de todo, el volumen del Toussand and Swangin es demasiado grande, y si quieres ponérselo completamente a su sano, ¿cómo puede ser promedio la cantidad de chakra consumido? El gran consumo es el poder de los trucos, y Madara desperdició su buena nariz, pero no por su buena apariencia. Esta vez fue incómodo, muchos meteoritos en el cielo se estrellaron y había una enorme cadena montañosa en el suelo. Hyushina y Naruto se veían extremadamente feos, pero lo más feo no eran ellos dos, sino, esto, 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 Tsunade vio al Senju Kanon, y sus pasos tropezaron por un momento. Por supuesto que sabía lo que era. Cuando miró de cerca y vio el rostro de Uchiha, Tsunade solo sintió que se le erizaban los pelos. Esa es la madera definitiva de su abuelo, un truco super poderoso que puede vencer fácilmente a la bestia con cola hasta el punto en que ya no puede cuidar de sí mismo. Mancha Uchiha, esa cara es la mancha Uchiha, ¿verdad? ¿Por qué él haría eso? ¿Y esos meteoritos en el cielo, cómo? ¿Quieres que alguien viva? Que el cielo me mate Konoha. Tsunade-sama. Cuidado. Shizune rápidamente abrazó a Tsunade, aunque no sabía lo que representaba todo lo que tenía frente a ella, si sabía qué hacer en ese momento, Tsunade-sama, anímate un poco. Señor Hiraiya llegará de inmediato, y no podemos permitir que esos meteoritos y ese gigante los destruyan a voluntad. Una batalla de este nivel seguramente afectará a la aldea, tú eres el Tsunade de las cinco generaciones. Se lamió los labios arrogados y asintió levemente, sus pupilas perdidas gradualmente recuperaron su brillo, ah, sí, soy Okage, Shizune, llámame el líder del ninja que es el anti-hueso. No me importa cómo se confabularon con Blood Nest antes, pero hoy tienen que pelear conmigo. Protege nuestro hogar. Sí. Tsunade-sama. Shizune respondió en voz alta, luego se giró y corrió para correr la voz a los patriarcas de los principales clanes ninja. En este momento, el lado replicador blanco ya había luchado casi de la misma manera, a excepción de la tribu Uchiha que estaba aún enojado, el resto de la gente comenzó a tocar el pez. Después de todo, no son estúpidos, si el enemigo aquí termina de pelear, entonces deben ir al aterrador campo de batalla de enfrente para apoyar. Jeje, dejen de causar problemas, ese tipo. La situación es simplemente quién va y quién muere. Especialmente después de ver los enormes meteoritos que cayeron uno por uno, este grupo de ladrones de gallinas no quería quedarse aquí. Es decir, Uchiha Fugaku, que está ansioso por mostrar su lealtad, tiene una técnica de pupila caleidoscópica del tipo teletransportación, por lo que no le asusta en absoluto la retirada. En su opinión, en esta batalla, el clan Uchiha debe destacarse y ser apreciado por el señor del nido de sangre. Esta es la clave para que la familia Uchiha recupere su gloria, y no pueden retirarse, y mucho menos tocar peces. En cuanto a esos astutos ninjas y jeje, sabrás lo que significa recoger semillas de sésamo y perder sandía. Uchiha pertenece. Mata conmigo y ayuda a Lord Scarlet Glock contra el enemigo. Hola allí. N Uchiha Fugaku en realidad ha estado tocando la batería en su corazón, la gente común de Uchiha no puede reconocer lo que es, pero no puede reconocerlo. Desde el cuerpo completo de Susanoo en este momento, hasta el posterior Tousan Dance Cannon, incluso si no podía ver al usuario claramente desde lejos, podía adivinar vagamente la verdadera identidad del enemigo. Personas que pueden hacer esto, aparte del tipo grande que dejó el clan hace muchos años, ¿quién más podría haber? Fugaku rápidamente tomó su decisión. Ese tipo grande es sólo el polvo de la historia, un perdedor. El nido de sangre es eterno, y el señor del nido de sangre es una existencia suprema que es difícil de comprender. ¿Dudar? Este es el momento perfecto para demostrar que el clan Uchiha es leal al nido de sangre. Sasuke Uchiha recogió suavemente la capa sobre su cabeza y miró hacia el este, con los ojos llenos de preocupación. Acababa de llevar a la gente de la organización Xiao para robar el Filti Soil Revirt. En cuanto a la convocatoria de Nanako, también la recibió, pero no tuvo tiempo de responder por el momento. ¿Realmente le va a pasar algo a Naruto? Sasuke no lo creía, porque la madre de ese tipo, pero él siempre estuvo a su lado. Es más, el maestro también llegó inmediatamente, se estima que ese enemigo será arrogante por no mucho tiempo. ¿Quieres ir y tomar una mirada? Naruto ese tipo, ¿cómo han sido los últimos años? Mi padre y su clan también respondieron a la convocatoria y fueron al campo de batalla de allí? Auge. Con un sonido ahogado, Wanjin Gundan golpeó al gran zorro. Malara ya no quiere hacer un escándalo aquí, debe resolver rápidamente las nueve colas, en caso de que venga la persona realmente difícil del otro lado del nido de sangre, me temo que no será tan fácil retirarse. En ese momento, las nueve colas eran como sacos de arena, devastados con locura, y al cuerpo compuesto por chakra le faltaba una pieza en el este y una pieza en el oeste. Un enojado Hyushin ayazotó algún dan con sus cadenas, pero no pudo causar un daño considerable. A pesar de sus heridas, Naruto no retrocedió porque detrás de él estaba Kusina. A toda costa, también debes proteger a tu madre. Bastardo, Wuk, Wuk, quiere moverla. Eso es. Mucho Hyushin ay dejó escapar un grito desgarrador, sus ojos estaban rojos y sus colmillos sobresalían como horribles demonios. Al ver a su hijo siendo herido por el enemigo frente a ella, le dolió tanto el corazón que no podía respirar. Hice lo mejor que pudo, realmente hizo lo mejor que pudo. La fuerza de este tipo Uchiha es simplemente inhumana. Cada movimiento y cada movimiento es muy difícil de resistir, y la técnica de sellado en la que es mejor está bloqueada por ese caparazón, y la desventaja sangrienta es aún más aislada. La otra parte parecía estar familiarizada con la rutina de la sangre, por lo que nunca salió de ese caparazón de tortuga. Ah 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 Ayuki, gran tonto, ¿cuándo llegarás? Si no vuelves, matarán a mi hijo. Fyushin ay estaba loco y seguía cortándose la muñeca para sangrar, fortaleciendo el poder de la cadena escarlata. Según su método, se estima que no pasará mucho tiempo antes de que los pocos núcleos sanguíneos del cuerpo tengan que exprimirse en una gota. La enojada Hyushina murmuró en su corazón, si Yuki no volvía, no se lo daría en el futuro y ajá, eso. Oh. Un puño del tamaño de una montaña fue detenido por un taigao de color amarillo anaranjado, y Hyushina fijó sus ojos en él, resultó ser Susanoo del clan Uchiha. Este es, Fugaku Uchiha. Lord Scarlet Rock. Por favor, acércate a mi lado, tengo un hechizo para salir del campo de batalla. Los ojos de Uchiha Fugaku estaban ensangrentados y llorosos, pero no parecía sentir el punto dolorido. Hyushina exhaló un suspiro de alivio en su corazón, y solo quería acercarse a Uchiha Fugaku, pero descubrió que una ronda de vórtices apareció a su alrededor. Obito emergió del remolino y silenciosamente extendió su palma hacia el desprevenido Uchiha Fugaku. ¿Cómo puedes dejar que las nueve colas se escapen? Todo el plan está aquí. Después de ver el suelo, las pupilas de Hyushina y se redujeron instantáneamente al tamaño de la punta de una aguja y brotó una escalofriante intención asesina. Es el bastardo que provocó la rebelión de las nueve colas. En el momento crítico, dos espadas color sangre descendieron del cielo, y Obito solo pudo debilitar temporalmente su cuerpo para evitar daños. Trae tierra, para. Kakashi y su padre, Kiki Shosige, aterrizaron en el hombro Susanoo de Uchiha Fugaku, y el padre y el hijo sostenían un hermoso cuchillo en sus dagas de sangre, y finalmente la punta del cuchillo apuntaba directamente a Obito. Acerca de la verdad detrás de esa máscara arremolimada, Xiao Baimao lo sabe desde hace mucho tiempo a través de Yuki, y siempre ha querido llevar a su antiguo amigo de regreso al camino correcto. Quizás hoy. Sin embargo, Obito miró fijamente a Kakashi con expresión mortal, y la intención asesina en sus ojos casi se condensó en sustancia. Aunque el desarrollo de Obito se ha desviado durante mucho tiempo del original, Liv Madara todavía le preparó un paquete de lavado de cerebro, y el sacrificio utilizado siguió siendo Rin Nohara, quien enegreció con éxito a Obito, que no era brillante en su cerebro. Y el asesino que mató a Rin Nohara, por supuesto, es el mejor amigo de Kakashi, es bastante emocionante pero la diferencia es que Kakashi no sabe la causa de la muerte de Rin Nohara, solo piensa que su compañero de equipo desapareció en el campo de batalla, y él no puedo encontrarlo después. De hecho, este guión es mucho más tosco, porque en ese momento, Madara ya no tenía tiempo para diseños a gran escala y solo podía lavar el cerebro y traer tierra a través de la ilusión. Desde el punto de vista del efecto, de hecho no está mal. Como dice el refrán, hay una deuda y un maestro, Obito ve a Kakashi como si viera al asesino de su padre. Es él. Fue él quien atravesó el corazón de Rin con ese cuchillo. Kiki Kakashi, quiero que mueras. Obito no fingió más, se arrancó la máscara y le rugió a Kakashi, olvidando por completo cuál era su propósito en ese momento. Kimushuomao dejó escapar un largo suspiró y se inclinó levemente hacia Hyushinai detrás de él. Hyushinai, es importante transferir a Naruto, y Uchiha dejará que yo me ocupe de ello. En cuanto a Obito, por favor dale este niño a Kakashi, te prometo que definitivamente te dará una respuesta satisfactoria. Al escuchar esto, Hyushinai retiró su mirada llena de intención asesina. Obito quiere vengar a Rin, ¿y por qué Hyushinai no quiere vengar a Watergate? En el momento en que vio esa máscara arremolinada, no había nada más en los ojos de Hyushinai. Quería matar a esta persona durante muchos años, y aunque la identidad de Obito se conoció después, esto no afectó su intención asesina en lo más mínimo. Incluso si es un discípulo de Watergate, ¿y qué si no fuera por querer proteger a Naruto? Hyushinai miró a Obito con fiereza, manteniendo esa cara quemada firmemente en su corazón, debe matarlo con sus propias manos. Kakashi, recuerda. Quiero vivir. Uh, sí, ya veo. Kakashi respondió con cara de amargura, asintió con la cabeza hacia su padre junto a él y saltó del hombro de Susano, tomando su cuchillo corto y atacando a Obito. Aún con la vieja rutina, Obito lanzó un borrón, dejó que el cuchillo corto atravesara su cuerpo y luego sacó un kunai y lo apuñaló en la nuca de Kakashi. Como si no lo sintiera, Kakashi permitió que Obito le apuñalara el corazón, salpicando sangre de la herida. Aunque pareció ir bien, el corazón de Obito se hundió. Este estilo de juego independientemente de la lesión, peor. Este bastardo también es un vampiro. Al ver la sangre de Kakashi salpicada en su rostro, Obito instantáneamente adormeció sus garras y rápidamente se retrajo hacia atrás como un dios, pudo ver lo terrible que era la sangre de vampiro. Sin embargo, ya había lanzado un ataque, su cuerpo no estaba en un estado borroso, además la velocidad del chisporroteo era obviamente sangre normal, ¡ah, te tengo! murmuró Kakashi, girando la cabeza para mirar profundamente a Obito. En la herida, la sangre se acumuló como si hubiera cobrado vida, convirtiéndose en una delgada línea y barriéndola, obligando a Obito a regresar al estado vacío. Aunque esquivó este movimiento, Obito solo sintió que el área manchada de sangre en su rostro estaba caliente, y la sensación de calor le hizo no poder evitar estirar la mano y rascarse. Si se mirara en el espejo, definitivamente podría descubrir que la sangre en su rostro se estaba retorciendo en algún tipo de patrón. Silbido. Obito resopló de dolor y rápidamente se escondió en el espacio Kamui, pero lo que no esperaba era que al momento siguiente Kakashi también apareciera aquí, Kakashi se paró sobre un pilar de piedra, mirando las cosas a su alrededor mientras hacía pequeños movimientos. Detrás de su espalda con una mano. Entonces ese es el caso, ¿así es como usaste el ninjutsu espacial en ese entonces? Obito, aunque no sé por qué me odias, creo que debe haber algún malentendido aquí, tal vez podamos aprovechar esta oportunidad para comunicarnos bien. ¿En serio? ¿Crees que creeré lo que dices? Asesino de Rin. Obito rugió enojado, y al mismo tiempo la otra mano escondida detrás de él hizo pequeños movimientos. Obito, yo no hice ese tipo de cosas. ¿Preferirías creerle a Uchiak escuchar una palabra de tu antiguo compañero? Basta, toma la tierra, no puedes vencer al nido de sangre, Kakashi exhortado seriamente. Pero esta afirmación no solo no funcionó, sino que despertó el fuerte disgusto de Obito. Señaló a Kakashi y se rió maniáticamente, ja. Ja, ja. Ja 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 ja. Para. ¿Quieres que pare? Bueno, si puedes devolverme a Rin, pararé ahora. Según el desarrollo normal Kakashi debería tener dolor de cabeza en este momento punto porque esto es simplemente un requisito imposible. Pero lo que Obito no esperaba era, ¿resurrección? Creo que el adulto debe tener una manera, después de todo, él ha hecho este tipo de cosas una vez. Nani. ¿Qué acabas de decir? Feliz año nuevo, señoras. El autor Junio estuvo en un viaje de negocios hace algún tiempo, así que realmente no guardé el manuscrito, pero el autor Junio seguirá trabajando duro. Espero que gocen de buena salud en el nuevo año. Año. Ilusiones. La mente de Obito era completamente incapaz de retener nada excepto la frase de hace un momento. ¿Existe realmente una manera de revivir a Rin? Tantos años, Obito no sólo está siguiendo el camino planeado por Uchiha, aunque el plan del ojo de la luna es fragante y la gente de todo el mundo puede usarlo para obtener la felicidad, pero esa felicidad no es real después de todo. Si puedes lograr que Rin realmente vuelva a la vida, ¿no es eso mejor que cualquier otra cosa? Habiendo viajado hasta ahora por este camino, Obito ha estado buscando en secreto una manera de resucitar a Rin. ¿El arte del renacimiento de la suciedad? La Rin resucitada de esta técnica es demasiado fea, no le debe gustar este tipo de cuerpo. ¿Arte innato de la reencarnación? La esencia de esta técnica es comunicarse con Hades y devolver las almas perdidas. Si no hay cuerpo, ¿qué pasas y encuentras un alma? Obito había pensado en el arte innato de la reencarnación, y también había tratado de encontrar la carne de Rin, ¿pero dónde le dejaría madar a semejante laguna jurídica? El cuerpo de Rin fue incinerado hace mucho tiempo e incluso las cenizas fueron esparcidas. Este movimiento es para hacer que Obito muera por completo, sin dejarle espacio para retirarse, y permitirle dedicarse al plan Moneye. Para ser honesto, Obito se había dado por vencido durante mucho tiempo y no creía que tuviera la oportunidad de resucitar a Rin, así que no importaba si era mágico. Pero hoy, Kakashi en realidad dijo, ¿tiene el nido de sangre alguna forma de resucitar a la gente? ¿Y este tipo de cosas ya se han hecho? Entonces, Nalin no tendría también una oportunidad? El rostro de Obito estaba lleno de enredo, y su palma no pudo evitar presionar su pecho, y el hechizo en su corazón todavía le recordaba que su vida no era así. Completamente en sus manos. Bloodnest, ¿existe realmente una manera de resucitar a la gente? MMM. Kakashi bajó su cuchillo y vio la mirada de su antiguo mejor amigo, y de repente comprendió por qué las cosas habían llegado a ser como eran. Este tipo con tierra, de hecho, no ha cambiado, sigue siendo muy persistente. Quizás puedas hacer más por él. Pero ese método no ha eliminado por completo los efectos secundarios. Luego de dudar por un momento, Kakashi susurró. Kiyoyuki, una vez intentó resucitar a un amigo tan loco como tú, aunque el proceso fue muy tortuoso, pero aún así lo hizo, aunque, Obito interrumpió a Kakashi sin pensar, ¿cómo lo hiciste? Respóndeme. ¿Cómo lo hizo? Respóndeme. Kakashi parecía avergonzado, Obito, escúchame, este método no es muy perfecto, ¿el nido de sangre ha sido a lo largo de los años? Quiero que respondas mis preguntas. Obito ya no tuvo paciencia, sacó un kunai y corrió hacia Kakashi, si no respondes, solo preguntaré por tu cadáver. Oye. El campo de batalla fuera del espacio Kamui. Kimushuomao, como la tercera elección de la estrella roja verdadera, tiene una fuerza insondable, aunque el ranking no es tan alto como el de Hyushinari, pero su poder destructivo es más fuerte que ella. No sabe mucho. La estrecha espada ki de color sangre se entrecruzaba en todas direcciones, y el cielo parecía estar cortado en un tablero de ajedrez. Los varios meteoritos que cayeron habían sido cortados en innumerables pedazos por Kimushuomao con una espada. Debido a que el objetivo es pequeño y la velocidad de movimiento es demasiado rápida, el puño de Gundanguanjin básicamente no puede dañar a Kimushuomao en lo más mínimo. Con el cuchillo de sangre, esquivó fácilmente el puño como una pequeña bolsa de montaña, e incluso se dio la vuelta y lo pisó, corriendo rápidamente sobre el brazo de Gundanguanjin, y toda la persona era como un rayo color sangre. Cuando Banje se encontró con esto irrazonable. Oponente, su cuero cabelludo estuvo entumecido por un tiempo. Durante el período de los reinos combatientes, no se encontró con este tipo de ninja, pero para ser honesto, esos pollos novatos no podían entrar en su cuerpo en absoluto, e incluso si estaba cerca, no podía hacer nada. Pero frente a ti, el hombre de pelo blanco y... Ah no, debe ser un vampiro. Y debe ser cual verdadera estrella roja del nido de sangre. Tienes que pensar rápidamente en una forma, la forma actual de luchar es difícil de lidiar con un oponente así. Bien. Espera, ¿has visto a este tipo antes? Los recuerdos del país del agua antes de su muerte vinieron gradualmente a su mente, y Madara finalmente recordó a la persona Kimushuomao y dijo que él también había luchado contra este tipo. Sí. Máscara del rey fantasma, es él. Este bastardo le robó el otro ojo a Obito. ¡Bum! Kimushuomao golpeó sus pies, su cuerpo giró medio círculo con mucha gracia y el cuchillo en su mano apuntaba a su puño y se levantaba de abajo hacia arriba. Una espesa niebla de sangre brotó instantáneamente de la espada Tai, y la niebla de sangre se entrelazó para formar una espada Ki. Dame el Ki de la espada de la muerte. Dámelo, ábrelo. ¡Oh! El Ki de la espada chocó con el puño que envolvía a Susanoo, y no pasó mucho tiempo antes de que los dos lados se estancaran antes de que el Ki de la espada tomara ventaja. Dividiendo el puño por la mitad desde el medio. Kimushuomao aterrizó ligeramente sobre el puño cortado y continuó corriendo hacia Madara y... ¿El ladrón de ojos de tierra? Madara está enojado, si Yuki no lo hubiera hecho explotar con un escape feroz en ese momento, ¿cómo podría Kimushuomao escapar fácilmente? Si Obito tiene un calidoscopio de pares, la fuerza en este momento nunca será sólo este nivel de salsa de soja, y su plan será relativamente más fluido. Pero todo esto fue arruinado por este bastardo de pelo blanco. Y todavía estaba frente al reino Ninja Shura, ¿dónde hizo esto el estante Madara? Los ojos del enemigo están rojos cuando se encuentran, y probablemente esto es lo que dijo. Cuatro sombras redondeadas de tumbas aparecieron silenciosamente, matando en dirección a Kimushuomao. Aunque no tenía los ojos abiertos y no tenía una fuerte percepción, el curtido en la batalla Kimushuomao era muy consciente del aura asesina, por lo que su figura que avanzaba de repente tembló y el cuchillo en su mano explotó en innumerables inyecciones de sangre. Maldita espada de sangre deseosa, 10.000 cortes. Swish, la sangre era tan fina como un cabello, y era imposible siquiera verla si no se tenía cuidado, pero era una lástima que este ataque no pudiera dañar la sombra de la tumba. Sin encontrar la más mínima resistencia, la sangre de una gran red cortó solitariamente. Kimushuomao frunció el ceño, sabiendo que fue descuidado y que si corría hacia adelante, era muy probable que esta ola se volcara. ¿Enemigos invisibles e inalcanzables? Es un poco complicado, pero no es un gran problema, en el momento en que las cuatro sombras redondeadas de la tumba lo rodearon y varios ataques estaban a punto de tocar a Kimushuomao, instantáneamente se convirtió en un charco de sangre y desapareció. Y la inyección de sangre que bailaba en el aire de repente se torció en una hebra y adoptó la apariencia de Kimushuomao. No sólo no se vio obligado a retroceder por la sombra de la tumba, sino que incluso avanzó una gran distancia con la ayuda de inyecciones de sangre, y estaba a punto de alcanzar el madara en la frente de Wanchin. Jeje, ¿crees que Wanchin slash este truco es muy simple? Convertir el todo en cero, convertir el cero en el todo, esta es la mejor técnica de los vampiros. Gon. Kikishuoshigeru sostuvo el cuchillo con ambas manos y apuñaló las cejas de Gundan Kanon, y la espada de sangre dispersó un chorro de sangre en forma de rama sobre el cuchillo, tratando de penetrar el caparazón de Susano. Al ver que el ataque del oponente estaba a punto de acercarse, madara sonrió. Este bastardo de pelo blanco realmente no cree que mientras luche en un combate cuerpo a cuerpo, tendrá la oportunidad de ganar, ¿verdad? Jeje, no es broma. Lao superó, Uchiha madara. Chao, Shinra Tenzen. Nani. Exclamó Kimushuomao, le faltaba un punto de enfoque en este momento y sólo podía resistir la creciente repulsión que se aproximaba, pero este poderoso truco que puede destruir instantáneamente todo Konoha, ¿dónde se puede resistir fácilmente? En ese momento, el tío de pelo blanco sintió que todo su cuerpo estaba apretado, como si fuera a convertirse en pasta de carne en el siguiente momento. Dientes blancos, apúrate y muestra a la gente. Silbido. Kikishuoshigeru usó la técnica del dios del trueno volador para regresar al hombro Susanoo de Uchiha Fugaku en un abrir y cerrar de ojos. Corrió, pero madara no corrió, y la repulsión avanzaba en todas direcciones a una velocidad muy rápida, apretando todo en el camino en pedazos. Si no se hace algo, me temo, en el momento crítico, una sombra negra cayó desde arriba y se clavó en el suelo como un clavo, bloqueando el ataque del super dios Ludo y Abenlisig. Ruta. Eche un vistazo más de cerca, resulta ser un aspecto normal, bastón. Aunque era sólo un bastón muy pequeño, las personas presentes en el nido de sangre se sintieron aliviadas al verlo. Eso no es un bastón, sino una pastilla de cuchillo de bastón. Parece que el hombre ha llegado y la repulsión de Shinra Tiansen no se detuvo y siguió volcando todo en el camino. En el momento en que estaba a punto de tocar a Orochimaru, un hombre pelirrojo que vestía un kimono oscuro y llevaba una calabaza alrededor de su cintura apareció de la nada. Se sacudió y extendió la mano para sostener el agarre de Orochimaru. Is. Morda, mordaza. Amablemente, un poco de mareo. El pelirrojo se limpió las esquinas de su boca, como si no hubiera visto el gran movimiento de madara frente a él, giró la cabeza y agitó la mano con una sonrisa, oye. Es todo a Yuki. Exclamó Hyushinari, con sus ojos carmesí brillando, como si una niña viedra a su amado. Ah. Jefe Yuki. El gran zorro que encarnó Naruto también escupió, y su tono sonó muy sorprendido. Kimushuomao sonrió torpemente, lamento mucho que hayas venido, no puedo vencer a ese tipo. Sí, el maestro. Los ojos de los asistentes de sangre estaban llenos de fanatismo, y los holgazanes que todavía estaban tocando el pescado en ese momento lanzaron una carga hacia adelante como sangre de pollo. No importa cuán fuertes sean los trucos del enemigo, ¿qué pueden hacer frente al señor del nido de sangre? La trenza de dientes de lobo de Yuki fue arrastrada por un fuerte viento, y recordó que todavía había un problema frente a él. Bueno, no parece mucha molestia. No sé qué habilidad llenó Yenai Yu a Orochimaru, me temo que no puedo detener este truco con la glotonería de este cuerpo, ¿verdad? Pero si es rabia, Yuki extendió la mano y sacó la píldora, y la hoja estampada instantáneamente brotó una llama púrpura, y el aire a su alrededor parecía estar distorsionado debido a la alta temperatura de la llama. Después de todo, es la capacidad de nacer de las llamas, y este calor es simplemente como el sol. Oh 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 es digno de Yenai Yu, él realmente me entiende jajajajaja. Ese eres tú, Furi, Yuki agarró el mango del cuchillo con ambas manos y levantó a Orochimaru en alto como si sostuviera una antorcha. Daimatasu, explosión mortal. Oh. El ki de la espada de llama púrpura surgió en el viento, y en un abrir y cerrar de ojos, la longitud se elevó directamente hacia el cielo, chocando violentamente con la repulsión de Shinra Tiansen. Llamas extrañas estallaron, cubriendo la capa repulsiva, que parecía una cáscara de huevo púrpura desde la distancia. En el momento en que los trucos chocaron, el rostro de Banje se puso pálido. Miró el ki de la espada de fuego extremadamente exagerado y su boca se abrió tanto que no pudo cerrarla en poco tiempo. ¡Qué broma! ¿Qué diablos es este poder? ¿Es esta la fuerza que debería surgir en este mundo? En los últimos años, ¿qué ha alcanzado el señor del nido de sangre? El supersigno celestial Shen Lu, que siempre había sido invencible, era como si hubiera golpeado una pared dura, completamente incapaz de avanzar ni un paso. No 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 no. Eso no es un muro, la repulsión parece derretirse. Con un sonido de oh. Y el ki de la espada seguía avanzando, como si fuera la repulsión en este momento. Madara parecía difícil de ver, no creía que el Gundán que estaba abriendo ahora pudiera resistir este movimiento, por lo que primero hizo un sello para controlar el Gundán para atacar, y luego inmediatamente cambió de posición con una sombra de Welton en la distancia. Así es, incluso si Gundán Wenjin agitó los brazos y atacó con locura, no pudo evitar el ki de la espada de fuego. El caparazón de Susano era como pasta de papel, quemado hasta convertirse en humo azul en el lugar por llamas púrpuras, y el canon de madera envuelto en el interior ardía violentamente. Madara se arrodilló en el suelo y jadeó, mirando a Yuki con horror, y murmuró en su boca. Aunque he estado mentalmente preparado de antemano, esto es demasiado, en ese momento, Yuki salió del vestido púrpura. Llamas, sosteniendo un bastón en su mano derecha, y movió el círculo uno por uno. Oye, Uchiha, ¿no te da vergüenza intimidar al joven directamente? ¿Cuál es la capacidad de intimidar a los caquis suaves? Si hay algún tipo de problema, ven a mi castillo escarlata para causar problemas, la ubicación debe estar clara, ¿verdad? Si tienes tiempo, bienvenido a sentarte a mi lado. Aunque el rostro de Vange era difícil de ver, aún reprimió su ira, señor del nido de sangre, tienes que ir en mi contra. Tal vez podamos hablar, puedo darte lo que quieras, aunque sea resurrección. Yuki casi no se rió a carcajadas, Madara engañó a los demás, pero no pudo engañarlo a él. Ah, no, hay que decir que este ser solo puede engañar y engañar al tonto con la tierra, ¿no? Sacudió levemente la cabeza, extendió las palmas de las manos y estiró los dedos uno a uno, no hables de los que tienen o no, saldemos la cuenta. Primero le cortaste el ojo a mi amigo, y luego viniste a Konoha para intimidar a mis subordinados, golpear a mis discípulos e incluso intentaste golpear a mi futuro hijo con un meteorito, no muy lejos, Hyushinai escuchó cierta palabra, y su la cara de repente se puso roja, y no se atrevió a mirar a Joushu otra vez. El pequeño cabello amarillo que cambió al original parpadeó, con su inteligencia emocional aún no podía entender lo que estaba pasando, completamente inconsciente de que pronto tendría otro padrastro. Madara estaba tan enojado que su rostro se puso morado, se señaló los ojos y rugió. ¡Qué broma! Este par de ojos de reencarnación fueron míos desde el principio, cuando se convirtieron en los ojos de tu amigo. Y. Debo conseguir el nueve colas, si estás dispuesto a transfirérmelo, las condiciones son las que quieras. Oh. Yuki se quedó atónito por un momento y miró a Madara con ojos extraños, tú, algo anda mal, ¿verdad? Es un ex ninja Asura que escuchó que peleaste mucho sin decir una palabra, ¿por qué sigues comerciando hoy? Oye, oye, tienes miedo de no ser un lugar falso de Uchiha, ¿verdad? Aunque estas palabras no implicaron ataques personales, Madara obviamente no fue capaz de soportarlo, y su cabeza comenzó a humear de ira. Esto es simplemente humillante. ¿Cuándo recibió este ki de pájaro? El nido de sangre del caballo era como tener la nariz de un perro, y acababan de sacar a los nueve colas, y en unos minutos, mataron gente aquí. Y cuando la otra parte no pueda detenerse, no sabrán dónde. Saltar de un maestro lo más importante es, el señor del nido de sangre, este bastardo también está aquí. Solo esa espada, ¿cómo quieres que pelee con Uchiha y le tome la cabeza con fuerza? ¿Ves que las marcas de la espada todavía están llenas de lava? Madara no quería usar la habilidad un Grigosdao para tratar de bloquear el ki de la espada, ahora estaba usando carne real, y si la rompía, se rompería. Realmente se habría ido. Si no puedes pelear y no puedes pelear, ¿qué puedes hacer si no lo admites? A pesar de lo cauteloso que acababa de resucitar, Uchiha decidió desviarse de todo corazón después de ver el poder de Yuki. Como no tomó rápidamente el nueve colas de acuerdo con el plan original, tuvo que iniciar un plan de respaldo. Antes del rayo en Konoha, ya había discutido con Madara Ide, y si ocurría esta situación, podría intentar discutir con el señor del nido de sangre para ver si podía cooperar con una ola. Madara no sabía de dónde venía la extraña idea y, de hecho, pensó que tenían espacio para cooperar con Broadnest. Después de todo, no conocía la verdadera identidad de Jue, ni el propósito final del plan Moneye, y mucho menos el establecimiento de una relación de cooperación con Yusu desde el principio. No mires a Uchiha Madara, es bastante fuerte ahora, lucha sin ayuda contra tantos maestros de nidos de sangre e incluso hace un gran movimiento para destruir fácilmente todo Konoha. Pero a los ojos de Yuki y Je, es un pobre peón que no sabe nada. Justo cuando Madara estaba preocupado en su corazón, Yuki sonrió. Jeje, lo que crees que es bastante hermoso, intercambiar las nueve colas? ¿Puedes permitírtelo? Y. ¿Qué vas a hacer con las cosas que me ofendiste? No te lo digo yo, tal vez creas que puedes hacer muchas cosas después de resucitar, pero de hecho, no eres nada a mis ojos. Yo también tengo cosas que quiero, pero desafortunadamente, estas cosas no son accesibles para ti en este nivel, te lo aconsejo. Corrige tu mentalidad, ya que estás en el lado débil, debes tener la conciencia del lado débil. Pedir las palabras de otra persona, no hay ni un asiento debajo del suelo, lo cual es demasiado falso, ¿verdad? Yuki tomó un gran sorbo de vino de sangre, el licor rojo sangre timó las comisuras de su boca y, junto con la luz púrpura liberada por las llamas púrpuras a su alrededor, hizo que su rostro pareciera lleno de una atmósfera de inframundo. Después de escuchar estas palabras, Banje estaba tan enojado que tembló de ira en el acto, y ni siquiera se dio cuenta de que las uñas en la palma se le clavaban en la palma. Tzuchitsuza. Malditos bastardos. Esto lo está humillando. Al ver que Madara no reaccionó, la figura de Yuki apareció frente a él y, con una expresión impaciente, levantó su bastón y su cuchillo y los puso suavemente sobre el hombro de la otra parte. Oye, Uchiha, estoy hablando contigo, fingiendo no escuchar. ¿Por qué Tzuchisita te ha hecho daño? ¿Sabías que, puedo cortarle la cabeza a tu perro ahora mismo? ¿Para quién es poner esa cara apestosa? ¿Aún quieres el nueve colas? ¿Nunca te has preguntado si podrás salir vivo de Konoha hoy? El cuchillo en el hombro se agitó ligeramente y la otra parte no parecía estar alerta. Y había defectos por todas partes de su cuerpo. Entonces, ¿quieres rasgarte la cara? Después de dudar durante mucho tiempo, los músculos del rostro de Uchiha se contrajeron rígidamente y finalmente torcieron una cara sonriente que era más fea que llorar, y lentamente se arrodilló en el suelo para bajar su orgullosa cabeza. Oh, jeje, la cara es tan fea, lo siento mucho. Te pido disculpas por todo lo que hice antes, sí, lo siento. El último lo siento, dijo casi mordiéndose el labio. En el momento en que bajó la cabeza, la intención asesina en los ojos de Banje casi se condensó. Ninja Asura nunca ha dicho esta palabra en su vida, y la vergüenza que le trajo hoy el señor del nido de sangre, Uchiha definitivamente la recordará. Está muy sucio. Al mirar las dos figuras en la distancia, una alta y otra baja, los demás a su alrededor estaban tan sorprendidos que no podían emitir ningún sonido. ¿Este es el señor del nido de sangre? Incluso el legendario Ninja Asura Uchiha va debe inclinar la cabeza y arrodillarse. La gente del lado de Konoha acababa de acercarse y ver esta escena, y el rostro de Tsunade se puso blanco de miedo, por lo que ya no se atrevió a seguir adelante. La mirada febril en los rostros de los asistentes de sangre del otro lado se hizo aún más fuerte, Hyushinaya sintió muy aliviado y Kimushuomao extendió la mano y pescó, pero no atrapó nada. Oye, Kakashi, míralo, ¿este tipo de escena no es como un Kakashi? Ah, diente, Kakashi fue tras la tierra. El anciano padre Kimushuomao recordó esto, como si su hijo no hubiera salido hasta ahora. Emm, ese niño no debería ser un gran problema, ¿verdad? De todos modos, no puedo morir, no importa. Es mejor ver esta escena histórica un poco más fragante, ese es Uchiha Spot, en realidad se arrodilló así frente a Yusukun. Después de ver la trágica situación de Madara Fugaku, Uchiha rápidamente se limpió la sangre de la cara, corrió al lado de Yuki y se arrodilló a medias. Saludos a la familia Uchiha. Oh, es Fugaku-kun, no lo he visto en mucho tiempo mírate, el cabello blanco ha crecido mucho, ¿cómo está tu cuerpo últimamente? Yuki presionó a Madara con su cuchillo y casualmente giró la cabeza para charlar con Uchiha Fugaku, y la fuerza que exudaba sin darse cuenta hizo que los ojos del clan Uchiha que admiraban el fuerte brillaran uno por uno. ¡Qué maestro! Este es el objeto de lealtad del clan Uchiha. Uchiha Fugaku dijo con una sonrisa irónica. La salud del subordinado está bien y el maestro está preocupado por eso. Yuki asintió, sacó un equipo de sus brazos y se lo arrojó hacia Uchiha Fugaku, tómalo para reponer el poder de la pupila, el poder jam contenido en este equipo es suficiente para complementar tu consumo al usar el caleidoscopio esta vez. Gracias maestro por la recompensa. Uchiha Fugaku tomó respetuosamente el equipo. Su actitud humilde era tan enojada que Madara quería vomitar sangre. Fugaku Uchiha. Eres realmente un buen hijo de la familia Uchiha. Por otro lado, Inata ya se maldijo en secreto Uchiha Fugaku, este viejo astuto, y rápidamente corrió y medio se arrodilló. Los patriarcas del resto del clan ninja también reaccionaron y rápidamente corrieron para mostrar su sentido de existencia. Anfitrión. Saludos para ti. Maestro. Familia Kurama, saludos para ti. Maestro. Saludos para ti. Maestro, Uchiha sintió levemente, sin comparar con estos subordinados uno por uno esta vez. La gente generalmente sólo recuerda el primero, ¿quién recordará el segundo y el tercero? Probablemente aburrido, Uchiha finalmente sacó su cuchillo y dijo en un tono desdeñoso. Viendo que tienes tan buena actitud, hagamos esto para ofenderme. Pero el asunto de las nueve colas, no estoy de humor para hablar contigo hoy, hablemos de eso otro día. Uchiha Madara, puedes rodar. Madara finalmente levantó lentamente la cabeza, pero no se atrevió. Para mirar a Yuki con su mirada, temía no poder resistirse a actuar impulsivamente cuando lo viera. Finalmente, miró fijamente al pueblo Uchiha arrodillado, y sin decirle una palabra, se dio la vuelta y se fue rápidamente. Realmente no quiero quedarme aquí ni un minuto más. Al ver a la persona peligrosa irse, la loca Ino vio la aguja y rápidamente se acercó a Yuki y abrazó su brazo. Maestro. Consideré verte otra vez. Is, chica loca, sosténme, no dejes que la gente lo vea. La salida furiosa de Chakra es demasiado maníaca, y este cuerpo está a punto de ser desechado. Yuki dijo en un emboz baja sin cambiar su color, Ino quedó atónito por un momento, de repente entendió algo y miró con lástima el lugar donde Uchiha se había ido. Si este tipo supiera que el cuerpo del maestro ya era el final de la fuerte ballesta, probablemente se arrepentiría de haber muerto, ¿verdad? Pero el dueño es tan bueno. Estaba claro que no podía seguir luchando, pero seguía siendo tan dominante cuando hablaba, y asustó al ninja Asura hasta ponerlo de rodillas. Parece que Yuki mostró misericordia, humilló a Madara y lo dejó ir. De hecho, es el cuerpo de Yuki el que no puede soportarlo. El desgaste causado por la fase de furia, el déficit causado por retener el ojo de la reencarnación y el núcleo sanguíneo causado por todo tipo de personas salvadoras no quedan mucho, pero si Banje es menos cauteloso, Yousu puede sufrir una gran pérdida. Hoy. Hyushinai, Naruto, Kikishu o Shigeru e Ino están todos aquí, y hay muchos asistentes de sangre, si Yuki no es tan duro, Madara definitivamente no se rendirá. Bien. Espera, como si te olvidaras de alguien. Suosh. Kakashi y Obito, que habían sido sacados de un gran agujero en su pecho, regresaron al mismo lugar, y los dos miraron la tierra quemada por todas las montañas, y quedaron atónitos en el lugar por un tiempo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué diablos está pasando aquí? Justo ahora, Obito luchó contra Kakashi nuevamente en el espacio Kamui, y deliberadamente tomó un defecto para hacer que Kakashi destruyera su corazón, y la marca del hechizo que Madara le plantó desapareció. En este punto, a nadie le importa lo que quiere hacer. Los dos se comunicaron por un tiempo, y finalmente Obito decidió armarse de coraje y pedirle a Kakashi una recomendación de que quería encontrar una manera de resucitar a Rin del Señor del Nido de Sangre. Para lograr su objetivo, Obito ni siquiera dudó en fingir jugar la carta emocional con Kakashi. ¿Quién sabe si cuando salgan, este estante exterior habrá terminado? Obito se agachó y pellizcó una pizca de tierra quemada con los dedos, con el ceño fruncido con fuerza. ¿Esta temperatura y no parece ser la letra de Madara, es un maestro del Nido de Sangre? ¿Pero por qué Kakashi parecía sorprendido, no había visto tales rastros de batalla? De repente, una voz fría sonó, dao al revés. Obito instantáneamente sintió un escalofrío por su espalda y le vino a la mente una premonición de muerte. Inmediatamente activó el modo de desenfoque, tratando de evitar el peligro que se avecinaba. Pero desafortunadamente, Shen Wei Goid no parece ser de ninguna utilidad en este movimiento. Aunque el cuerpo permaneció en el espacio Shen Wei, la grieta negra ignoró la distancia en el espacio e inmediatamente hirió el cuerpo con tierra. El truco es, Kakashi. También se sorprendió, reconoció este truco, por lo que rápidamente agitó la mano y gritó, Oye. Sasuke, no te mates, Obito ahora es la mitad de él. Oh. Sasuke apareció usando la técnica de teletransportación, su mirada helada mirando directamente a Obito, este tipo, no es tan simple, Kakashi-sensei, ¿estás seguro de que quieres responder por él? Al ver la interacción entre los dos, Obito todavía no podía entender lo que estaba pasando. Resultó que Uchiha Sasuke, este pequeño bastardo, no había traicionado el nido de sangre. Es un espía. Espera un minuto. Si fuera un espía y Obito pensó profundamente, y de repente sintió como si cayera al abismo. El plan de Xiao para la bestia con cola en la etapa posterior fue sugerido por este pequeño bastardo, incluida toda la información que proporcionó sobre el nido de sangre. Sin instrucciones del nido de sangre, ¿cómo podría Sasuke Uchiha hacer esto? Entonces digamos, ¿todo lo que puede saber ahora es lo que el señor del nido de sangre se dejó saber? ¿Todo lo que él y la organización Xiao hicieron fue diseñado por el señor del nido de sangre? Es terrible, es terrible. Buntil de Obito tragó saliva con dificultad, y la herida que Sasuke acababa de golpear no parecía doler tanto. Ahora su cerebro está zumbando y su rostro está lleno de expresiones de duda. En cuanto al otro Hinata Takuya que ha estado apuntando a Obito, jeje, si no hay ningún problema con este bastardo, Obito está dispuesto a lavarse el cabello al revés en el acto. Es ridículo. Incluso pensó ingenuamente que había encontrado una manera de lidiar con el nido de sangre y, como resultado, este camino, resultó ser la letra arreglada por el señor del nido de sangre. Kakashi miró el cofre medio cortado de Obito y rápidamente usó la técnica de curación de sangre hirviendo para ayudarlo a sanar. Sasuke, de hecho, él también es un hombre pobre, solo hace esto para resucitar a su amada, Sasuke se rió entre dientes, Kakashi-sensei, creo que deberías dejar esto con Lord Kusina y Naruto en lugar de decírmelo. Estoy seguro de que los dos deben tener otras opiniones. La venganza de matar al marido y la venganza del padre es realmente interesante, ah, si no me equivoco, Kakashi-sensei sigue siendo ese discípulo, ¿verdad? Las palabras de Sasuke eran extrañas yin y yang, pero como un cuchillo. Las palabras atravesaron el corazón de Kakashi, el autor Kuna entiende, ¿cómo puede Naruto en el libro original dejar de lado fácilmente la vendetta de su padre y reconciliarse con Obito? Así es. Obito es el mejor amigo de Kakashi y el sacrificial. Watergate es un maestro que lo trata como a una montaña. Por supuesto, esto también se dice con una cara sucia que es aún más difícil de ver. Después de hacer tantas cosas malas, ¿podría dormir bien fácilmente después del final de los nueve? Tales Rebellion, Obito perdió el sueño durante mucho, mucho tiempo, y pudo ver el rostro de su mentor tan pronto como cerró los ojos. Aunque estaba lleno de resentimiento después de que le lavaran el cerebro, esas emociones negativas no pudieron bloquear el brillo de Watergate. El hombre con la sonrisa como el sol, simplemente asesinado por sí mismo así. Es digno de ser el segundo pilar con habilidad de cañón de boca completa, y entre tres palabras, fácilmente dejó que los dos viejos se cerraran en el acto. Sasuke miró a las dos personas frente a él y la burla en su rostro se hizo aún más fuerte. El segundo pilar de la belleza del corazón, la posición es extremadamente precisa y es necesario hablar en nombre de la futura suegra y del hermano mayor. Tararear. Dos huevos tiernos. No necesitas adivinar, el cheat propuesto por este tipo Kakashi es probablemente la técnica de resurrección del maestro, ¿verdad? Pero esa técnica y... como si estuviera pensando en algo malo, el rostro de Sasuke se hundió ligeramente. ¿Cómo puede ser tan fácil revertir la vida y la muerte? Kakashi-sensei, tengo otras tareas que hacer, así que no te acompañaré, para que puedas sopesar este asunto tú mismo. Como ex-alumno, me gustaría aconsejarte en una palabra, por favor, mantén tu propia identidad firmemente en mente y no hagas nada que deshonre al maestro, al señor Yuumao y al señor Hyushinari. Después de caer después de estas palabras, Sasuke no miró hacia atrás y se fue de aquí. En comparación con las cosas rotas de Kakashi, todavía quería tomarse el tiempo para regresar con la familia para ver a sus padres y Kakashi permaneció en el lugar por un largo tiempo, en silencio. Lo siento, Obito bajó la cabeza y pronunció una frase, mientras pueda devolverle la vida a Rin, estoy dispuesto a usar mi vida para compensar lo que he hecho, Kakashi miró a su antiguo amigo, su expresión extremadamente complicada, Obito tú, oye. Pero también espero que estés preparado mentalmente de antemano, después de todo, el maestro Hyushinari siempre ha sido, Obito mostró amargura, ah, ella debe odiarme mucho, ¿verdad? Kakashi no dijo nada. Solo sacudió levemente la cabeza. No, no, no es solo odio, ella solo quiere despellejarte y destrozarte. Luna, fuerte escarlata. En los años en que Bloodnest se apoderó de la luna, se gastaron muchos recursos en trabajos de infraestructura, y tanto desde la perspectiva de residencia como de defensa, Noroyu lo operó sin ayuda de nadie en un barril de hierro. Incluso para cooperar con el plan de caza del cielo estrellado, Crimson Fork tiene un cierto grado de nueva transformación. En cuanto al sistema de energía de Crimson Castle, hace tiempo que se cambió de la fuente de alimentación del ojo gigante de la reencarnación a un dispositivo llamado Charco de Sangre. La gloria de la que alguna vez fue la familia Otsumi ha desaparecido casi por completo, y solo queda la familia Otsumi. Simplemente, este solo queda en realidad no está tan muerto. En la cámara subterránea del castillo escarlata y Noroyu colocó la pastilla al lado del ataúd para dormir de Yuki, sacó un futón de un lago y se arrodilló, aunque los ojos de Yuki en el ataúd estaban cerrados, ella todavía seguía cantando en su boca. Yuki, chico, en realidad llegaste tan lejos. Es un caparazón que es difícil de hacer, e incluso no puede soportar la carga, puedes imaginar cuánto usas tu furia. ¿Estás feliz, eh? Estoy muy ocupado solo. En ese momento, una neblina de sangre brotó del hueco en el ataúd, y la neblina de sangre formó el rostro de Yuki. Su expresión parecía un poco avergonzada, y si tuviera un brazo para usar ahora, debería hacerlo. Habría querido rascarse la cabeza. Ajajaja, lo siento, te dejé ese lío para que lo hicieras. En cuanto al asunto de Konoha, no tienes que preocuparte demasiado para solucionarlo, y muchos de ellos ya no importan. ¿No importa? Las delgadas cejas de Iena y Yu se fruncieron levemente y pareció escuchar otro significado. Yuki, ¿vas a comenzar el plan de caza del cielo estrellado en un futuro cercano? A mi lado no le pasa nada, todo lo que hay que preparar está listo. Las comisuras de la boca de Yuki se alzaron levemente, ese tipo de uchiha ha resucitado y el gran drama en este planeta casi ha terminado, debemos preparar el próximo plan con anticipación. Por cierto, ¿cómo has estado investigando acerca del dios maligno recientemente? Iena y Yu empujó suavemente sus gafas y una fina luz se reflejó en las lentes. Así es, como habrás adivinado, las raíces y los pies de ese tipo no pertenecen a este planeta. Si queremos atraparlo, tenemos que trabajar más duro. Al escuchar esto, el corazón de Yusu de repente se relajó mucho, mirando el significado de Iena y Yu, se estima que atrapó alguna pata de caballo del culto. De esta manera, cuando el Stary Ski Hunting Plan se lanza oficialmente, se estima que los Six Dao Immortals lo han manejado casi de la misma manera, y él hará todo lo posible para resolver el problema en Liuli. Preparado durante tantos años, finalmente es casi ese día. Oh, por cierto, hay una cosa más que tengo que decirte. Yuki, estoy embarazada. Ah, ¿embarazada? Entonces deberías prestar atención a tu cuerpo, no, y bien. Espera, ¿quién acabaste de decir que está embarazada? Yuki quedó estupefacto y su rostro formado por la niebla de sangre comenzó a temblar. Iena y Yu sonrió en la comisura de su boca, señaló su estómago y mostró una sonrisa maliciosa, ¿quieres percibirlo tú mismo? Yuki se equivocó, esto, esto, es broma. He estado duermiendo durante años, y los dos no tenemos eso en absoluto, eh. Como si recordara algo, el rostro de Yuki instantáneamente se volvió extremadamente extraño. ¿No lo haces? Los dos trabajaron duro y no ganaron la oferta, pero debido al talento diario de Iena y Yu, en otras palabras, cuando estás dormido, también puedes hacer cosas con dientes blancos. ¿En realidad tiene una habilidad tan asesina? Si se conoce al niño, se quedará sin palabras. En este momento, Iena y Yu cruzó las manos por la cintura y su rostro estaba lleno de sonrisas engreídas, aunque ella también estaba confundida sobre este asunto. Pero aún así fue muy bueno por el resultado. El primer hijo de Yuki nació de la niña Ben. Pero como fue golpeado, no podría ocultar el hecho de que estaba duermiendo en Yusu y le hizo algo. Pensando en esto, la sonrisa en el rostro de Nonoyu se congeló, y solo entonces vio la extraña mirada de Yuki. Bueno, mírate a los ojos, ¿no? Ejem, ¿qué, de hecho, puedo? Vínculo a la visión de la estrella roja verdadera a través del santo grial. Iena y Yu finalmente no pudo soportarlo y salió corriendo de la habitación secreta con un grito cubriendo su rostro. Dios mío, qué cosa tan vergonzosa, resulta que Yuki lo sabe aunque esté dormido. Al ver escapar a su amada niña, Yuki no pudo contener la risa, ya estaba reflexionando sobre la cuestión de nombrar a su hija en su corazón. Si es niño, se llama Takuya. Si es niña, se llama Shizuka. Diciendo, ¿de dónde viene su apellido Ayu? No digas ah, este apellido es bastante bonito. Mientras reflexionaba, Iena y Yu, cuyo rostro estaba sonrojado, fue y regresó. Yuki, Uchiha trajo tierra al castillo escarlata, diciendo que quería verte. ¿Eh? ¿Por qué está aquí? El chico Kakashi lo trajo, ¿verdad? Yuki se quedó atónito por un momento y luego reaccionó a lo que estaba pasando, escuchando este significado, la actitud cuando trajo la tierra debería ser muy baja, de lo contrario, no habría podido entrar al fuerte carmesín y por medio paso. ¿Puede tomar la tierra de esta manera? Le había contado Kakashi sobre Ruri, Este niño con tierra debe querer resucitar a la niña llamada Rin Bien. Aunque no sabía lo que estaba pasando, Yuki solo giró un poco su mente y adivinó las intenciones de Obito. Iena y Yu, ayúdame a preparar un caparazón, iré a encontrarme con el niño con Obito. Así es. No le digas a Hiushinai primero, hazle saber que, con su poco temperamento, ese niño definitivamente no podrá salir vivo de Crimson Field. U, y Ena y Yu empujó los ojos en el puente de su nariz y quería reír un poco en su corazón, así que soltó la mitad de su cuerpo, revelando a Hiushinai, que tenía un rostro oscuro detrás de él. Eh, tengo mal genio, ¿verdad? Ya que me odías tanto, entonces me iré. Hiushinapi sonrió y no sonrió, sus pequeños ojos estaban llenos de resentimiento, y después de hablar, se dio la vuelta e hizo un gesto. Yuki gritó apresuradamente. Oye. No lo hagas. Estoy bromeando. Pero era inútil que tuviera prisa, porque el cuerpo aún no se había despertado, no había ningún caparazón a su alrededor y no podía hacer nada ahora. Nuroyu frunció la boca y sacudió levemente la cabeza, llegó al engañoso Hiushinai a la habitación secreta y cerró la puerta. Iré a preparar el caparazón primero y ustedes dos hablarán primero. Oh, por cierto, Hiushinai, tienes que date prisa, ya estoy embarazada, eh. Los ojos de Hiushinai estaban goteando y miró directamente al ataúd no muy lejos, con una mirada increíble. No durmió durante años, ¿cómo hizo esto? Yuki, compuesto de niebla de sangre, estaba aún más avergonzado, si tenía pies, no podía esperar para elegir un pasillo de tres habitaciones con los dedos de los pies. Bueno, el tema del embarazo, no sé los detalles, probablemente hay en Aiyu para mí, bueno, ya entiendes la idea. No, no. ¿Qué entiendo? No entiendo lo que estás diciendo. Hiushinai sacudió la cabeza frenéticamente, pero sus mejillas sonrojadas ya habían revelado el secreto, diciéndole a Yuki que en realidad entendía todo. Después de todo, Hiushinai no es menos privado, bueno, dentro del Crimson Castle hay un mirador muy especial desde el que se puede mirar directamente al planeta azul a lo lejos. Por nada más, solo para hacer la vista más cómoda, Bloodnest colocó aquí un enorme telescopio. Aunque la tecnología del telescopio no es muy buena, todavía no es un problema ver el terreno del mundo ninja. Últimamente, el mirador recibe visitantes habituales que llegan puntualmente todos los días. Viste una túnica blanca holgada, tiene el pelo rojo y blanco, tiene los ojos cerrados y se niega a abrir. Tuk, 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 se escuchó el sonido de una serie de bastones golpeando el suelo. Oye, pequeño sonrojado blanco, corriendo para ver el paisaje de nuevo. Yuki se acercó con una gran sonrisa y se sentó al borde de Nagato. Nagato frunció el ceño y movió su trasero hacia un lado. Efectivamente, todavía odia a Yudou, especialmente después de despertarse y descubrir que se ha convertido en un vampiro, a Yuki no le importaron en absoluto los pequeños movimientos de Nagato, extendiendo la mano y tirando de su cabello, la acción parecía como si monos estuvieran buscando. Unos a otros para atrapar piojos, jaja, mírate, el pelo blanco es cada vez menos no está mal. Nagato se sonrojó y apartó la mano del cerdo salado de alguien con una palmada, oye. No te metas con mi peinado. Ven menos. Tienes un peinado de martillo. Yuki sonrió y extendió su mano, por cierto, ¿qué tal si usamos estos ojos de reencarnación? Con un físico de vampiro, mientras haya sangre en el estómago, no tienes que preocuparte por consumirte como adulto. Hablando del vampiro Nagato, frunció el ceño y bebió en voz baja, ¿aún quieres decir esto? ¿Por qué convertirme en vampiro? Yuki extendió las manos, ¿qué tal eso? ¿Quieres que te vea morir? Pequeño bastardo, la gente común y corriente no puede ser vampiro si así lo desea, aprovechas una ventaja tan grande e incluso dices cosas interesantes. Las decenas de miles de asistentes de sangre bajo el nido de sangre están todos mirando la cuota de vampiros, dijo Nagato Yuki, y se ahogó en el acto, pero, 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 pero no quiero ser un vampiro. Aunque estoy agradecido de que me hayas salvado, esto de repente se volvió así, yo, Yuki sonrió y sacudió ligeramente la cabeza, no tengas tantos prejuicios contra los vampiros, los días por delante aún son largos y tienes nuevos ojos. Puedes ver y pensar por ti mismo. Ya que estás fuera de la organización Xiao y del destino de las piezas de ajedrez, miremos el mundo ninja desde una perspectiva diferente. Ah. Por cierto, hablando de la organización Xiao, Nagato se mordió a los labios, queriendo decir algo pero no podía hablar, le tomó mucho tiempo pronunciar una frase, Yaiko, ¿qué pasa con Yaiko? Se enfrentó a esos tipos solo, debe ser difícil. Oh 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 ¿también dices que ustedes dos no tienen una pierna? Yuki fingió ser exagerado. Nagato explotó en el acto, saltó y gritó. Te estoy diciendo algo serio. ¿No puedes simplemente hablar en serio? Yaiko es mi hermano y no puedo dejarlo ir. Yuki aguzó las orejas con una mirada de disgusto, ¿eres un idiota? Puedo manejarte a ti y a Shiaonan, todavía puedo dejar atrás a Yaiko, ese tipo. Con mi cuerpo protector de núcleo sanguíneo, no importa cuántos problemas cause ese grupo de lib, al menos Yaiko puede dejar un respiro. Y tú y Yaiko, estas dos vacas te saludas, pregúntate. ¿Puedes ver la situación claramente sin pasar por esto? En comparación con ustedes dos que están inconscientes, es mejor para nuestra familia Shiaonan. Esto la última frase atravesó mi corazón. Nagato tropezó unos pasos sobre su pecho, su expresión era amarga al extremo. Durante este tiempo, también buscó a Shiaonan, pero no pudo hacer nada, porque esta chica ya tenía la forma de judo de adentro hacia afuera, y ya no podía acomodar a nadie. Piensa en tus propios pensamientos antes, reuniendo a las bestias con cola para derrotar el nido de sangre y recuperar a Shiaonan o algo así, Nagato solo se sentía tan avergonzado que quería hacerlo. Use los dedos de sus pies para cortar un pasillo de tres habitaciones en el suelo. Yuki sintió que las burlas eran casi las mismas, así que retiró su poder mágico, se levantó y le dio unas palmaditas en el hombro a Nagato y dijo. Está bien, vine a ti por algo. Más. Fuerte Escarlata tiene un invitado hoy, estoy seguro de que te alegrarás de verlo. Aquellos que pueden correr a Fuerte Escarlata como invitados, invitados. Nagato frunció el ceño, adivinando en secreto en su corazón. Salón del Castillo Escarlata. Obito se sentó en una silla, esperando ansiosamente la aparición del señor del nido de sangre. Desde que vino aquí solo con Kakashi, estaba preparado para lo peor. Siempre que pueda obtener el método para resucitar a Lin, incluso si paga su vida para traer la tierra, está dispuesto. Aproximadamente a las 8 de la mañana, Obito se sentó en el salón. Solo esperó, esperó, no fue hasta casi la cena que se escucharon una serie de pasos no muy lejos. Los visitantes eran dos hombres y una mujer, y los otros dos eran conocidos excepto el señor del nido de sangre en el medio. Después de sentir una mirada muy cruel, las esquinas de los ojos de Obito se movieron ferozmente. Este tipo Nagato ni siquiera murió. Y Shiaonan, este traidor. No hace mucho, tuvo una ola de sombra en Nagato, y al mirar las expresiones de las dos personas del otro lado, me temo que la forma de resucitar no es tan fácil. Yuki se acercó a Obito y se sentó, oh, raro, ¿no es este Obito Kun? ¿Por qué no causaste problemas en la organización Shiao y viniste a mi fuerte escarlata? Shiaonan a la izquierda resopló fríamente, HMPH. Supongo que quiero volver a conspirar, ¿verdad? Yuki, sugiero matarlo ahora para salvar a este bastardo de hacer un mal negocio en secreto. Nagato a la derecha miró a Shiaonan, y de repente parecía complicado, pero aún así asintió, así es, también recomiendo matarlo, es mejor eliminar este factor inestable lo antes posible. Obito, la hostilidad en este lado del nido de sangre no lo es. Oculto en absoluto, me temo que si no hay ningún señor del nido de sangre sentado allí y presionando, estas dos personas ya han estallado en llamas y asesinado, ¿verdad? Realmente no es tan fácil, aunque es difícil, todavía hay que hacerlo. Obito respiró hondo, calmó sus emociones y dijo lentamente. Quiero el arte de la resurrección, mientras me dé esto, estoy dispuesto a sacar todo de la organización Xiao y convertirme en un espiar en el nido de sangre. ¿Eh? ¿Espiar? Los tres yuki del lado opuesto parecían extraños, se miraron y ambos vieron la burla en los ojos del otro. Ejem, de hecho, a nuestro nido de sangre no le falta la inteligencia de la organización y los espías que se han infiltrado en ella. Su precio todavía es un poco bajo, dijo Yuzu con indiferencia. Obito frunció el ceño, de repente dejó la silla y se arrodilló en un asiento en el suelo, entonces usa mi vida como precio. Mientras pueda ayudarme a resucitar a Rin, incluso si muero en el futuro, no parpadearé. Por favor. Oh. Tu vida yuki apoyó su barbilla con una mano, su expresión llena de alegría. Detrás de ellos, aunque los ojos de Yaiko y Yaonan todavía estaban llenos de odio, también estaban sorprendidos por la actitud de bajo nivel de Obito. Es realmente persistente la persona que este bastardo quiere resucitar debe ser muy importante para él, ¿verdad? Ah, quiero ver que tu vida es realmente tan útil para el nido de sangre. Aunque no me faltan espías, es bastante bueno poder aumentar el bloqueo, ese tipo parece ser bastante deshonesto recientemente, y en realidad traté de encontrar el estilo de madera de tubo grande. En ese caso, Uchiha Obito, solo dame una sumisión satisfactoria y te informaré sobre el arte de la resurrección. Los ojos de Obito brillaron, y rápidamente levantó la cabeza y Griega preguntó. ¿Cómo se llama? Mientras pueda hacerlo, lo haré, Yuki lo interrumpió y dijo con una sonrisa. Quiero que regreses a la organización Xiao y ayudes a Uchiha a completar el plan Ojo de la Luna, y los Blood Nests Pies te encontrarán para atracar. Cuando llegue la hora de la verdad, alguien te dirá qué hacer. Oh, claro. También tengo un pequeño regalo para ti, espero que puedas usarlo, Obito tomó la pequeña botella que le arrojó Yuki, y cuando vio el contenido dentro, solo sintió un escalofrío en la espalda. De su columna corren directamente desde la parte inferior hasta la parte posterior de su cabeza. Esto, esto es, Obito se cubrió el ojo izquierdo y abandonó Crimson Ford con el corazón apesadumbrado. Aunque esta vez no obtuvo la técnica de resurrección que quería, tenía una esperanza real. El señor del nido de sangre le prometió que, mientras el certificado de nombre estuviera vigente, el arte de la resurrección se enviaría de inmediato. No se atrevió a pedir demasiado, ni siquiera a verificar nada. Mientras estaba sentado en el castillo carmesí, Obito siempre sintió que Shimuhyushinaya aparecería de repente en algún lugar, mirándolo con ojos llenos de odio, maldiciéndolo y matándolo por los medios más crueles. Esta es la debilidad del corazón. Si lo cambias a antes, Obito no tendrá mucha presión psicológica y no importa si muere. Pero ahora quiere intercambiar esta vida sobreviviente por el renacimiento de Rin, y definitivamente no puede morir hasta entonces. En la puerta del salón del castillo escarlata, Kakashi detuvo a Yuki. Little Witte Air vaciló durante mucho tiempo antes de decir. Tío Yusu, ese asunto de tomar tierra, puedes. Las cejas de Yuki se pronunciaron ligeramente, luciendo un poco disgustada, y antes de que pudiera decir algo, Xiaonan, quien sabía a su lado, habló. Jeje, cierra la boca. Kimushuomao y otros personajes darían a luz a un hijo así que no discrimina entre el bien y el mal. Kiki Kakashi, no olvidarás lo que hizo ese bastardo, ¿verdad? No importa cuál sea la verdad, no puede cambiar los errores que una vez cometió. El tono de Conan era sarcástico, y la cara de Kakashi se puso roja por un momento, pero no pudo refutar una palabra. Yuki suspiró y apretó suavemente la palma de Conan, Kakashi, soy muy optimista. Acerca de ti, no necesitas preguntar más sobre esto. Tengo mi propia decisión acerca de que Uchiha tome tierra. Puedes estar seguro de que después de la resurrección de ese tipo de Uchiha, habrá una mejor opción para el sacrificio de Kaguya en Otsuki, y el regreso de tu amigo a la organización Xiaono será un gran problema. En cuanto al asunto del arte de la resurrección, mientras el plan de caza del cielo estrellado esté abierto, estoy seguro de que encontraré una manera. Para eliminar los efectos secundarios. Ese niño tiene tantas ganas de resucitar a su pequeño amante, ¿por qué no quiero que Liuli realmente resucite? Con eso, Yuki le dio una palmada a Kakashi en el hombro y luego pasó tambaleándose junto a él. Kakashi permaneció aturdido en su lugar durante mucho tiempo, hasta que el sonido de pasos detrás de él desapareció por completo, y luego dejó escapar un largo suspiro. Oye, Obito, ¿qué puedo hacer para salvarte? Esqueactil de Esqueac. Sonó un sonido parecido al de una nuez pellizcada, lo que hizo que a la gente se le amargaran los dientes. De pie en una torre alta en el castillo carmesí, Jiushinai observó con intenciones asesinas mientras Obito se marchaba, se estaba conteniendo desesperadamente para no dar un paso adelante para matar al bastardo que mató al asesino. De repente, una palma se posó sobre su hombro. Jiushinai, si realmente quieres, no tienes que preocuparte por mi plan, ese tipo ya es una existencia prescindible. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que pierda su valor de uso allí y se convierta en un patético paria. Dijo Yusu seriamente, no quería ver a Jiushinai lucir tan doloroso y enredado. La palma en su hombro pareció darle a Jiushinai una fuerza inexplicable, y después de respirar profundamente unas cuantas veces, retiró su horrible rostro. Yuki, estoy bien, que así sea, que así sea. Después de tantos años, no sé cuántas veces te iluminaste, pero todavía no puedo dejarlo ir, luego murmuró Jiushinai, todo lo que una vez tuve fue destruido por ese tipo, lo odio, realmente quiero que muera. Pero cada vez que la intención asesina alcanza su punto máximo, me pregunto. Mátalo, ¿puedo obtener paz interior? ¿Estaría dispuesto a verme hacer tal cosa? ¿A quién se refiere este él, a los dos? Tienen una puerta clara en sus corazones, pero no están dispuestos a romper este asunto. Yuki sabía que este era el obstáculo más difícil en el corazón de Jiushinai y no podía hacer que ella lo olvidara. Veo la mirada dolorosa de Jiushinai, Yuki también está muy angustiado pero... Yuki tiene su forma única de consolar. Jiushinai, toma esto. Yuki agarró la palma de Jiushinai y le cortó el dedo para dejar caer una gota de sangre. ¡Hurra! Yuki, ¿qué estás haciendo? Jiushinai instantáneamente entró en pánico e intentó con todas sus fuerzas retirar su mano, pero su fuerza simplemente no era rival para Yuki. Después de que la gota de sangre cayó en la palma, rápidamente penetró y Jiushinai pareció sentir algo y su expresión se volvió muy extraña. Yuki sonrió levemente, aprovechando la pérdida de concentración de Jiushinai, se frotó suavemente sus suaves dedos, no te aconsejo que te vengues de inmediato, y mucho menos que abandones el odio. Para mí así son las cosas, nadie puede ofenderme sin pagar nada, no hay que pensar en nada más, mientras estés cómodo, no importa. Hice un medio ante sus ojos, y con esto, la vida de Uchiha Obito está en tus manos. En el futuro, si estás de mal humor, puedes torturar a tu enemigo e incluso matarlo directamente. ¿Qué tal, te gusta este regalo? Jiushinai volvió a sus sentidos y retiró la palma. Con rostro coqueto, y respondió con una voz del tamaño de un mosquito, HMM. Ella no pudo evitarlo y lentamente miró a Yuki. Ante esa mirada, caí en esa cara sonriente, ah, Yuki, este tipo siempre ha sido así. Siempre puede realizar todo tipo de acciones extrañas y consideradas en momentos críticos, según su lógica dominante. En realidad. ¿Cómo puede un hombre hacerle un regalo a una mujer? Pero no digas, después de recibirlo, Jiushinai realmente se sintió mucho más cómodo y la tristeza en su corazón no sabía a dónde correr. Yuki miró a Jiushinai con una sonrisa, sintiendo que el ambiente era realmente bueno ahora, tal vez podría avanzar un poco en la relación entre ellos, por lo que hizo una pregunta de la que se arrepintió inmensamente, por cierto, después de arrastrarme por hasta ahora, finalmente deberías reconocer a Naruto, ¿cómo te sientes? Ah, esto, la cabeza de Jiushinai bajó lentamente, como si hubiera hecho algo mal, yo, 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 yo y Naruto, Yuki hizo clic en su corazón, tenía una leve premonición de que no fue muy bueno. Todos ya estaban parados frente a Naruto, entonces, ¿qué estaban esperando? Siempre, siempre, como si recordara algo, Yuki jadeó y preguntó tentativamente. ¿Kusina, dónde está Naruto ahora? Jiushinai mostró una sonrisa avergonzada, ajajá, jaja, que, no es demasiado repentino. Accidentalmente lo dejé inconsciente y lo traje de regreso al Castillo Escarlata, donde ahora está encerrado en la Cámara de los Secretos. Yuki, no le digas a Nonowo, todavía no le he contado a Aries sobre esto. Eh. Y este descuidó. Yuki se cubrió la cabeza, sin saber realmente dónde quejarse, realmente eres tu propia madre. Y la habitación secreta, no hablarás de la que queda para tu período de sueño, ¿verdad? Kusina asintió tímidamente, bueno, esa habitación secreta no es bastante segura, solo pensaré, Yuki. Pareció pensar en la apariencia de Naruto cuando despertó, y su rostro estaba aún más llorando. Ah. Dientes blancos, la fuerza del pilar del hombre de nueve colas fue devuelta a Crimson Fort así, que se ve así, no muy bien, ¿verdad? Eh. Parece ser. Olvidé que era un pilar humano. Oh, Konoha probablemente será una sartén estos dos días, ¿verdad? Eso es lo que dije. Konoha. En la habitación secreta privada para dormir de Hyushinai, un pequeño cabello amarillo yacía sobre la tauda hablando solo. Los nueve lamas, dices, ¿qué me pasará? ¿Los malos que me secuestran me diseccionarán? ¿Qué actitud tienes, llevo dos días y dos noches encerrado? ¿Madre y Sakura no saben cómo es ahora? Es tan molesto. Hay alguien. A diferencia de la inquietud de Naruto, las nueve colas en el espacio sellado parecían particularmente tranquilas, tumbadas perezosamente en la jaula lamiéndose las patas, sin tomar en la situación actual aparentemente mala en absoluto. ¿Por qué, esta habitación está llena del olor de Hyushinai, cómo puede ese tipo lastimar a su hijo? Sin embargo, ¿cuándo vendrá ella a cuidar de su hijo, este pequeño cabello amarillo? Está a punto de ser encerrado enfermo. Justo cuando nueve colas seguía quejándose de una madre poco confiable en su corazón, una figura apareció en la habitación secreta de la nada, y Naruto fijó sus ojos, y sus ojos de repente salieron disparados del Dao. Esencia. Sí. Jefe Yuki. ¿Por qué estás encerrado tú también? Estallido. Con un sonido ahogado, había una bolsa de fumar en la puerta de la cabeza de Xiao Wang Mao. Yuki sopló el humo blanco en su puño y dijo seriamente. Pequeño Naruto, no tienes razón en esto, ¿qué quieres decir con que yo también estoy encerrado? ¿Sabes dónde estás ahora? Naruto sacudió la cabeza con una cara triste, su pequeña expresión parecía extremadamente agraviada. No te asustes cuando lo digas, el lugar en el que te encuentras ahora se llama Crimson Castle, que es la sede del Bloodnest, y este lugar no está en el mundo ninja, sino sobre la luna. ¿Eh? ¿La sede del nido de sangre? ¿Sobre la luna? Naruto se sobresaltó y saltó como un mono. No podía creer lo que acababa de escuchar, la sede del nido de sangre. Al cultivar con Hiraiya, Naruto había entrado en contacto con muchas cosas en el mundo ninja, y era muy superior a sus contemporáneos en términos de sentido común, y sabía lo que significaba esta información. Este es el mayor secreto del mundo ninja actual. El precio de esta información en el mercado negro es aterrador, y la serie de ceros en la recompensa es suficiente para cegar los ojos de cualquiera. Todos quieren saber dónde está la sede del nido de sangre, incluso si no son enemigos. Al menos pueden sentirse cómodos, pero en este sentido, el nido de sangre está bastante bien cubierto. En primer lugar, sabiendo que el charco de sangre de Crimson Fork tiene una marca de hechizo en su cuerpo, no hay forma de revelar la verdadera ubicación de Crimson Castle, y aquellos que intenten filtrar secretos morirán feo. En segundo lugar, actualmente hay ocho pasajes al Crimson Castle, y sólo la estrella roja verdadera está calificada para conocer y dominar su uso. Todos aquellos que pueden convertirse en verdaderas estrellas rojas son vampiros y, naturalmente, su lealtad al nido de sangre es evidente. Naruto estaba en trance, Yuki lo puso por los hombros y salió de la habitación secreta. A diferencia de la habitación secreta con poca luz, tan pronto como se abrió la puerta, el pequeño Wang Mao se sorprendió por el corredor lujosamente decorado del castillo carmesí. Nunca había visto un lugar tan magnífico cuando era tan grande. Quizás sólo en la familia Daimyo es así. Malo malo. No parece que el gran maestro sea tan grande. He visto al maestro, he visto al maestro Naruto. Un grupo de Blood Boys que patrullaban se detuvieron y se inclinaron respetuosamente nonagésimo ante los dos. Yai. Hola, hola. Sin embargo, ¿por qué me llamas joven maestro? Un gran signo de interrogación apareció en la cabeza del pequeño Mao Amarillo. Caminando por el espacioso corredor, había asistentes de sangre en el camino que inmediatamente se ponía de pie y se inclinaba cuando veían ambos, Yuki estaba acostumbrado a estas cosas, pero Naruto era diferente, inconscientemente se inclinó cuando vio a otros inclinándose. No habían pasado diez minutos antes de que Naruto se sintiera un poco dolorido. En cuanto al origen del nombre joven maestro, Youshu. No le respondió, y mucho menos le dijo dónde estaba el destino, solo le envió a Shiaorangmao una sonrisa significativa. Esta sonrisa hizo que Naruto golpeara un tambor en su corazón. Aunque no había visto a Yuki por un tiempo, aún reconoció la sonrisa. Y estaba extremadamente impresionado, y cada vez que lo veía, alguien seguramente tenía mala suerte. Los dos caminaron en silencio durante unos seis o siete minutos cuando de repente Yuki se detuvo. Oye, Naruto, recoge un poco tú mismo, te vas. Para conocer a la próxima persona que sueña con eso, supongo que no quieres que ella vea tu apariencia descuidada, ¿verdad? Ella. Podría ser, podría ser, Naruto frunció el ceño, su boca creció lentamente pero fue incapaz de emitir ningún sonido. Rápidamente se rascó la cabeza de erizo, tiró de su ropa arrugada y levantó el brazo para oler su axila. El rostro de Yuki se oscureció cuando vio la última acción, y estaba seguro de que esta acción fue aprendida por Hiraiya Sensei. El sed del pequeño Yeyou Mao, ¿no es la acción del maestro Zilaiya antes de entrar al horno? Es exactamente lo mismo. Oye, qué diablillo que no hace que la gente se preocupe. Yuki murmuró, extendiendo la mano para ayudar a Naruto a enderezar su cuello levantado, originalmente, ella quería que hiciera un trabajo de pensamiento para ti con anticipación, pero pensé en lo hice con cuidado y sentí que usted no parecía necesitar este tipo de cosas. Ella debería necesitar más trabajo mental que tú, ¿bien? Oh, pequeño Naruto, espero que no la culpes. Aunque es una cobarde, tienes que saber, su preocupación y amor por ti nunca se ve comprometido, y sus ojos siempre te seguirán dondequiera que estés. Ahora, adelante, ten una buena charla con ella. Yuki sonrió y frotó la cabeza de Naruto, empujando su espalda y enviándola suavemente hacia la puerta frente a él. Xiao Wan Mao asintió vigorosamente, se mordió el labio con fuerza, tratando desesperadamente de evitar que las lágrimas fluyeran por sus ojos, caminó hacia la puerta y la empujó con fuerza. En el momento en que se abrió, pareció haber una luz en el interior que picó en sus grandes ojos azules. Ah, dientes blancos, las lágrimas no se pueden detener. Oye, eso es mucho, estás aquí. Hyushina, cuidadosamente vestida, se sentó no muy lejos, con un vestido de monja con el que Naruto estaba más familiarizado. Le hizo una seña a Xiao Wan Mao, con una suave sonrisa en ella. Cara, pero si miraba de cerca, podía encontrar que la sonrisa de Hyushina era un poco nerviosa. Yuki le sacó la lengua a Hyushina y extendió la mano para cerrar suavemente la puerta. Hacer clic. Vaya. Yuki suspiró y solo quiso girar la cabeza hacia atrás, pero encontró una fila de chicas paradas detrás de él. Nonoyun, Conan, Terumi, Sanui, Yujito, Ino e incluso Azuki vinieron a hacer salsa de soja, los rostros de las chicas estaban llenos de curiosidad, si no fuera porque Yuki se detuvo allí, habrían estado acostadas en el suelo. Puerta y escuchas, ¿verdad? Además, sobre Hyushina y las chicas en el nido de sangre están chismeando mucho y todos quieren saber cómo se desarrollarán Hyushina y su hijo en el futuro. Uh, chicos, eso no es del todo bueno, ¿verdad? Yuki se rascó la cabeza, la sonrisa en su rostro parecía muy avergonzada, porque las chicas lo miraron con una mirada lastimera hasta que comió su ave y no duro. Bueno, Hyushina y no dijo que lo mantuviéramos en secreto antes, ¿verdad? En ese caso, como todos nos preocupamos por ella, es comprensible que podamos escuchar dos frases, ¿verdad?